De allá venimos de Caracas, la cordillera de la costa, y este embalse que está aquí, ah, yo lo conozco mucho, se llama Taiwaiwai, provoca cantarle una canción, Taiwaiwai. Allá está el municipio Sucre, capital Cagua, Maracay está, detrás de este cerro está Maracay, Maracay, Caicay, mi querida Maracay, mi querido Estado de Aragua, dónde está el gobernador Iseá, vendrán en aquella lancha, ah, aquí está el gobernador, primera vez es un subteniente gobernador, ¿te das cuenta? ¿Cómo está Iseá, Romero? Habló con el ministro Yodales, muy bien, mira, allá es municipio Sucre, ¿verdad? Y aquí estamos, en esta ribera de Taiwaiwai, en el municipio Zamora, capital Villa de Cura, que Villa de Cura nos queda, detrás de este cerro, mi querida Villa de Cura, dónde estarán a los vanos, y todos mis amigos de Aragua, bueno, esta es una zona muy rica Iseá, esta es una laguna, venía diciendo la ministra de Ciencia y Tecnología, la Nuri, que es una laguna tectónica, y forma parte de una cadena con el lago de Valencia, o Tacarigua, Usted está empeñado, en el lago de Tacarigua, ¿dónde está la Yubirí? Aquí viene Yubirí, Yubirí, ¿cómo está? Bueno, ¿y dónde está la Nuri? Por allá viene, brincando entre los árboles, Nuri Orihuela, bueno, Elías, déjalo por ahí escondido, porque ese tiene un plan subversivo, Elías Agua, está por ahí el ministro de Agricultura, el ministro Reyes, el general comandante de la guarnición de Aragua, ¿dónde estará? Allá está, Euclides Ramón, ¿no eres tú? Amador, Euclides, Amador Campo, Japón, ¿dónde está la arpa? ¿No la trajiste? Bueno, no te dígame, ¿cómo estás? Hombre, toca arpa de la buena, guariqueño, ¿no eres tú? Sí, mi señor, calabús. Comandante de la guarnición de Aragua, de la 4ª División Blindada, al pueblo de Aragua, vaya este abrazo, a la 4ª División Blindada, aquí estamos, siempre firme, estamos inaugurando hoy una obra extraordinaria, vean ustedes ahí está, 5 grandes bombas, aquí hemos invertido en año y medio, casi 100 millones de dólares, para ponerlo en dólares, unos cerca de 200 mil bolívares, perdón, cerca de 200 millones de bolívares fuertes, son inversiones, oigan bien, mis queridas amigas, mis queridos amigos, hay una crisis mundial, la oligarquía venezolana pretende decir ahora que yo soy el culpable, que el gobierno bolivariano es el culpable de la crisis de la cual Bush es el culpable, el imperio y el más allá de Bush, el modelo capitalista. Afortunadamente, aquí llegó hace 10 años y más la revolución bolivariana, y este gobierno, y ustedes, los trabajadores y el pueblo, hemos venido levantando al país, y hoy no tenemos nosotros problemas para continuar financiando obras como esta. Quiero decirles, ustedes deben saberlo, que en casi todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, la economía está paralizada, y eso es muy grave para todo el planeta. Jesse, por ahí está Jesse también, la caída de la economía de Estados Unidos en el último trimestre, Jesse, ¿a cuánto llegó? Menos 6%, Menos 6%, el general está bien enterado, porque es un general que estudia, estudia, hay que estar estudiando todos los días, estudiemos, 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 ¿ves? Menos 6% significa algo sumamente grave para una economía que es la más grande del mundo. Es como que a un avión se le apague el motor principal y le quede un motorcito prendido por allá, o a un barco que le funda el motor. Se le fundió el motor a la economía de los Estados Unidos. Eso es muy grave, no solo para los Estados Unidos, sino para todo el mundo. Aquí está este gobierno, aquí estamos nosotros, los venezolanos y venezolanas, y estamos navegando en el medio de la crisis mundial. Pero seguiremos navegando. Y esto que está ocurriendo aquí hoy es un ejemplo de ello. ¿Eh? Estamos inaugurando, vamos a prender las máquinas, ¿no es? Vamos pues. Ahora, déjeme explicar algo, brevemente. ¿Dónde está el mapa que tenían por ahí? Hay un croquis, Reyes, Reyes, el hombre de los mapas. ¿Cuántas veces pasaría Reyes, Reyes por aquí volando? Muchas veces, ¿eh? Reyes, Reyes, piloto, mira. Fíjense ustedes, a ver, la cámara. Ese como que está mejor, aquel está más grande, mire. Ajá. Hay para todos los gustos, para todos los tamaños. Fíjate. Nosotros estamos aquí ahora, ¿verdad? Oye, tengo un ruido, pero un ruido terrible aquí en el... Voy a quitarme esto, porque el ruido me está fastidiando mucho. Bueno, nosotros estamos ubicados en este punto, en el municipio Zamora, del estado Aragua. Aquí está la laguna de Taiwaiwai, es una laguna mágica, buena para los enamorados. Es una laguna, Teresita, buena. Te lo digo por experiencia. La laguna de Taiwaiwai, mágica, embrujada. Vamos a hacer un proyecto turístico, aquí le dije a ISEA, al gobernador, turístico. La ministra del turismo que tome nota también. Agro turístico. Esto da para muchos, ¿sabes? Por ejemplo, la acuicultura. Pesca, sembrar peces, en la laguna, y en pequeñas lagunas que se puedan derivar de ellas. Pequeños embalses. Aprovechar mejor el agua. El agua. Alguien dijo que las guerras del futuro serán por agua, y no por petróleo. Ojalá que no haya guerras ni por agua ni por petróleo. Pero el agua es esencial, lo sabemos, para la vida. Cuidemos el agua. Aquí estamos haciendo hoy una obra para cuidar el agua, para utilizarla mejor, para sacarle mejor provecho, y para restituir equilibrios ecológicos lesionados por los modelos desarrollistas del capitalismo y la explotación irracional. Bueno, estamos inaugurando hoy este trasvase. Vamos a sacar agua de Taiwaiwai para llevarla hasta el valle de Tucutunemo. Aquí. Son seis kilómetros, Yurí, ¿verdad? De tubería, que incluye 600 metros de túnel acá. 700 metros, perdón. 700 metros de túnel. Es un trasvase de la cuenca de la laguna de Taiwaiwai, que es la cuenca del lago de Valencia, porque la laguna de Taiwaiwai vierte sus aguas a Libia en el lago de Valencia, que es la laguna de... De Tacarigua. De Tacarigua. Bien. Ahora, como resulta que hemos tenido problemas en el lago de Tacarigua o de Valencia, ¿por qué? Por la pérdida del equilibrio, habían desviado el río Cabriales, que es de la cuenca del Pao a la cuenca del lago de Valencia, el incremento de la población y las aguas servidas cayendo sobre el pobre lago, contaminado, empezó el lago a reclamar lo suyo y a inundar poblaciones y barrios y urbanizaciones. Esto es una solución estructural. Al sacarle por aquí 3.000 litros por segundo a la laguna de Taiwaiwai, esos 3.000 litros no irán al lago de Valencia. Y restituimos de esa manera el equilibrio en el lago de Valencia, pero al mismo tiempo tenemos este proyecto para regar el valle de Tucutunemo, que está aquí. Aquí va el río Tucutunemo, ¿no? Vamos a regar este valle para incrementar la siembra y la productividad. Agua para la vida. Equilibrio ecológico. Es un proyecto de múltiples impactos, de múltiples impactos que podemos irlo explicando, bueno, sobre la marcha. Ahora vamos a comenzar el programa encendiendo los motores. ¿Cuántos son? Explícanos, Yubiri. Son cinco, de los cuales siempre funcionarán cuatro presidentes y uno de reserva. En los actuales momentos, bueno, ustedes procederán, junto con el ingeniero, a dar inicio a cada una de las bombas. ¿En cuánto tiempo se prenden todas las bombas? Cada tres minutos, pero usted le da inicio y después... Vamos a iniciar la primera, ¿a dónde? Sí, señor. ¿A dónde vamos? Aquí mismo. ¿Cómo es que te llamas tú? Beltrán. Beltrán Brühl. El venezolanito, nombre es criollito. El venezolano de esta tierra. Ascendencia austríaca. 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 Sí, señor. Pero naciste en Caracas. En Caracas en el año 45. ¿Eres ingeniero? Mecánico. Mecánico. Y estás laburando en... Aquí soy el director del proyecto de la parte hidráulica y la parte eléctrica. Ya. Yo conozco este proyecto, o sea, después que la ministra nos dio delante el proyecto, desarrollamos la ingeniería de detalle. De la ingeniería de detalle pasamos ya a la parte física, de la construcción, adquisición de los equipos, selección de los mejores proveedores. Y después de 18 meses de construcción continua, porque primero fueron unos 4 meses de ingeniería conceptual de detalle, etc. Tenemos la obra como ya la veo acá. Me decía la ministra que tenemos aquí ingeniería 100% venezolana. 100% venezolana. Esa es una cosa importante también que se ha venido desarrollando. La capacidad de elaborar proyectos, que aquí se había perdido. Se había perdido totalmente, ¿eh? Ahora estamos aprovechando, bueno, este recurso humano, que son ustedes ingenieros, qué mecánicos. Aquí trabajaron cuántos ingenieros hidráulicos, eléctricos. En total de ingenieros aquí trabajaron 56 ingenieros. 56 ingenieros, ¿y cuántos trabajadores de otras ramas? Llegamos, o sea, entre obreros, vamos a decir, lo que llaman mano de obra directa, llegamos a tener aquí 980 personas. 980 personas trabajando 24 horas. ¿Qué se trabajó acerca de dos años? 18 meses continuos, 18 meses, con fases ascendentes y descendentes, de acuerdo a cómo se ha ido planificando, en la construcción de la tubería, el tendido de la tubería, tendimos también el tendido eléctrico. Además, además trajimos electricidad, ¿de dónde? De aquí, de la parte de la suministración de Villa de Cuba. Creo que fueron, ¿cuántos kilómetros? 7 kilómetros, de línea eléctrica de 100 kilómetros. De 115 kilovolts. Y toda esta, ¿cómo se llama?, esta unidad transformadora. Sí, es de un transformador de 10 MDA, ¿verdad? Todos los equipos seleccionados aquí, comprados a través de empresas venezolanas establecidas aquí, en China se está establecido acá. Las bombas son también de bombas de Venezuela. Bien. Bueno, una obra, es la ciencia, la tecnología. Fíjense, esto es un ejemplo de lo que son los problemas que se solucionan a través del conocimiento, la ciencia y la técnica. El problema, la pérdida del equilibrio en el lago de Valencia. Es un problema. Inundaciones en Maracay, poblaciones enteras inundadas, familias damnificadas. Y luego, recuerdo todos los debates que dábamos, comenzamos a hacer un trasvase por allá en Los Guayos. Sí, señor. Es un trasvase que va para el Pau. Entre el trasvase de Los Guayos y este que estamos inaugurando hoy, le estamos sacando al lago 6.000, 7.000. 7.000 litros por segundo. ¿Ve? Aquel va hacia el Pau Cachinche. Pau Cachinche. Y esto viene... Hacia la cuenca del Tukutunemo. Y el envase de Camatagua. El río Tukutunemo le cae al río Guarico y va para Camatagua. Camatagua. Tenemos un desgaste progresivo, simultáneo, en todo por igual. En este momento, como ya se han hecho pruebas durante días, la bomba 1 es la que está en reposo. O sea, le permitimos arranque y pulse el botón verde. Es la primera bomba. Es la primera bomba. Bueno, como decía mi abuela y dice mi madre, en nombre de Dios. En nombre de Dios. ¿Ya? Ya. Como lo que llaman, hagan calores suaves. Para calores, ¿verdad? Que el acudir, que los tipos de corrientes no sean muy elevados, ¿verdad? Y eso no cumple la energía eléctrica en otras lugares y otras poblaciones. Claro. Asegurar el equilibrio. Y además, maximizar los recursos. Tenemos ahora la presión de los grandes de la bomba. Doscientos veinte libras. Doscientos veinte libras equivalen. Nosotros estamos venciendo una diferencia de costa entre el túnel y acá de ciento treinta y nueve metros. Doscientos veintinueve metros convertidos a presión, que son doscientos veinte libras. ¿Ya? Todo esto impulsa al agua. De acá, la tubería comienza aquí. Aquí, aquí, tubería. Aquí empieza ya el maricol. ¿Ya? Aquí empieza la tubería. Aquí empieza la tubería. De... Doscientos veintinueve metros. Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Dos pulgadas por siete kilómetros. Cuarenta y ocho pulgadas es el diámetro. Es el diámetro. Siete kilómetros. Siete kilómetros hasta la entrada de lo que es el costado. Esa son tuberías de acero. Acero al carbón fabricada en el país. Fabricada en el país. ¿Dónde se fabricaron? Se fabricaron chastateres de tuya. Qué bueno. Qué bueno saber que las estamos fabricando aquí. Y algún día... Y algún día todas estas máquinas las haremos aquí. Sí, señor. Tenemos que acerrar. ¿Cuarenta y ocho pulgadas es el acero venezolano? Acero venezolano. Acero venezolano. Bueno, Berta, nosotros tenemos que seguir. Acero venezolano. ¿Dónde estás viviendo tú en Caracas? Yo en Valencia. Valencia. Sí, porque tengo con esta empresa de ingeniería que es venezolana 100%. ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo cinco. Cinco. Saludos a tus mujeres, a tus hijos y a toda la familia. El último está tratando de la UNEDMA. ¿Qué estudias? Ingeniería de Petróleo. Yo en la vía del padre. Sí, señor. Un abrazo. La OTA es ingeniero industrial. Por los ingenieros. Nos hacen falta para seguir construyendo este país. Para hacer lo que sea. Para hacer la nueva ingeniería humana. El socialismo. Porque todas estas obras tienen que ser para el desarrollo integral del país y el desarrollo humano del socialismo. Dale un saludo a nuestro, a todos, a las mujeres y a todos los ingenieros, amigos de todo el país. Y los que trabajaron en esta obra es que los felicito a todos. Y a todos los trabajadores. Le voy a dar un aplauso a todos. Porque es posible esta maravilla. Maravilla, maravilla, maravilla. Bueno, estamos un poco descolocados. Creo que hemos perdido un poco de práctica, ¿no? Después de los meses de suspensión del programa por la batalla electoral. Ya yo le decía al ingeniero Bertrand. Es una obra para el desarrollo. Ahora continúan encendiéndose las máquinas como ya explicó el ingeniero, como explicó la ministra, ingeniera. Estamos comenzando a sacar agua de Tucutumemo. Nos despedimos de Taiwaiwai y dejamos la tarea pendiente al gobernador, a los alcaldes de aquí, ¿no? Del municipio Sucre y del municipio Zamora. A los alcaldes, al poder popular, a los ministros, para hacer aquí un gran proyecto agroturístico en Taiwaiwai, que es una laguna hermosísima, rodeada de pueblos trabajadores, de estas cordilleras del centro del país. El Valle de Aragua, el Valle de Aragua, rico por el agua, por la tierra, para la siembra. Hay que producir, decía Cleber Ramírez, alimentos, ciencia y dignidad. Y es aquí el agua, la tierra, la mano del hombre, de la mujer, el trabajo, decía Simón Bolívar y sea, en angostura. Tú lo sabes, vamos a recordar a Bolívar, cuya raíz ideológica, política impulsa al socialismo bolivariano. Decía Bolívar, he procurado, he pretendido, excitar, impulsar las dos palancas, las dos palancas del progreso de la nación. Y decía él, moviendo esos dos resortes, esos dos grandes resortes, para el progreso de la nación, obtendremos de los hombres lo más difícil, hacerlos honrados y hacerlos felices. Eso se llama hoy el socialismo bolivariano. Bueno, así que nos vamos ahora rumbo a Tucutunemo. De Taiwaiwai a Tucutunemo nos vamos con el agua. Agua para la vida, para la producción de alimentos. Vamos a ver el bellísimo Valle de Tucutunemo, aquí en el estado de Aragua. Mientras nosotros nos trasladamos, yo le doy el pase a Nayibé Molina, nuestra amiga y compatriota periodista, allá en el set principal. Y ya nos vemos allá. Nos vamos con el agua. Hacia Tucutunemo. Adelante. Así es, Presidente, y aquí lo esperamos. Ya cuando son las 11 y media de la mañana, entonces, ¿cómo podemos ver el agua que viene desde Taiwaiwai hasta acá? Acá precisamente en el valle del estado de Aragua. A mi lado se encuentra el ingeniero José Vicente Heredia, quien fue el jefe encargado del proyecto del túnel del trasvase. Una importante obra del gobierno bolivariano en esta zona. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad de presentar este proyecto de ingeniería, que es un orgullo de la ingeniería venezolana y de todo el grupo de 56 ingenieros que trabajamos directa o indirectamente en esta gran obra de ingeniería. Conversando con usted, antes de comenzar el programa, me contaba acerca de una situación que se encontró, una dificultad, si se quiere, geológica en esta zona. Cuénteme más o menos de qué se trata. Ok, como lo explicó el ingeniero Grull, este proyecto tiene unos parámetros hidráulicos y unos parámetros dependientes. El canal, el espacio que se dejó para pasar el túnel era especificado en el proyecto hidráulico. Era un canal de aproximadamente 100 metros de ancho donde debía pasar el túnel. Las rocas de Villa de Cura son una de las más complejas de Venezuela. Inclusive, algunos geólogos de hace 20 años dicen que es un bloque invertido. Cuando usted excava un túnel, normalmente, la cáscara superior es una cáscara que está suave, meteorizada. Luego, a medida que va profundizando la excavación, el suelo se va haciendo más, la roca se va haciendo más dura y luego hay que usar explosivos. El problema que se localizó aquí, estaba previsto en los estudios de geofísica, era que el centro estaba más blando, la roca estaba más blanda que la roca exterior. Entonces, fue al revés. La cáscara dura la conseguimos en los extremos, en la parte exterior del túnel y a medida que nos acercamos a la parte más, con mayor cobertura, conseguíamos la roca más blanda y con nivel freático. Esto obligó a que usamos todas las tecnologías disponibles en el mercado para poder excavar el túnel en un tiempo récord, como se hizo esta excavación en ocho meses, a razón de 100 metros por mes. Fue un problema en el cual participaron un grupo de ingenieros, tuvo unos proyectistas que han trabajado en el ferrocarril, estuvo el ingeniero Gianfranco Perry, el ingeniero Pietro Di Marco, hubo asesoría para este túnel, hubo que sea instrumentado por recomendaciones del doctor Roberto Centeno Werner y lo instrumentamos con tecnología de punta y pudimos medir todas las deformaciones que tenía y prever cualquier movimiento. Estas muestras fueron llevadas a la Universidad Central de Venezuela para que ya quede una recopilación histórica de la geología, porque es muy difícil obtener muestras a esa profundidad. Entonces, es realmente un hecho, un grupo muy grande de profesionales que participaron en este éxito final. Mi dinero, usted contaba que realmente se pudo construir este trasvase en un tiempo récord, pero háblenos de la parte humana. ¿Cuántas personas trabajaron con usted? Hable de ese personal que estuvo 24 horas al día, los 365 días del año. Fíjese, el personal que, incluyendo obreros y personal administrativo, técnico y humano que participó en la obra, es alrededor de 400 personas que directamente trabajaron las 24 horas del día durante toda la ejecución del túnel. Aquí hay dos horarios de trabajo. Las obras de la tubería y de la estación de bomba trabajaban en horario normal y las obras correspondientes al túnel eran 24 horas al día. También indirectamente se beneficiaron unas 2.000 personas, que eran las que traían suministro, la comida, el transporte, los alquileres. O sea, es un promedio directo de unas 400 personas durante todo el periodo y unas 2.000 personas se beneficiaron indirectamente sin contar la parte de beneficio de las comunidades que están en una zona que carecen de agua y que van a tener ahorita agua para riego. También quisiera que nos contara con respecto a la utilización del túnel. ¿No solamente servirá para transportar agua desde la cuenca del río, perdón, del lago de Valencia hasta el río Huarico, sino que también tiene otras funciones? Sí. Cuando nosotros, la ministra del Ambiente, fue presidente de Hidrocentro, uno de los problemas que se tiene con la sobreingeniería que se hace en el país es que muchas veces no se hacen con suficiente previsión. Fíjense ustedes, el producto regional del centro que viene de Valencia y va hacia Maracay, pasa por un túnel en la cabrera, un túnel que es casi del tamaño de la tubería. Si nosotros quisiéramos meter otro tubo, no pudiéramos. Entonces, como el crecimiento de las aguas del lago se debe al aporte de aguas que vienen de otras cuencas, que es el agua que consumimos las personas que vivimos en la cuenca, cada vez que aumente la población va a aumentar el consumo de agua y van a llegar más efluentes al lago de Valencia. Entonces, ¿qué pasa si dentro de 20 años la población crece y se aumenta la demanda y hay que sacar más agua? Hay que hacer otro túnel. Nosotros no tenemos que hacer otro túnel. Los ingenieros que nos sustituyan dentro de 20 años tendrán un túnel con una capacidad suficiente para hacer una, dos o tres ampliaciones. Además, fíjense el caso de muchas tuberías como gas, fibra óptica, que tienen que pasar por otro lado porque no pasan eso. El túnel, por instrucciones del administrador, se mandó a hacer con la capacidad tal que pudiera ser usado para pasar tuberías de agua potable, tuberías de gas, tuberías de fibra óptica y múltiples servicios, inclusive hasta eléctricos por esa parte, porque hay una limitación de las líneas eléctricas que están en la fila. Entonces, otra manera de traer la electricidad sería a través del túnel. O sea, fue una instrucción precisa que fuera una obra multiuso y con proyecciones a más de 50 años. Ahora, esta es la primera etapa del proyecto que beneficia a la parte baja de los valles de Tucutunemo. ¿Cómo la segunda etapa que establece? En la segunda etapa, en la salida del túnel, va a haber una obra de captación. Esa obra de captación va a tener una estación de bombeo mucho más pequeña, mucho más práctica, mucho más económica, que va a servir para regar la parte alta de las cuencas. Y entonces, es posible que sea simplemente una bomba que a través de la tubería tenga varios puntos, como son los puntos que se dejaron desde Taiwaiwai hasta la entrada del túnel, siete puntos de toma. Y esos siete puntos, los productores agrícolas se pueden conectar y tener agua para riego, eso sí es importante, es para uso solamente agrícola, no es potable, aunque podría ser potable en un futuro muy lejano, para tener ese punto de riego distribuido por la zona. También quisiéramos conocer, usted nos contaba que también el proyecto, si se quiere, evidentemente tiene que ver con la parte de organización de la comunidad. Hemos podido notar, desde que estamos acá, preparando todo lo que es este hermoso proyecto, o para sacar al aire lo que es este hermoso proyecto, cómo las comunidades se han organizado en diferentes consejos comunales, mesas técnicas de agua, para precisamente tener el beneficio del agua para riego. Bueno, mire, aquí hay una, aquí yo la llamo una heroína de las mesas de agua, que junto con el Ministerio del Ambiente y la coordinadora de la cuenca, la ingeniero Luigina Celcio, ha sido la ingeniero Mayra Núñez. La ingeniero Mayra Núñez, además de su responsabilidad técnica de construir, de inspeccionar la construcción de la estación de bomba y la tubería, fue la persona por el Ministerio del Ambiente, que junto con la ingeniero Celcio, por la instrucción de la ministra, llevaron el trabajo social de las comunidades. Ese trabajo social tuvo, tuvimos una colaboración sumamente estrecha. Yo diría que fue tan estrecha que las personas que trabajaron aquí, que son de la misma comunidad, inclusive los sindicatos, parece mentira, con tanto problema sindical que había, en esta obra no hubo ni un solo problema sindical. Desde el principio nos reunimos, llegamos a, llegamos y le explicamos cuáles eran las consecuencias, y yo creo que es una de las obras con más paz sindical que ha existido últimamente en esta región. Y yo creo que la prensa, usted lo puede chequear por la prensa para que vea, hay cosas que ha habido demasiado problema y esta obra hubo, hay que agradecer los trabajos sociales de la gente del Ministerio del Ambiente y del ingeniero Mayra Núñez, que es la corresponsable conmigo en la parte de ejecución técnica del proyecto. Hábleme acerca de la responsabilidad que han tenido las instituciones. En el Ministerio del Ambiente ha sido el primero, y en el medio, la primera, la primera, la primera, la primera, la primera. Cuénteme, ¿qué otras instituciones se han tenido que hacer para la consolidación de esta primera etapa? El, usted sabe que cuando el Ministerio es el papá, siempre, siempre hay un hijo que se le escapa, y ese hijo se llama Hidrocentro. Hidrocentro es posiblemente la gente que más ha trabajado y la que menos se menciona, porque ellos hacen ese trabajo de hormiguita que uno no ve. Muchas veces yo le conversaba al ingeniero Mayra y le decía, oye, qué difícil es tu trabajo, y ella me decía, qué difícil es tu túnel. Y yo, no, es que yo, los problemas técnicos yo los puedo solucionar, el problema humano es más difícil, o sea, la gente tiene una forma de ser, una forma de pensar que a veces, este, si uno les explica las cosas, colaboran como colaboró esta comunidad con este proyecto. Y yo debo decirle que Hidrocentro, con sus mesas técnicas de agua, la ingeniero Luigina, que se llevó todos los regaños, porque esto siempre se lleva uno los regaños por cuando las obras no están en el tiempo reglamentario. Afortunadamente, esta obra pudo estar dentro de los límites establecidos. ¿Qué se establece para dentro de, va a haber reuniones de ustedes con las diferentes comunidades, tomando en cuenta de que hay entre siete a nueve puntos de riego con respecto a los diferentes productos? Sí, aquí el trabajo, el trabajo yo creo que ese trabajo existía anteriormente, o sea, no estaba tan consolidado como lo han hecho ahorita. Pero, el personal de Hidrocentro, el personal del ambiente, y en este caso, la representante, digamos, el interior que la ingeniería y el pectora de la parte de la turía, que es el mayor de la turía, creo que sigue llevando ese trabajo, porque en la segunda etapa, sí aquí hubo colaboración de la comunidad. En la segunda etapa se necesita mayor colaboración de la comunidad para llevar exitosamente el proyecto a feliz término. Ingeniero, ya estamos escuchando la bajada del agua desde el embalse. Ya dentro de, ya explican un poquito eso de que explicaba también el presidente de la República por respecto a ese encendido de bombas, tomando en cuenta de que son cinco. Bueno, mire, la verdad es que son cinco bombas, pero solamente cuatro trabajan para completar los 3.000 litros por segundo. Hay una cosa importante, el agua que llega a Taiwaiwai con un pretratamiento de la planta de Taiwaiwai, llegan los expruentes de Maracay, de Turmero, llegan a Decagua, llegan a esa planta, y hay un pretratamiento donde se ha vertido la laguna de Taiwaiwai. Ese pretratamiento la deja en calidad de uso agrícola. Lo importante de esto es que el agua, para poder purificarse, tiene que airearse. Tiene que tener, las bacterias anaeróbicas deben trabajar. Eso se logra provocando la oxigenación. Una de las cosas importantes del túnel es que el túnel está diseñado para que el agua se oxigene. Luego en el canal de disipación va a continuar esa oxigenación. Cuando el agua que toma la planta, y en eso son expertos la gente de Hidrocentro, que toma la planta de Bombeo, Allenta y Waiwai, con respecto al agua que llega aquí, esta agua que llega aquí es un poco más pura desde el punto de vista de fines agrícolas, por el proceso de oxigenación que va sufriendo en el camino. El caso que usted comentaba en estos momentos, con respecto a que quizás dentro de poco esta agua que está bajando en estos momentos por aquí no solamente va a servir para riego, sino también para consumo humano. ¿Cómo sería eso? Bueno, es una cosa muy importante. A veces nosotros nos olvidamos que las aguas que llegan, por ejemplo, a la presa, al sistema de tratamiento del PAO, la balsa, son aguas que muchas veces son parte del trasvase del agua de Valencia. Entonces, en ese proceso del río, allá se van purificando. Cuando llegue el trasvase, toman unas plantas de tratamiento y ahí las potabilizan. O sea, el objeto de esto no es potabilizarla, pero en el futuro esa es una opción que yo creo que el Ministerio del Ambiente nunca descarta. De hecho, creo que la gente de Hidrocentro tiene pensado hacer una pequeña planta potabilizadora para consumo interno en la estación de bomba. ¿Y cómo se haría en el caso de las temporadas de invierno y en las temporadas de verano? ¿Funcionaría de igual manera? Fíjese, en la temporada de lluvias hay mayor cantidad de fluentes llegando al lago, no solamente de fuentes, sino al agua de la escorrentía, de la lluvia. Entonces, en esa época es cuando el trasvase va a funcionar con mayor importancia. Ahí su uso no sería ya como riego porque estaría lloviendo, sería como sacar las aguas de la cuenca, realmente trasvasarla. En la época de verano hay que esperar un sistema de equilibrio hídrico, como decía el presidente, que cuando se llena Taiwaiwai rebasa el lago de Valencia. La idea de este sistema es evitar que las aguas se devuelvan al lago de Valencia a través del sistema hidráulico que existe. Entonces, lo importante de toda esta situación es que nosotros podamos tener en la época de sequía ese equilibrio. Si el agua se va a pasar al lago, bombearla. Si no se va a pasar el agua, bombearla según las necesidades de agua de la comunidad. Definitivamente un proyecto emblemático del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, la construcción del sistema de riego para los valles de Taiwaiwai y Tukutunemo utilizando las aguas del transversa. Ingeniero, quisiera seguir conversando con usted porque el todo de Venezuela nos está viendo en este momento. Quisiera que me comentara, ¿acá en esta zona central del país hay otro transversa? Sí, el programa del Ministerio del Ambiente es complejo. Existe un trasvase que es el trasvase de los guayos. El trasvase de los guayos toma directamente el agua del lago de Valencia y la manda a la cuenca de Cogedes a través del río El Paito. El trasvase de Taiwaiwai toma el agua de Taiwaiwai y la manda a la cuenca del río Tukutunemo evitando que se recicle al lago de Valencia porque no se logra nada si los efluentes llegan directos. Fíjense en un concepto, los efluentes se toman, se llevan a la planta de tratamiento y pretratados se van a la laguna, de ahí se usan para riego. Entonces, como la laguna tiene excedentes, rebasa al lago de Valencia. Se está unos 30 metros por encima del lago de Valencia y las aguas van por un sistema hidráulico de hace muchos años unos ríos, se devuelven al lago de Valencia. La idea es que no se devuelvan. ¿Se tiene planteado desde el Ministerio del Ambiente hacer otro proyecto de este tipo en algún otro lugar? Bueno, según la información que maneja el Ministerio del Ambiente, el equilibrio hídrico en los próximos años debe ser contrarrestado con este sistema diseñado. Sin embargo, evidentemente que como fue diseñado el sistema de bombeo, pudiese ampliarse en cualquier momento en la misma estación. Hay un dato interesante. La altura hidráulica que se bombea aquí es la misma que hay hacia el embalse de Suata. O sea, que se pensó en muchas cosas. Puede existir un equilibrio hídrico macro en la zona según los criterios del Ministerio del Ambiente. Es importante recordar que estoy haciéndole una propaganda del Ministerio del Ambiente donde ellos son especialistas. Mi especialidad es la parte de geología y túneles, pero todos nos hemos integrado tanto a este proyecto que realmente conocemos bastante hasta los temas que no manejamos. Bueno, ingeniero, ya está por llegar el presidente de la República Bolivariana de Venezuela a esta hermosa etapa de este trasvase que va a llenar de vida toda esta zona, la zona sur de los estados huáricos y el estado aragua. Pero quisiéramos seguir conversando con usted y tocar más la parte humana. Usted como venezolano, como ingeniero, ¿cómo se siente al haber logrado, además con un equipo de venezolanos también, este logro magnífico y además el tiempo récord de la construcción del túnel? Bueno, mire, yo decir una cosa, me siento orgulloso, es de ser ingeniero venezolano. Los ingenieros venezolanos, yo creo que somos las personas que más han hecho por el país, pero no se ve porque realmente las obras cuando se construyen, nadie sabe que para encender esa bomba se requiere un gran esfuerzo humano, un gran esfuerzo de ingeniería. Yo pienso que respetando las ideas, las afiliaciones que cada venezolano pueda tener, o cada ingeniero venezolano pueda tener esto toditos, hoy tenemos que sentirnos orgullosos porque pudimos hacer una obra absolutamente venezolana. Bien, muchísimas gracias. Vamos a darle el pase porque ya el presidente de la República Boliviana de Venezuela se encuentra acá. El agua ya está bajando y el presidente está precisamente haciendo un recorrido para verificar toda esta zona. Presidente, adelante. De nuevo, en el Valle de Tucutunemo. ¿Qué significará eso? Perdón. ¿Qué significará eso, Iseas? Tucutunemo. Tucutunemo, Río Grande, pero también hay una... Bueno, vámonos, vamos a ir rodando. Ese camión que va ahí, Felicia, mueve el camión. Ajá. Felicia, el camión ese que va ahí. Algunas investigaciones que se han hecho que supuestamente habla de... Elía está aquí. Elía está aquí, amigo. Este tipo de suelo... Mejor dicho, ¿qué tipo de suelo es este? Diciendo que varía de dos a cuatro. Mira, compadre, dame, por favor, pásame esa matica ahí. Arranca un pedacito, no todas, no. Arriba un pedacito. ¿Tú sabes qué es esto? Mastranto Sabanero. Mastranto Sabanero. ¿De dónde eres tú? Cabruto Estado Guario. Ah, te llanero de Lorino. Menos mal que le hice la pregunta a él. Porque si le pregunto a Isega, a lo mejor no sabe. Porque este como es de aquí, del centro. Mira, esto se lo echan a las mujeres del llano. No hay perfume mejor que el Mastranto de la Sabana. Mira, huele. Yubiri. Te lo regalo ahí. Ah, Mastranto de la Sabana. Ah, pregúntale a Jessy a ver si él sabe. ¿Qué va a saber Jessy de eso? Mastranto Sabanero. Mastranto Sabanero. Y aquella, aquella Jessy, esa otra que está ahí. Ah, ok. De ahí sí no. ¿Cómo están esos bomberos de Aragua? ¿Cómo están los bomberos? Ahí viene el agua, compadre. Llegó el agua a Tucutunemo. ¿Qué tipo de suelos son estos? Dos, presidente. En promedio. Mira cómo va el agua. Mira cómo va el agua, Vale. Cuidado, compadre. Mira cómo va chorreando el agua. Llegó el agua. Llegó el agua al valle de Tucutunemo. Mira qué belleza. No hay una cámara que agarre esta vista. No, no, no. Esto que estoy viendo yo. Esto que yo estoy viendo. Mira qué belleza. ¿Qué velocidad llevará esa agua ahí, Sea? Mira, estoy calculando aproximadamente unos 10 metros por segundo, mi comandante. Lo cierto es que vienen 3.000 litros por segundo de agua. Sí, señor. Qué maravilla. Esto merece un aplauso. Y la pendiente va mucho más rápido, por supuesto. Bueno, ahí viene bajando el agua de Taiwaiwai a Tucutunemo. El agua para este valle. Un valle con tierra en promedio tipo 2, pero hay tipo 1 también. ¿Ah? Sí, hay tipo 1. Tipo 1. A ver, ¿cuántas hectáreas tenemos aquí? Bueno, debo decir que estamos en una extensión de tierra, aquí por donde desemboca el túnel, allá está el túnel, un túnel de 700 metros, dijimos, ¿no? De largo, ¿no? Que trae el agua de aquella cuenca, la del lago de Valencia, Tacarigua. Tacarigua, ¿no? Tacarigua. Y lo trae a esta otra cuenca, que es la cuenca del río Huarico. Aquí va el río Taiwaiwai que le cae al Huarico. Bueno, ambos son de la cuenca, son de la cuenca del Orinoco, ¿verdad? Van para el río Orinoco. Ahora, ¿qué ocurre? En esta extensión de tierra, ¿eh? Que es tierra de la nación, hay que insistir en esto. Mira, Felicia, mueve ese camión un poquito más rápido. Mira, este se montó en un carrito, ¿vale? Oye, préstame ese carrito, compadre. No, no, se fue, ¿vale? ¿Ah? Estaba gozando un... Mira, se van a caer para el agua, el del carrito aquel. Bueno. Entonces, decía yo, tierra de la nación, en eso hay que insistir. Las tierras son de la nación. Tierra nacional, la tierra es propiedad social. Nadie puede decir, no, esta tierra es mía y yo voy a tumbar ese cerro. O voy a quemarla. O voy a sembrar aquí, este... ¿Qué sé yo? O voy ronco y sea, no puedo ni cantar ya, ¿vale? O voy ronco, ando con la garganta un poco afectada. ¿Qué será? No hemos descansado nada. ¿Y para qué? Decía Fidel hace poco, me decía, Chávez, nuestro descanso será la tumba. En la tumba descansaremos. Mientras tanto, lucha y lucha por el agua, por la vida, por los alimentos y la dignidad y la felicidad de todo este pueblo. Entonces, aquí hemos recuperado esta tierra, ¿verdad? ¿Son cuántas hectáreas? En todo el valle hay 2.600 hectáreas. Sí, pero estoy hablando de... 320. 300 hectáreas que estamos... Hemos tomado aquí. Vean ustedes esa maquinaria. Esa maquinaria es para... Una unidad de mecanización de Pedro Camejo. Una unidad Pedro Camejo. Esos tractores que están allí. ¡Eh, papá, compadre! Esos trabajadores que están allí no van a ser explotados por nadie para volverse ricos. No. Propiedad social en manos de los trabajadores. ¿Para qué? Para prestarle apoyo a todos los productores de este valle. A los comuneros. Aquí están haciendo una comuna. La comuna de Tucutunemo. Llegó el agua para la comuna de Tucutunemo. Como producción agrícola, maquinización del campo, tierra para todos, agua para todos, alimento para todos. Allá arriba hay una mata de ají. ¿Te acuerdas del dicho? Allá arriba de aquel cerro tengo una mata de ají. Donde van unos pollitos y dejan un regalo para ti. Ajá. Allá arriba, mira. Fíjate, como uno tiene que pensar en todo. Mira que valle tan bonito. Pero fíjate. Esos cerros, tenemos que poblarlos. ¿De qué, Incea? Ah, pero estoy hablando de eso. Poblarlo de árboles. ¿Por qué? Porque lo que hay es... Bueno, como no hay unos arbolitos ahí. Pero ahora que tenemos agua, uno debe ir a sembrar allá. Se abre un hueco profundo. Se lleva tierra negra, tierra buena, porque esa tierra es arenosa, arcillosa, la de los cerros. ¿Verdad? No ve que se ha venido todo hacia el valle por la lluvia durante siglos. Esos cerros están lavados. Y el humus está aquí abajo. Estas son valles aluvionales. Pero hay que llevarle ahora al cerro algo de lo que él dio durante tanto tiempo. Un poquito de humus. Allí se abre un hueco. Se abona. Abono orgánico. Y se siembran ahí. Yubirí, ¿cuántos árboles crees tú que pueden caber ahí? La misión árbol. No, aquí. Yo digo aquí, ahí en el cerro. Ahí se pueden sembrar. ¿Qué tipo de árboles? Cualquier tipo de árbol. Y va y se riega. Tienen que ser árboles propios de la zona, presidente. Correcto. Árboles propios de la zona. Pero hay que hacerlo. Tomen nota y hagámoslo. Cuando yo vuelva aquí y necesitarme y sea pronto. A visitar la comuna con más tiempo. Yo quiero ver ya que haya comenzado la reforestación de estas colinas. Bueno, estamos llegando. ¿A dónde vamos ahorita? Ah, vamos hasta el túnel. Vamos rápido hasta el túnel. Estamos llegando. ¿Y dónde está el set? Ah, le pasamos a un lado. Al set. ¿Y por este camino vamos para dónde? Al campamento de la obra. Campamento de la obra. Estaba el cerro donde viene la obra. Epa, compadre. Oye, comadre. ¿Cómo está ese pueblo de Aragua? Gaddafe de Aragua es esta, ¿no? El centro, perdón. El centro. Ve, mira cómo sembraron aquí. ¿Qué mata es esa? Eso es lo que llaman garbancillo y trinitaria. Garbancillo y trinitaria. Que ayudan a retener el caluz. Y ahí están floreando. Además, eso se va a poner bonito. Hay que sembrar más trinitaria por todo esto. Porque la trinitaria es muy buena para este tipo de tierra. Este de aquí arriba, ¿no? Que es como arcilloso. Y cómo florea la trinitaria. Hay trinitaria de todos los colores. Se pueden sembrar hasta más arriba. Sí, Presidenta. ¿Eh? Y allá, en el caluzito, ahí tembrado Betiber, que es también para la retención de taludes. Bueno, aquí. Esta es la boca. La boca sur del túnel. De 700 metros. Sí, de la derecha. Siga el camión. Ahorita, o sea, que ahorita viene el chorro de agua así y nos lleva. No, no, no. Es una piscina. Ah, ok. Vamos, ¿no? Yo pensé que iba a venir el chorro de agua aquí. No, pues yo le doy la vuelta así. Yo soy... Nos bajamos aquí. Nos bajamos aquí. Y continúa al canal disipador que va hacia el río. Ahora, por aquí no va a salir agua nunca. No, no. Correcto. Vamos a ver. Oh, qué belleza. Qué sabrosura. ¿Qué profundidad tenemos aquí? Cuidado. Cuidado, te caes, gordo. Para allá, para abajo. Qué profundidad. Qué profundidad tenemos aquí. Bien, entonces ustedes están observando. Dos metros. Al comandante Chávez, quien ya se encuentra haciendo todo lo que es este recorrido por el proyecto trasvase de los valles de Tucutunemo. Ya el presidente Chávez se encuentra con nosotros para verificar que esta obra, otro logro del gobierno bolivariano, se vea realmente plasmado en la verdad de la sociedad venezolana. A mi lado se encuentra la señora Juanita Pérez, quien pertenece a las mesas técnicas del trasvase de Taiwaiwai, valles de Tucutunemo, a quien le queremos preguntar la experiencia que ha tenido precisamente en el beneficio de tener agua en esta zona. Señora Juanita. Buenos días. Gracias por la oportunidad que nos están dando, ¿verdad? En este momento, mi relación con las mesas técnicas del trasvase nace, ¿verdad? De la inquietud que tuvimos nosotros, de las necesidades que teníamos en el valle, ¿verdad? Entonces se nos invitó por medio de la ingeniera Mayra y su asistente Ení, ¿verdad? Estas personas verdaderamente nos abrieron unas puertas a nosotros para conformar esas mesas y las necesidades que había entre Taiwaiwai y Valle de Tucutunemo. Entonces, de allí nacen las mesas técnicas del trasvase de Valle de Tucutunemo. ¿De qué manera se han podido...? Mira, así como están aquellas casitas allá, ¿me están oyendo? Así como están aquellas casitas allá, ¿cuántas casitas se pueden hacer en la pendiente? Con pequeñas terrazas como esas, ¿eh? ¿Para qué? Para no ocupar con viviendas e instalaciones de procesamiento de la producción primaria que deben montarse aquí también y por eso es importante que traigamos electricidad, que traigamos gas para el desarrollo integral de este valle. ¿Cuántos habitantes tiene el valle? ¿Cómo está? El presidente Sáenz está rodando tu música, siendo el récord... La parroquia de Tucutunemo. Ha sido realmente gratificante la experiencia que se ha vivido y veníamos conversando con la señora Juanita Pérez, quien pertenece a la comunidad de Los Cortijos del Valle de Tucutunemo. Señora Juanita, usted me comentaba de su experiencia. Ahora cuénteme cómo se organizaron ustedes precisamente en estas mesas técnicas de trasvase. Bueno, como te seguía diciendo, ¿verdad? Nace de la inquietud de las necesidades que teníamos y entonces tenemos una oficina del Ministerio de Agricultura y Tierra en El Cortijo, ¿verdad? Y la ingeniera Mirna allí también del Ministerio. Se empezaron a hacer reuniones, o sea, fue naciendo, como te dije, con las inquietudes. Nos fuimos reuniendo, se fueron agregando personas con conocimiento de la misma comunidad, de las mismas mesas técnicas, por la parte de ambiente, por la parte de tierra, de salud, ¿verdad? Y entonces estaba el convenio de Cuba-Venezuela, también ayudó mucho, ¿verdad? Nos fortaleció mucho porque ellos tienen bastante conocimiento con referencia a las tierras. Entonces, desde allí ya veníamos, empezamos hace seis meses a hacer ese trabajo, porque ya tenemos más de ocho meses ya con esas propuestas que tenemos hoy en día, ¿verdad? Que ya es un logro, por lo menos, en propuestas. Entonces, eso nace de las inquietudes y las necesidades nuestras. Bien, el presidente ya se está acercando al ser principal de este aló presidente 325, desde el Estado de Aragua, precisamente él verificando y constatando la magnitud de esta impresionante obra que da beneficios al pueblo venezolano, como es el propósito del gobierno del comandante Chávez. Todas las instituciones del Estado sean esos presentes acá, en este hermoso valle de Taiwaiwai, acá en el Estado de Aragua. Vamos a continuar conversando con la señora Juanita, quien también pertenece al Banco Comunal Luz Brillante. Señora Juanita, hoy también vas a recibir, y estamos viendo en estos momentos en pantalla, unos tractores, además de esos rastras. Cuénteme, ¿cómo se realizaron ustedes, precisamente en el marco de lo que significa el poder popular, el empoderamiento del pueblo, para obtener estos beneficios? Bueno, vuelvo y te repito, nace de ahí, ¿verdad? Nacen todas las inquietudes allí y ya se venía planificando con ese convenio Cuba que se hizo toda esta, un diagnóstico de necesidades, ¿verdad? Y ya se había implementado que hacía falta maquinaria, porque muchas de las maquinarias son de personas de partes privadas, y no cubrían verdaderamente a la necesidad del pueblo, ¿verdad? Sobre todo de los agricultores. Entonces, de allí que se va complementando esa necesidad, bueno, y para hoy en día es un logro que vamos a recibir satisfactoriamente esas máquinas. Mira, que ya fue un hecho, ¿verdad? Y que bueno, gracias a nuestro presidente, gracias a esta revolución bonita. Muchísimas gracias. Ya estamos recibiendo al presidente de la República Bolivariana de Nacional, el comandante Chávez, quien ya se acerca para acá, para esta transmisión que estamos haciendo de este aló, número 325. Presidente Chávez, un gusto tenerlo acá en el estado de Aragua. Hola, aquí ven, ¿cómo estás? Sí, señor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No, señor Zuliana. ¿A todo es Zuliana? Sí, señor. Saludamos desde aquí a todo el pueblo de Aragua, pues. ¿Y tú trabajas dónde? En Vive Televisión. Vive Televisión. Sí, señor. Vive Televisión, el Canal 8, venezolano, están transmitiendo. El Sistema Nacional de Medios Públicos. Sistema Nacional de Medios Públicos. Sí, señor. Eso es muy importante, sobre todo, porque tenemos que ser, los medios nuestros deben ser medios informativos, pedagógicos, y para contribuir a formar la conciencia del deber social, la conciencia socialista, porque los demás medios son del capitalismo. Así es. Y ellos pregonen el individualismo, el egoísmo, el consumismo, y todos esos vicios capitalistas. Bueno, te agradezco mucho tu ayuda. Gracias a usted, presidente, por la oportunidad. No duramos mucho, no duramos mucho. No, para nada. ¿Cuántos minutos tienes transmitiendo? Alrededor de 15 minutos. 15 minutos. Ahora fíjate esto, ¿no? ¿Alguna pregunta? Tú eres periodista. Bueno, lo que me sorprende, presidente, es la magnitud del túnel, y lo que me comentaba el ingeniero Heredia, es de las fallas tectónicas, si se quiere, que hay en la zona. Y cómo se pudo, en tan corto tiempo, poder hacer un proyecto como este. Y la importancia, además, de ayudar al lago de Valencia, a la población de Valencia, y además de eso, la importancia de darle agua a los productores de esta zona. Eso es algo que realmente me impresiona y me satisfacción. La población de Valencia, la población de Maracay también. Bien, acuérdate que se han inundado, no sé cuántas veces, en Matarredonda, La Punta, barrios enteros, urbanizaciones, en Maracay, en Valencia, en algunos otros pueblos intermedios de ese eje, donde está en Mariara, San Joaquín, que están a lo largo de la costa del lago. Todas esas poblaciones ahora son beneficiadas. El equilibrio del lago. Pero además de esto, bueno, el Valle de Tucutunemo, y están miles y miles de familias y de productores y población del Estado de Aragua, el municipio de Zamora. Además de ello, ¿sabes qué? Esta agua que ahora viene por allí, por ese túnel maravilloso, una obra de ingeniería extraordinaria, le cae al río. Una parte viene para el riego, otra va por este canal, ¿cómo se llama? De alivio, digámoslo así, del canal. Llega al río Tucutunemo, que se ha estado secando, ¿por qué? Por el abuso, el atropello explotador del capitalismo, y el abuso contra la naturaleza. Ahora ese río revive, van a revivir los acuíferos que están allá abajo, el agua se había hundido a 60 metros de profundidad. Ahora, poco a poco, esa agua va hacia abajo, va percolando. Van a levantar los acuíferos para sacar agua a través de los pozos, el plan de William Lara, allá en Huarico, ¿no? De los pozos, un millón de pozos, ¿no? Es que William dijo, vamos a hacer en Huarico. Saludamos al gobernador de Aragua, de Huarico, de todo. Y luego, otra cosa, esa agua del río, del río Tucutunemo, le cae al río Huarico. Y esas aguas del Huarico son las que alimentan el embalse de Camatagua, que le da agua, entre otros, a Caracas. Vean ustedes cómo todo esto es un equilibrio, que abarca todo el centro del país, porque fíjate, mire el mapa, los mapas son sabios, los mapas hablan por sí solos. Ahí está, distrito capital, todo este eje, fíjate, aquí está Taiwaiwai, Suata, el lago de Valencia, todo un eje tectónico, ¿no? Que produjo estas acumulaciones de agua, la más importante del centro del país, el lago de Valencia. Y por aquí, bueno, por aquí viene, aquí está Taiwaiwai, de ahí venimos ahora mismo, todo, esta tubería, hasta aquí, este es el túnel, la línea roja, y nosotros estamos precisamente acá, a la salida del túnel, de unos 700 metros, dijimos, el túnel. Luego aquí va el río Tocutunemo, fíjate, aquí viene bajando el Tocutunemo, le pasa Villa de Cura, mi querida y recordada Villa de Cura, San Luis de Cura, saludo a Villa de Cura y a su pueblo. San Luis de Cura, ¡Qué linda ciudad! Yo recuerdo que mis hijas, cuando eran niñas, veníamos a visitar a la tía Ana, que ahí está con sus 95 años, échame la bendición desde allá, vieja desde la Villa, la hija de Pedro Pérez Delgado, el único de los hijos de Pedro Pérez que sobrevive, y ojalá vivan esa vieja abuela, tía, muchos años más, Ana Lombano. Bien, íbamos a visitar a la tía Ana los fines de semana, sobre todo, y mis hijas, pues muy pequeñas, no decían Villa de Cura, sino, ¡Vamos pa' Valle Cura! ¡Valle Cura! Y así la llamábamos cariñosamente, ¡Vamos pa' Valle Cura! ¡Villa de Cura! Bueno, entonces el río Tocutunemo le pasa a la Villa de Cura, por este flanco, y fíjate, le cae aquí al río Huarico, al río Huarico, y aquí está Camatagua, mira, Camatagua, que es agua para Caracas y también para el riego. David Concepción, por cierto, que es productor de estas tierras del sur de Aragua, me hablaba, cuando hicimos la partida de pelota el otro día, ¿no?, de la falta de agua, ahí en el sur de Aragua, esto va a ayudar, porque va ahora a alimentar y a fortalecer el gran sistema de Camatagua, el gran sistema que va por aquí, saca agua para el sistema Tui, hacia Caracas, Miranda y Caracas, pero también para regar las aguas, las tierras, perdón, del sur de Aragua y del norte del Huarico. ¿Te das cuenta lo importante de lo que es el conocimiento, la ciencia, la tecnología aplicada para el desarrollo? Como decía un gran revolucionario, tú no lo conociste, pero debemos leer de él, Cleber Ramírez, estuvo en las montañas, en la guerra de guerrillas, yo lo conocí luego, murió, lamentablemente, hace pocos años murió Cleber, pero dejó un gran legajo, y él decía, hay que producir alimentos, ciencia y dignidad, y aquí estamos, el agua para producir alimentos, y para el consumo, para la vida. Bueno, gracias por tu apoyo, gracias, muchísimas gracias, 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 amén, gracias a ti muchachos, periodista. Bueno, me siento aquí, me tomo un café, María, me estaba llamando, mi hija María por ahí, nos cayó la llamada, desde aquí te mando un beso, la bendición, a Rosa, a Huguito, a mis nietos, a todos, Rosinés, a Brian Barquisimeto, bueno, entonces, este programa de hoy, ¿qué tal, cómo están ustedes? ¡Bien! ¿Cómo están ustedes? Vamos a saludar, a todos nuestros invitados especiales, miren, a pesar de que yo tengo ya dos días con una inflamación por aquí, no se alegren los escuáleos, es una inflamación producto de mucho uso del cañón este que tengo aquí, como decía un llanero en Apure, un viejo allá en Apure que cantaba por allá, y tenía una garganta, ojalá que esté vivo todavía, tenía una garganta parecida, yo la comparaba, a la del Carrao de Palmarito, garganta como esa, difícil de conseguir en este mundo, el Carrao de Palmarito, no tenía nada que envidiarle a Pavarotti, una garganta de oro, la de Cristóbal, pero la del Carrao de la superior a la de Cristóbal, Ángel Custodio Loyola, Eneas Perdomo, son gargantas de oro, pero es que el Carrao tenía algo especial en la voz, por eso el Carrao, ahorita estábamos cantando una canción del Carrao, solo que con mi garganta, Chaparralito Llanero, Chaparralito Llanero, tú que la ves cuando pasa, dímele que yo la quiero, el Carrao, había un viejo en Apure que cantaba, pero una vez le preguntamos, y tú nunca grabaste un disco con esa garganta, porque él cantaba sin micrófono y se oía lejos, entonces él contaba, buen Llanero al fin, William, no, él decía que no, que él una vez lo llevaron para Caracas, y lo pusieron ahí con los equipos, el que le echaba el cuento, con mucha gracia, le pusieron los equipos ahí, el volumen, en el sonido, aquí, y cuando él arrancaba, fundía los equipos, porque tenía, él decía que tenía mucha corriente en la garganta, y que no podía grabar un disco, porque él fundía todos los equipos que le ponían, y que iba a estar grabando, y él no podía cantar por micrófono, porque se fundía el equipo de sonido, bueno, está bien, bueno, un poco así, no, la garganta de oro, las gargantas del llano, entonces, yo ando un poco afectado por el, uso, intensivo, continuo, y permanente, del cañón que tengo aquí, y el médico me ha dicho que no hable, yo le dije, mire compadre, usted busque lo que quiera, pero como yo voy a seguir ese tratamiento, no, que tres días sin hablar, aguanté uno, no, ni uno aguanté, además hemos tenido una batalla intensa, noviembre, la campaña aquella, regional, donde salieron ustedes, gobernadores, ISEA, gobernador de Aragua, Carache, donde salió William, gobernador del Huarico, eh, ah, entonces teníamos que, Pizela, la primera dama del Huarico, eh, la saludamos, que está presente aquí, eh, pero también, esa batalla, teníamos que darla, pues, teníamos que darla como la dimos, y así que yo me fui a la batalla, aquí en Aragua, ganamos, son cuantos municipios, ganamos, diecisiete, de dieciocho, diecisiete, y yo, quiero poner estos dos estados, aquí representados por su pueblo, sus gobernadores, como ejemplo, Aragua, ustedes saben lo que aquí pasó, durante diez años de revolución, no hubo revolución verdadera en Aragua, no teníamos un gobierno revolucionario, para nada, era un gobierno aliado con los grandes capitales, con los terratenientes, con la burguesía aragueña, y la burguesía venezolana, ahora, ese, esos fueron, esos fueron productos, esos ocho años, alguien que, alguien que lo atienda, por favor, alguien que lo atienda, alguien que lo atienda, ustedes tienen que entender, que cuando yo me siento aquí, verdad, le estoy hablando a todo el país, ya te vamos a atender, ya te vamos a atender, compañero, alguien vaya al gobernador allá, hable, un señor que está pidiendo ayuda, a ver de qué, qué ayuda necesita, verdad, no sé si es algo urgente, algún dolor que tiene, algo de ya, no, si no hablen con él, por favor, el gobernador, el ministro Reyes, 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 muévase para allá, por favor, compadre, atienda al compañero, que está allá, con, alguna especie de desespero, algún problema tiene, ahora, fíjense, vuelvo a retomar la idea, vuelvo a retomar la idea, a pesar del malestar que tengo acá, un poquito de fiebre, esta madrugada, dije, no, yo tengo que hacer este programa, porque estoy muy feliz, esto que está pasando aquí, es algo muy hermoso, muy bonito, muy bonito, hermoso, y es una forma, además, de recomenzar el aló presidente, aquí en Tucutunemo, aquí en Aragua, y además, con este tema del agua, y la agricultura, la producción de alimentos, es una forma de comenzar, el nuevo ciclo histórico, después de las batallas, que teníamos que dar, la batalla de noviembre, del 22 de noviembre, todo diciembre, lo pasamos en campaña, celebramos la navidad, y las ayacas, pero en campaña, Ua, Jessy, que te parece, que le parece a ustedes, la eficiencia, del cambio de consigna, yo sabía, yo se lo dije a Jessy, no, que vamos a hacer un arreglo, para cambiar el Ua, Chávez, si va, y ahí está, Ua, Chávez no se va, porque eso caló profundo, el Ua Chávez no se va, eso no lo va a cambiar a nadie, pero como estábamos por el sí, por razón táctica, era correcto, insistir en el sí, y en ese momento el no, bajarlo de intensidad, por razón táctica, verdad, bueno, ahora, dimos la batalla de noviembre, la de diciembre, organización para, para el combate, recuerden que, recuerden que nosotros empezamos, de los primeros de diciembre, la batalla, rumbo al 15 de febrero, llegó enero en batalla, se fue intensificando febrero, esa batalla, esas batallas, teníamos que darles, empeñarnos, como nos empeñamos, ratificar con esas dos grandes victorias, aun cuando la oposición, dice que ellos ganaron, el 22 de noviembre, ah bueno, está bien, y que también ganaron, el 15 de febrero, sigan ganando así, compañero, sigan, eso es, William, como cuando yo pinchaba en Marina, y entonces, había, había buenos bateadores, y cuando uno, pero había malos, bate partidos, yo recuerdo a uno de los reyes, Aníbal, que nunca me bateaba a mí, pero nada, él era buen bateador, Aníbal Reyes, ya está un poco viejo como yo, éramos, éramos eternos rivales, los reyes tenían un equipo, de allá, de unos barrios de arriba, de abajo, y nosotros teníamos un equipo, de los barrios de arriba, cerca del río, era una rivalidad, pero dura, un día Aníbal Reyes, me metió tres pelotazos, el tercero, le largue el bate, era una rivalidad, el Aníbal, nunca me bateó, porque él es zurdo, y yo soy zurdo, mire, yo lo cruzaba con la curva aquí, a la esquina de afuera, nada, pero ni fao, y un día, me enganchó una curva, y la sacó del estadio, pero de fao, la sacó del fao, y después vengo yo, y lo sorprendo, con una recta, la esquina adentro, y se quedó parado, ponchado, pero entonces me dijo, pero te la saqué, de fao, le dije, lo que traje es ponchado, Aníbal, entonces, así está esto, porque meten un fajito, dice, te la saqué de fao, no compadre, si la sacaste de fao, pero estás ponchado, estás ponchado, estás ponchado, ahora, entonces, uno pudiera decirle, a esta gente, sigan sacándola de fao, sacándola de fao, pero siguen ponchados, ahora, fueron dos grandes victorias, necesarias, no, necesarias, para seguir apuntalando, el desarrollo, del proyecto revolucionario, para fortalecer aún más, al gobierno, y al pueblo, y a la revolución, y para que el mundo sepa, pues, por dónde va, y por dónde va este camino, y por dónde es que anda la verdad en Venezuela, ahora, estamos comenzando, este primero de marzo, y quería comenzarlo por aquí, el nuevo ciclo, el tercer ciclo, de la revolución bolivariana, yo quiero invitarlos a que todos, todos y todas, en todo el país, nos pongamos en sintonía espiritual, en alta frecuencia, digámoslo así, espiritual, de voluntad, de amor, por Venezuela, por la patria, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por el futuro, que estamos construyendo ahora mismo, y emprendamos la marcha, como el soldado, cuando se pone el equipo, en el hombro, y agarra el fusil, después de, de una batalla, ahora yo les digo, vamos, por aquí es el rumbo, 2009, 2019, vamos juntos, esta próxima década, afianzar la revolución, a construir, el socialismo verdadero, que requiere de muchas cosas, pero podemos simplificar la fórmula, que no hay ninguna fórmula mágica, son elementos para ser combinados, como cuando se hace un zancocho, y tú le combinas la fórmula, o alguien hace una torta, una, que se yo, un pisillo de pescado, cruzado, tú combinas, o un pintor, va y pinta un cuadro, y va combinando los colores, es un arte, ¿eh? Luego, el socialismo tiene elementos que son básicos, que sin ellos no habría socialismo, como esta mesa, pues, madera, ¿sí? un soporte, puede ser en forma de patas, individuales, o como este, que es una tabla aquí, otra aquí, o una camisa, puede ser de distintos colores, de distintas formas, pero debe tener un textil, ¿verdad? y una forma, y unos botones, para que sea camisa, o un cierre, o si es un suéter, debe tener aquí, para que uno pueda sacar por aquí el cuello, ¿no? y cubrir parte de los brazos, o medio brazo, o el brazo completo, una camisa, pues, el socialismo tiene elementos que son esenciales, uno de ellos, la conciencia del deber social, si eso no existe en cada uno de nosotros, en cada una de ustedes mujeres, en cada joven, lo vamos, además, sembrando en cada niño, en cada niña, en la casa, en el hogar, en la escuela, no habría nunca el socialismo, tenemos que estar conscientes que a nosotros, sobre todo a la generación a la que pertenecemos, los que ya estamos viejos, los que ya pasamos 50 años, las mujeres se ponen viejas, pero después de los 90, ¿no? 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 y hay algunas que no se ponen viejas nunca, como mi tía Ana, tiene un 95 y se la pasa cociendo, ahora manda mensajitos por el teléfono, bueno, ahí en Villa de Cura, fíjate, la conciencia, debemos tener conciencia de que a nosotros, nos inyectaron desde niños, la conciencia contraria, de muchas maneras, el individualismo, el egoísmo, el afán de lucro, tener plata, hay que tener plata, ¿se acuerdan? desde niños, y vimos muy malos ejemplos, que eran aplaudidos, yo conocí gobernantes, que ahora deben acabarse definitivamente, que llegaban a, en ese tiempo no había alcaldes, a gobernadores, o, presidente del consejo municipal, o ministro, pero sobre todo allá en Millano, uno conoció funcionarios de los gobiernos locales, que eran como unos patas en el suelo, y pasaron cuatro o cinco años de gobernador, o cercano a un gobernador, y salieron ricos, de tanto robar, eso tiene que acabarse definitivamente, los que venimos a gobernar, es para darnos por entero, en función del pueblo, para darnos por entero, ahora, el socialismo tiene, ese elemento fundamental, la conciencia del deber social, tú no te debes a ti mismo, te debes primero, a los demás, y eso es algo muy profundamente cristiano, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo incluso digo, ama a tu prójimo, más que a ti mismo, más que a ti mismo, sobre todo en situaciones, como la que nosotros hoy vivimos, despréndete, del afán de enriquecimiento, si quieres riqueza, bueno, estudia, y ser rico en conocimiento, rico por tu propio brillo, por tu sabiduría, y por tu humildad, rico, decía Bolívar, por las luces, la riqueza de Venezuela, debe ser mayor, en luces, que en riqueza material, bueno, y luego hay otro elemento, un segundo elemento, que es fundamental, para el socialismo, lo voy a repetir el primero, este alopresidente, pretende siempre ser muy pedagógico, yo me la paso estudiando, hoy traje, este libro, que me llegó, de Monte Ávila, muy bueno, empecé a leerlo ya, de nuestro amigo, Luis Brito García, Socialismo del Tercer Milenio, recomiendo este libro, es un gran intelectual nuestro, venezolano, consciente, comprometido, y él hace aquí, una relación de lo que está, y un estudio, de lo que está ocurriendo, aquí está Daniel, Evo, Rafael Correa, y este humilde servidor, socialismo del Tercer Milenio, hay que estudiar, ayer se cumplió, un año más de la muerte, de Simón Rodríguez, uno de los más grandes, venezolanos, pensador socialista, uno de los primeros, de todo este continente, y del mundo, Simón Rodríguez, no, no, hay que, aquí, aquí, aquí se minimizó mucho, lo venezolano, vamos a, colocar a Simón Rodríguez, en el pedestal, que le corresponde, como, sabio, pensador, revolucionario, y socialista, este librito, de Monte Ávila, también, por cierto, deberíamos, reeditarlo, en este formato, inventamos o erramos, Simón Rodríguez, también hay otro, que es edición, de la presidencia, de la república, obras completas, son varios tomos, de Simón Rodríguez, leamos, estudiemos, esto es una fuente, de conocimiento profundo, para el socialismo, Simón Bolívar, igual, bueno, primero, y sea, la conciencia, del deber social, y ahí, como hablaba yo, con la periodista, Nayibé, ¿no? Nayibé, ajá, Molina, los medios, de comunicación, los que, tiene la oligarquía, y el capitalismo, se encargan de, bombardearnos, con los antivalores, del capitalismo, ahora, los medios, de comunicación, del pueblo, y del estado, deben ser medios, ¿para qué? para la educación, socialista, para la ética, para los valores, sociales, los valores, humanos, y no solo los medios grandes, los pequeños, los de pequeño alcance, pero que tienen un gran poder, de penetración, la radio, la televisión, comunitaria, las locales, las regionales, los periódicos, volantes, hojas de multígrafo, hay que valerse de todo, de todo, murales, conferencias, foros, talleres, conversatorios, debajo de una mata de esta, de chaparros, si es de mango, mejor, que da más sombra, o de mamón, o de un samán, vamos a reunirnos, el conversatorio, de los samanes, ahí debajo de la sombra, en cualquier mapa, allá está un samán, oye, que bueno, que los muchachos, vieron el samán, vamos a darle un aplauso, a los camarógrafos, obales, mira, que maravilla, compadre, y al director, al director, el director está allá, tú eres el maestro aquí, coordinador, y a Felicia, que está con nosotros, murió su querida, llamada madre, y ella está aquí, todo nuestro sentimiento, a Felicia, un beso, vieja, querida, bueno, vieja, tú sabes que no eres vieja, viejos somos nosotros, trabajador incansable, murió su madre, hace apenas unos días, la sembraron, bueno, con todo el dolor, pero el amor, esos viejos que se nos van, viven en nosotros, y viven en esta tierra, también murió el padre, hace unos días, de mi maquilladora, murió en La Habana, ahí la vi ahorita, muy compungida, pero trabajando, ¿ves? Trabajando, entonces, ellos se van, pero se quedan, no se van, se quedan, se quedan con nosotros, aquí, dentro, y en la batalla que estamos dando, por nuestros hijos, que son todos los niños, todas las niñas, todos los jóvenes, las futuras generaciones, bueno, la segunda, ¿cuál es? condición sine qua non, para que haya socialismo, estamos hablando de uno, que es la conciencia, del deber social, que es algo así, como el espíritu, los valores socialistas, el segundo, elemento fundamental, se llama, la propiedad, social, de los medios, de producción, ¿cuáles son los medios, de producción, o los factores, de producción, uno, la tierra, la tierra, no es, privada, de alguien, que esto es mío, aquí, por aquí, no, 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 la tierra, es propiedad social, social, ah, que tú tienes aquí, y pusiste una cerca, y tienes aquí, bueno, una producción, y unos galpones, y una casa, y un ganado, bueno, esas bienes, churillas, que llaman, es tuya, privada, sí, es tuya, pero la tierra, este elemento, la tierra, la corteza terrestre, con todo lo que contiene, los minerales, la riqueza, para la siembra, minas, piedras, arenas, la vegetación, la flora, que crece, el agua, que está allá abajo, o el petróleo, que está más abajo, o el gas, que está ahí también, o los minerales, diversos, metálicos, o no metálicos, el agua, que corre, por sobre la tierra, como el río Tucut, eso no es de nadie, eso es de todos, no es de nadie, en particular, eso, forma parte, de la conciencia, de lo social, eh, a nosotros, nos sembraron lo contrario, no, vamos a picar en pedazos, todo esto, y esto es mío, y esto es tuyo, y esto es tuyo, y se pierde, entonces la patria, se pierde la patria, ahora, el segundo elemento, repito, es, la propiedad social, de los medios de producción, la tierra, el capital, el capital, que tiene distintas formas, el capital tiene distintas formas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, esa maquinaria, ¿dónde está la maquinaria? Esa maquinaria, es el capital, es el capital, es el capital, es el capital, eso es la propiedad de todo, porque se está instalando aquí hoy, en el valle de Tucumán, la comuna, una comuna agraria, socialista, y esos tractores, que han llegado, de distintas procedencias, argentinos, Elías, ahí hay maquinaria argentina, ese micrófono, por favor, el micrófono, que tenga salida, a ver, hay tractores venirán, construidos y ensamblados, en Venezuela, y portados de Argentina, también, esos tractores, no son uno para mí, uno para ti, otro para ella, no, no, es la unidad, de producción socialista, Pedro Camejo, que llegó a Tucutunemo, propiedad para todos, propiedad para todos, ese es un ejemplo, del capital, la tierra, el capital, la tecnología, la mano de obra, comunal, libre, y no explotada, por un patrón, un dueño, que explota, a los demás, y los convierte en esclavos, tierra, capital, mano de obra, tecnología, es ahí, cuatro, tipos de medios, o factores de producción, el dinero, es capital, el dinero es capital, y el dinero que nosotros, damos como préstamo, como crédito, a un productor, o a un conjunto de productores, no es de ellos, ese dinero es de todos, solo que se, se administra, y se da en forma de crédito, pero hay que responder, poder por el dinero, es para ayudar al impulso productivo, eso es necesario tenerlo claro, para poder construir el socialismo, ahora, la casa tuya, la casa tuya, el vehículo tuyo, el terreno donde está tu casa, y el potrero, o pequeña extensión que acompaña a la casa, propiedad privada, las ganancias, o vamos a llamar, las utilidades, de la producción, eso sí es tuyo, de propiedad privada, eso es, y eso nadie te lo va a tocar, nadie te lo va a quitar, tus bienes personales, tus bienes familiares, pero la tierra, eso es, propiedad social, y aquí, en Tucutunemo, hoy, primero de marzo, en el valle de Tucutunemo, en el estado de Aragua, con esta agua, que está llegando, propiedad social, con esta maquinaria, que está llegando, propiedad social, con esta tierra, que estamos recuperando, propiedad social, con los créditos, que estamos dando, propiedad social, comienza una comuna, socialista, comuna socialista, y quiero, quiero comprometer, a todos en esto, comprometer a todos en esto, al gobernador ICEA, que ahora sí tenemos, un gobernador, socialista en Aragua, socialista en Aragua, y hay que ver, miren, el triunfo en Aragua, en el referéndum, del 15 de febrero, sacamos, más del 60% del sí, esta es una tierra revolucionaria, en el municipio Zamora, sacamos cuánto, sacamos más, más del 70%, más del 70% en el municipio Zamora, en el municipio Zamora, les voy a decir algo, además, aquí, 71,4%, tengo los datos que me pasó Jessy, en el municipio Zamora, la oposición sacó apenas 28,5%, ahora, en el valle de Tucutunemo, fíjense esto, pobladores de Tucutunemo, aquí sacamos, 86,7% la oposición sacó 13,2%, quieren que se los lea, para que sigan ganando así, señores de la oposición, sigan ganando, ustedes ganaron, pues está bien, yo sí, yo sí gozo, vale, mira, nosotros sacamos en Tucutunemo, 2829 votos, y la oposición sacó, sigan ganando así, 431 votos, ahora, una pregunta muy importante, ¿cuánto fue la obtención, aquí en Tucutunemo? La obtención en todo el estado de Aragua, mi comandante, estuvo alrededor del 30%, y aquí debe haber sido mucho menor, porque esta es una parte, donde la participación popular, es mayoritaria, está bien, pero fíjense, correcto, gracias, no debería haber ni 1% de abstención, yo quiero insistir en esto, porque en la medida, la abstención, nos perjudica, aquí sacamos, casi 90% en Tucutunemo, ¿qué significa eso? que de cada 100 votantes que fueron a votar, de verdad, 90 votan por la revolución, de cada 100, de cada 10, 9, para ponerlo más pequeño, de cada 10, 9, por tanto, por cada 10 que dejen de votar, ¿cuántos votos perdemos? 9, por cada 100 que dejen de votar, perdemos 90 votos, eso es algo científico, ¿verdad, Nuri? Trata de la estadística, y las proyecciones, y eso no se pela, eso es científico, porque es una realidad, sólidamente conformada, en un espacio, hay que seguir luchando contra la abstención, el ICEA, contra los que no es, perdón, contra no, más bien, por, por inscribir a todos, que todo el mundo se inscriba, que todo el mundo se inscriba, que tenga todo el mundo su cédula, que se registren, hay que empezar esa batalla desde ahora, desde ahora mismo, para continuar fortaleciendo la revolución, recuerden que esta revolución, bueno, es por la vía pacífica, y es democrática, así que, estaremos yendo a elecciones, bueno, casi todos los años, ya el año que viene hay elecciones para la Asamblea Nacional, eso es muy importante, porque ahí es donde se hacen las leyes, o donde se pueden modificar las leyes, ¿ve? ya la oposición dijo, vamos a ganar mayoría en la Asamblea, bueno, vamos a ver si es verdad, traten, traten, ya veremos, yo en este momento no digo nada, solo llamo a todos a luchar desde ahora mismo, a luchar con eficiencia, a trabajar duro, y hacer las cosas con tiempo, y luego en el 2012, habrá elecciones presidenciales, ya yo soy precandidato, ya yo soy precandidato, vaya la oposición buscando sus currutacos, ahora, es muy importante lo que logramos aquí, en Aragua, y en Huarico también, el 22 de noviembre, ahí están los alcaldes, los saludos, el alcalde del municipio Zamora, Aldo Lovera, ahí está Aldo, felicitaciones Aldo, vamos, ahora tenemos que trabajar duro para consolidarnos, consolidar el poder popular, el socialismo, hay que hacerlo desde abajo, Aldo, no es desde arriba, no es Chávez, son ustedes desde abajo, yo ayudo y ayudaré, y sea desde abajo, desde el poder popular, desde las comunas, Pablo Carruido, de San Sebastián de los Reyes, ahí está Pablo, el alcalde, Alfredo Dur, del municipio Tobar, la colonia Tobar, Alfredo, Antonio Lugo, de Barbacoa, municipio Rafael Urdaneta, Antonio, del municipio José Félix Río, a la Victoria, Juan Carlos Sánchez, ahí está Juan Carlos, del municipio Santos, Michelena, en Tejería, José Gregorio Díaz, del municipio Girardó, Maracay, Pedro Bastida, del municipio Santa Cruz, perdón, José Ángel Lama, capital Santa Cruz de Aragua, Ibi Pérez Lara, Ibi, del municipio Libertador, Palo Negro, Carmen, Carmen Plaza, del municipio Linares, Alcántara, Santa Rita, Raisa Márquez, ahí están las mujeres al poder, del municipio Revenga, el consejo Francisco Martínez, del municipio Ocumare de la Costa, Ocumare de la Costa, Zayda, la negra Zayda García, de Ocumare, y otra mujer, del municipio, Mario Briceño Iragorri, Belkis Porte, ahí está Belkis, la capital, el limón, aquí le pusieron Maracay, yo sé que es un error, hay que tener cuidado con estos papeles, ayer pusieron a Siria a decir que, ¿cómo se llama?, de Arranjeles de Margarita, yo le dije, será del barrio Margarita Sabaneta, porque ese es tan veguero como yo, bueno, Mario Briceño Iragorri, el limón, ojo, bueno, también está, además del gobernador del Huarico, el alcalde del municipio, Juan Germán Rocio, Franco Gerretana, ahí está Franco, San Juan de los Morros, ¿no?, San Juan de los Morros, bueno, están los diputados de la Asamblea Nacional por Aragua, Francis Bolívar, Freddy Villegas, Alberto Mora, Hernán Zapata, Crisán Tortegano, bueno, miren, luego, es muy importante, el piso político que hemos hecho aquí, gracias al pueblo, aquí en Aragua, ahora hay que consolidarlo y profundizarlo, pero construyendo el socialismo, estas obras de agua, electricidad, carretera, maquinarias, créditos, etc., todo tiene que apuntar al socialismo, no es al capitalismo, no es a la propiedad no social, no es a la propiedad social, y en esto tienen cabida los pequeños y medianos productores, yo les hago el llamado, que no se dejen envenenar por los medios de comunicación de la oligarquía, no, bienvenido, vamos a trabajar juntos, con los pequeños, yo estaba hablando con David Concepción, yo me comprometía que tú ibas a ir por allá y sea primero, y después yo quiero ir por el sur de Aragua, David Concepción, bueno, está produciendo, tiene un ganado ahí en el sur de Aragua, le dije, David, ayúdanos, conversa, tú que eres un líder, ¿quién no conoce al Rey David? Desde aquí te saludamos, Rey David, el Rey David Concepción, mira que el Rey es Rey, el Rey David me dijo, me dijo, no, yo no voy a jugar, yo voy aquí a ayudar, porque tengo mucho tiempo sin jugar, pero le enteraron las ganas, agarró un bate emergente, porque ya en el último hino, y estaba esta muchachita, ¿cómo se llama? Mariana, Angivogado lanzando casi no gino rum, a Maglio Ordóñez lo ponchó la vez que le dio la gana, y viene el Rey David agarró un bate, primer lanzamiento, pa, línea de jí, por encima de primera, Rey es Rey, entonces hay que llamar a esos pequeños productores, medianos productores del sector privado, los necesitamos, pero unidos con nosotros, no contra nosotros, ni nosotros contra ellos, ayer yo ordené la intervención, de unas plantas procesadoras de arroz, ¿por qué? porque ya basta, no voy a permitir que nos mamen gallo, ¿vale? no, 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 Elía, ¿cómo va el proceso? explícale al país rápidamente, ¿cómo va el proceso de intervención de las plantas de procesamiento de arroz? ¿y en cuántas partes hemos intervenido ya? en la noche de ayer intervenimos arroz primor en Calabozo Estado Huarico, se levantó el acta con los funcionarios del gobierno que están allí presentes, hoy se reunió a los trabajadores y comenzamos la producción de arroz 100% básico y regulado, que es el que come el pueblo venezolano, y al precio regulado que estableció el gobierno revolucionario, el día de mañana vamos a tomar e intervenir a Arroz Mari en el estado portugués a Turén, que es una de las plantas más grandes del país, de igual manera para garantizar la producción del arroz regulado, al cual tiene derecho el pueblo. Elía, expliquémosle al pueblo, al país rápidamente, cuál es la razón de la intervención, porque ya comienzan, por supuesto, yo lo sé, pero es bueno, porque esto es una guerra mediática, ellos comienzan a atacar al gobierno, el tirano Chávez, la dictadura de Chávez, bueno, va bien, díganme como les dé la gana, pero yo estoy aquí, para cumplir con la constitución, y para salvaguardar los intereses del pueblo, la alimentación del pueblo, la salud del pueblo. A ver, Elía. Toda esta agroindustria ha creado unos mecanismos de presentaciones saborizadas, que, bueno, pueden ser para un público determinado, que le guste ese consumo, pero cuando ya estamos frente a desviaciones, como el caso de Arroz Primor, que estaba produciendo 90% de presentaciones saborizadas, y solo 10% del Arroz básico, estamos frente a un elemento de burla, al control de precios, y de condicionamiento del consumo. Ellos dicen, presidente, que nosotros no le dejamos elegir a la gente, son ellos, los que le han quitado el derecho a elegir al pueblo, lo que culturalmente consume, que es el arroz básico, que todos los venezolanos consumimos tradicionalmente. Claro, ellos van buscando la manera de, y todo esto es para ellos, implica mayor ganancia, porque eso es lo que los mueve, mayor ganancia. No les importa para nada. Ellos se benefician de los que producen arroz, que son los productores, y todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno, en agua, los sistemas de riego, del huálico y de todo el país. Bajar los fertilizantes, producir más y más barato, la tierra, las maquinarias que hemos traído, que estamos importando, y las colocamos muy baratas, o los tractores de la empresa Pedro Camejo, para el servicio social, los créditos a bajo costo, a bajos intereses, y entonces después ellos agarran el arroz, ah, eso es muy fácil, lo llevan a las plantas, inventan el arroz saborizado, que es mucho más caro, y eso es lo que quieren producir, y se niegan a producir, a procesar, pues, y a empaquetar, que es lo que ellos hacen, lo más fácil, el arroz para el consumo, bueno, del plato del venezolano, y se han negado una y cien veces, me cansé, y le dije a Elía, intervéngalo, y si se ponen cómicos, los expropiamos, Elía, los expropiamos. Los expropiamos. Los expropiamos, y pasamos eso entonces, de propiedad privada, a propiedad social, socialismo, socialismo. Elía, iba a decir algo más. Sí, presidente, que además, los saborizados, cobran el doble del precio, y es una estafa, porque eso apenas es un polvito que le echan, y con eso justifican un incremento del doble, del precio regulado, además de condicionar, están estafando al público. Es una estafa, y nosotros no vamos a tolerarlo. Bueno, muy bien, ahora tenemos, un video, de hace rato, que está aquí, esperando. Un video, que tiene que ver, con la obra, que hoy estamos inaugurando, para el socialismo. para ustedes, productores de Tucutunemo, para ustedes, productores de Aragua, para el pueblo de Aragua, para producir alimentos, para los consejos comunales, para las comunas, de productores, asociados, agua para Tucutunemo. Vamos a ver el video. Adelante, muchachos. Gracias. En el estado de Aragua, el gobierno bolivariano, construye el trasvase de agua, más importante, de la región central del país. Desde el embalse de Taiwaiwai, hasta el río Tucutunemo, serán trasladados, 3.000 litros de agua, por segundo. Esperamos, reconquistar aquel tiempo de atrás, donde este suelo era productivo, y lo que uno sembraba, se daba, con este vital líquido, que ahora nos va a llegar aquí al baño. El grupo de parceleros, estamos contentos realmente, porque, el proyecto de trasvase, que se está iniciando, y que se ha culminado, la primera etapa, pues estamos viendo, un sueño hecho realidad, un sueño que hace meses, tal vez nos lo contaban, a muchas personas del valle, a muchas personas del estado, y lo veíamos muy lejano, pero gracias a Dios, hoy en día, podemos dar fe, y podemos dar testimonio, pues de que, se está logrando el objetivo, y que tenemos herramientas, en cómo trabajar. esta obra hidráulica, ejecutada por el Ministerio del Poder Popular, para el ambiente, y desarrollada por ingenieros venezolanos, contribuirá con la actividad agrícola, que se desarrolla en la zona, y con un efectivo control, de inundaciones, si es bien cierto, que el agua de trasvase, va a reactivar, ese 40% de tierras, que está improductiva actualmente, también es importante, una nueva visión, de la agricultura, una agricultura, como dice nuestra constitución, una agricultura sustentable, que respete al medio ambiente, en el asentamiento campesino, no creían, ¿verdad?, de lo que estaba sucediendo, en el trasvase, ni siquiera yo, lo voy a decir, ni siquiera yo, hasta que llegué, me llevó, una ingeniera me llevó allá, y empecé a ver aquello, y yo dije, bueno, gracias a Dios, pues, que ahora sí vamos a tener, una victoria, dentro de este asentamiento, porque vamos a, ahora sí vamos a cosechar, y vamos a tener producción, no solamente nosotros, sino, todos estos valles. A través de una estación de bombeo, una tubería, de seis kilómetros y medio, conectada con un túnel, de ochocientos, veintiocho metros, de longitud, en concreto, reforzado, se controlará, el nivel del lago de Valencia. Con el trasvase, de Tucutunemo, se reimpulsan, los proyectos agrícolas, y se contará, con un sistema, de riego adecuado, para beneficio, de los productores del campo, mejorando, en su primera etapa, la productividad, de mil doscientas hectáreas, de sembradíos, en la zona central, del país. El trasvase, viene a solucionar, muchos problemas, acá en el valle, por ejemplo, directamente, lo que es la inundación, que se presenta, en la parcela, a orilla del lago. Somos 58 productores, del ayuntamiento, campesino de la lagunita, donde plenamente, todo es sequido, todo es seco, pero no tiene agua, y a la base, de este proyecto, nos va a beneficiar, ya que hacemos, una parte muy excluida. La obra, opera en conjunto, con el trasvase, de los guayos, y supera, una inversión, de 185 millones, de bolívares fuertes, alcanzando a los habitantes, de los municipios, Zamora, Girardot, y Libertador, del estado Aragua, así como, Diego Ibarra, Guacara, San Joaquín, Los Guayos, Valencia, y Carlos Arbelo, del estado Carabobo. Todos nos organizamos, sabemos que tenemos que construir, nuestro futuro, en base, a un trabajo social, un trabajo de lucha, en donde todos participemos, en donde importa la opinión, de todos y cada uno, de los ciudadanos, en nuestra comunidad, y donde nosotros, somos protagonistas, de nuestro propio destino. Trasvase de Tucutunemo, una obra, del gobierno bolivariano. Tucutunemo, fíjense ustedes, mientras veíamos, el video, y oíamos, estos testimonios, tan importantes, Simón Rodríguez, yo invito al estudio, vamos a consagrarnos, al estudio, y al trabajo, al estudio, y al trabajo, Simón Bolívar, Simón Bolívar, así, lo dice, en el discurso de angostura, estábamos recordándolo con Iseá, lo dice Bolívar, clarito, he pretendido, y hay que pretender, él dice, excitar, las dos palancas fundamentales, para el progreso, de un pueblo, el trabajo, y el saber, estudio, y trabajo, conocimiento, y trabajo, y luego dice, moviendo estos dos resortes, o impulsándolo, se logrará, o lograremos, lo más difícil, entre los hombres, y las mujeres, entre la sociedad, pues, hacer, a los hombres, a las mujeres, honrados, honrados, y felices, ese es el camino, yo invito, a que nos consagremos, al estudio, y al trabajo, pero el trabajo, no para explotar a los demás, trabajo, para la felicidad, para la libertad, la igualdad, eso se llama, socialismo, y para, producir, bienestar, progreso social, no para producir, riqueza, para una minoría, y pobreza, para la mayoría, como era Venezuela, antes, fíjense, como era, Simón Rodríguez, de sabio, y de pensador, y aquí estoy viendo, uno de sus tantos escritos, tiene que ver, con el desvío, de un río, él dice, observaciones, sobre el terreno, de Vincocaya, esto es una zona, por allá en el Perú, porque él no pudo, volver aquí, no se lo prohibieron, perdón, no se lo permitieron, no le permitieron, volver, a Venezuela, el gobierno de Paez, que ya había, echado de aquí, al propio Bolívar, le prohibió, a Sucre, volver a Venezuela, no le permitió entrar, y luego lo mataron, yendo para Quito, Simón Rodríguez, no lo mataron, sobrevivió, y murió, a los 85 años, casi, murió un día, como ayer, en 1854, y escribió mucho, y trabajó, por allá, en muchas obras, hasta que murió, pero, lo echaban, los gobiernos, las oligarquías, lo odiaban, porque él planteaba, la revolución, y planteaba, el socialismo, observaciones, sobre el terreno, de Bincocaya, con respecto, a la empresa, de desviar, el curso natural, de Susaguas, y conducirla, por el río Zumbay, al de Arequipa, septiembre, de 1830, esto fue escrito, por Simón Rodríguez, en Arequipa, 1830, poco antes, de morir Bolívar, entonces, por aquí, él hace un análisis, hasta de los costos, y las opciones, que ha sido un canal, por aquí, que ha sido un embalse, por allá, él hace un estudio, era un sabio, miren lo que escribe, esta paginita, nada más, tercera especie, observaciones, fisiológicas, primera, sobre la naturaleza, del terreno, en general, perdónenme, si a veces, la voz, no me sale, así, nítida, pero ya, he advertido, que tengo, una afectación, en la garganta, leo, sobre la naturaleza, del terreno, en general, el suelo, de Vincocalla, es, como todos los, de nueva formación, en terrenos, volcánicos, mucha arena, poca greda, fragmentados, más o menos, pulverizados, de rocas primitivas, y secundarias, vitrificadas, escorificadas, o derretidas, por los fuegos, subterráneos, la piedra, pomes, el tras, o tiras, la pusolana, mucho granito, blanco, descompuesto, todo formado, un terreno, formando un terreno, fofo, en general, y en algunos, algunas partes, firme y sonoro, pero friable, la poca, lúmina, que deslíen las aguas, y seca el aire, a la superficie, desaparece, por la acción del viento, y por la de las aguas corrientes, al cabo, no queda sino la arena, formando médanos, de una gran extensión, el peso de las masas, ayudado por las aguas, que se infiltran, aprietan el sedimento, y forman bancos, estos cubren, en muchas partes, grietas, por donde las aguas, transminan, transminan, con facilidad, las aguas lluvias, y las que se hielan, en las alturas, se resumen, hasta encontrar, con el suelo firme, y reascienden, hasta la superficie, de los suelos bajos, no es otra la causa, de las aguas, que brotan, en las llanuras altas, como se ve, en Binco Calla, los manantiales, estas consideraciones, son necesarias, para emprender, obras hidráulicas, en el término, los términos que usa, para emprender, obras hidráulicas, durables, en las cimas, de los Andes, el suelo, las aguas, los vientos, y los temblores, se han de consultar, hay que consultar, al viento, hay que consultar, digo yo, las aguas, tomando a Simón Rodríguez, hay que consultar, hasta los temblores, ciencia, conocimiento científico, el socialismo, o es científico, o no es nada, digo yo ahora, termino de leer, al ver, tantas llanuras, estériles, por su aridez, e incómodas, por la reverberación, muy pocos creen, oigan esto, que a corta distancia, de la ingrata superficie, que pisan, hay considerables, masas de agua, que podrían aprovechar, si se tomasen, el trabajo, de hacer pozos, aljibes, y norias, en muchas partes, está el suelo, indicando, este remedio, el Perú, debe pensar, menos, en buscar mina, que en buscar agua, oigan bien esto, le está hablando, a los peruanos, está escribiendo, pero es para nosotros, hoy, Venezuela, la revolución, y el mundo, esto es para el mundo, hoy, que hay una crisis, de agua, en el mundo, cada día, crece la crisis, de agua, en el mundo, hay que cuidar, cada gota de agua, no se puede, contaminar el agua, no se debe, no se debe, desperdiciar el agua, recuerden, que hace 10 años, apenas 80% de nuestra población, tenía acceso al agua potable, en promedio, porque en las zonas rurales, era, mucho peor, hoy, tenemos 94% de la población, venezolana, tiene acceso al agua potable, y llegaremos a 100%, en los próximos años, de la revolución, en estos últimos días, ha habido, un grupo de voceros, de la oposición, incluyendo, una oscura, una oscura, que da tristeza, por ello, que dicen, no, que aquí estamos a punto, de otro caracazo, porque hay mucha miseria, mucha pobreza, todavía tenemos pobreza, pero no como antes, hay que recordar, que en aquellos años 80, la pobreza en Venezuela, más que se duplicó, la miseria, hay que ver los documentales, y los números, de esa época, hay como decía Rodríguez, Simón, hay que consultar la ciencia, y no dejarse confundir, porque ellos lo que quieren, es confundir a la gente, y lo repiten una y cien veces, para engañar, confundir, sobre todo a las nuevas generaciones, que no vivieron el pasado, que nosotros si vivimos, en carne propia, por eso, la tarea, pedagógica, es de todos los días, y en todas partes, a los nietos, al gallito, ese nieto mío, al Manuelito, a la Gabi, a la Rociné, a nuestros hijos, a los adultos, hay que hablarles, a los jóvenes, en la escuela, en las universidades, hay que escribir, hoy salió de nuevo, las líneas de Chávez, es un esfuerzo, que uno hace, bueno, para tratar de ayudar, aún más, al debate, aquí está la columna de Arrangel, los domingos de Arrangel, el margariteño de Sabaneta, ¿qué pasó muchachos? póngale aquí, ajá, de Arrangel, recomiendo esta columna siempre, claro, como él es director, de últimas noticias, le ponen fotos con color, y todo, ¿no? a mí, blanco y negro, aquí se ve la, compárame aquí, para que tú veas, esto es una protesta, ¿qué hago? pública, fíjate, privilegio, ¿no? fíjate, los privilegios del poder, de Arrangel, como está en el poder, le ponen color a la foto de él, a la mía la ponen aquí, un blanco y negro, viste, aquí le ponen, aquí el colorcito azulito, ¿ve? a mí me gustaría un rojito aquí, de Arrangel, pido rojito, pido rojito aquí, un rojito, a mí me gustaría probar, métale rojito, ¿ve? bueno, es un pedimento, si se puede, si no se puede, yo no quiero privilegio, ni nada, ¿no? me dijeron que era en blanco y negro, todo, porque, pero como veo color aquí, lo que es igual no es trampa, ¿verdad? Jesse me dijo, no, que es todo en blanco y negro, está bien, yo no, yo no pido nada especial, yo escribo nada más, yo escribo, y mando las notas, hay que tener cuidado, Reyes, porque yo hice unas correcciones, ayer, a última hora, y no las hicieron aquí, un detallito, yo soy muy detallista, y ayer a última hora, yo corregí la última, antes de salir para el acto de, en el valle, y no, y no las corrigieron, y la culpa no es el periódico, es nuestra, porque por aquí dice, seguros horizontes, y no es horizontes, es horizonte, sin la S, y por aquí hay una palabrita, que se repite mucho, y yo había cambiado, pero no me la cambiaron, no mandaron, no hicieron la corrección, aquí cuando dice, el castellano es el castellano, yo comencé con, rememorando, me gusta mucho, rememorar, los recuerdos, recordar es vivir, yo me la paso recordando, además, tiene también su lógica política, uno no puede olvidar nunca, de donde viene, entonces yo comienzo así, el 27F, el parto revolucionario, leo, solo la primera parte, fue tanto el empeño, de Rodríguez Ochoa, el general, el general, que por fin, logró sacarme, de aquellas profundidades, del cajón de Arauca, allá en las sabanas de Alcornocal, por donde pasa el caño Cubarro, entre profundas barrancas, rumbo al Capanaparo, yo aquí le había puesto a mano, una correccioncita, rumbo, al, como fue que le puse, rumbo, al caudaloso río Capanaparo, porque pensé que hay gente, que pudiera no saber, que el Capanaparo es un río, para orientar a un mayo, yo pienso en todo esto, pero no le hicieron la corrección, hay que tener cuidado, con la corrección última, antes de mandar el escrito, yo no sé por qué, yo no tuve tiempo, de ver la, el, el documento ya final, porque hice la corrección, y me fui al acto rápido, que estaba ya un poco retardado, ¿ves? Entonces dice, sigo, ya te me pareces a Lorenzo Barquero, me había dicho un día, cuando me consiguió, aquí hay tres, me, muy seguido, la repito, es casi imperceptible, pero a mí me pareció, que había que corregirlo, fíjate, ya te me pareces, a Lorenzo Barquero, me había dicho, un día, cuando me consiguió, por allá metido, entre los cuivas y los yaruros, comandando una patrulla de soldados, que más bien parecían guerrilleros, los cuivas y los yaruros son mis hermanos indígenas, yo soy un cuiva, yo vengo de esa, de esa raza cuiva, yarura, de la sabana, de la pure, de la arauca, del capanaparo, ¿ves? entonces, el general Rodríguez Ochoa, me dijo un día, te pareces a Lorenzo Barquero, aquel del palmar de la chumita, que se lo tragó la sabana, fue marido de doña Bárbara, por cierto, se lo tragó la sabana, a mí me estaba tragando la sabana, porque el alto mando militar, me había dejado por allá, para que me tragara la sabana, y él se empeñó, y me sacó de allá, y entonces fue cuando vine yo, a parar San Juan de los Morros, unos meses estuve yo ahí, y después a las pocas semanas, estábamos en Miraflores, y por ahí empiezo a echar cuento, cómo, estoy contando, cómo es que yo llegué a ver, el Caracazo, cómo comenzó, en Miraflores estaba yo, cómo yo vi a Lucinchi ahí, a pocos pasos, y yo vi cuando Lucinchi le puso la banda, a Carlos Andrés Pérez, yo estaba ahí, en el vientre del monstruo, como dijo una vez, José Martí, bueno, pero por eso, escribo cosas, escribo cosas tratando de ayudar más, en la batalla de las ideas, para que entendamos bien, todos, en un esfuerzo colectivo, de búsqueda de la verdad, de dónde venimos, y por qué estamos aquí, y hacia dónde vamos, eso es fundamental, para la conciencia, es fundamental, para el pueblo, es fundamental, para la revolución, porque nuestros adversarios, tratan de confundirnos, de la pasan repitiendo mentiras de ayer, mentiras de hoy, incluso fabrican mentiras del mañana, que aún no existen, pero ya ellos, convirtieron el futuro, en una mentira, no, que Chávez, no ha llegado todavía, pero va hacia la dictadura, entonces es un miedo, hacia el futuro, o ponen a correr rumores, de que los bancos venezolanos, están quebrados, para tratar de generar pánico, pánico, en los ahorristas, y que entremos, en crisis económica, están, convirtiendo al futuro, en una mentira, que aquí en Venezuela, hoy hay más pobreza, que ayer, vaya, que mentira tan grande, pero la siguen repitiendo, y la repiten, y la repiten, y ponen hasta un cura, unos curas, afortunadamente, hay curas del pueblo, la mayoría, como el cura Roja, como el padre Freyste, como el Monseñor Torrealba, que andan con Cristo, de verdad, y con el pueblo, Cristo, anda con los pobres, no anda con los ricos, con los ricos, anda Judas Iscariote, Cristo, anda con nosotros, los pobres, bienaventurados, los pobres, porque de ellos, será el reino, de los cielos, pero el reino, de los cielos, aquí, la tierra, no allá, aquí, tu cutunemo, tu cutunemo, digo yo hoy, tomando la frase, de mi señor, nuestro señor, bienaventurado, el valle, de tu cutunemo, bienaventurado, bienaventurado, el valle, de tu cutunemo, porque de ustedes, comienza a ser, el reino, de los cielos, aquí, estamos construyendo, el reino, de los cielos, aquí, es el reino, de esta tierra, es el reino, de Cristo, es el reino, de la igualdad, de la felicidad, del amor, entre nosotros, y eso se llama, socialismo, todo es de todos, la felicidad, la igualdad, la alegría, aquí en tu cutunemo, hemos comenzado, a construir, el futuro, y ustedes son, los constructores, yo, en todo caso, quiero ayudar, quiero ayudar, y estoy comprometido, con el valle, de tu cutunemo, con el municipio, Zamora, y con todo, el estado, Aragua, y con el Huarico, y con toda Venezuela, bueno, el Perú, debe pensar, menos en buscar minas, que en buscar aguas, y en dar a estas, la dirección, que le falta, lo hidráulico, verdad, para ser habitable, en todos sus puntos, una región, que parece estar, en gran parte, condenada, por la naturaleza, a ser eternamente desierta, perdone la sociedad, este Simón Rodríguez, presente, esta disgresión, en favor, de la futura, perdone la sociedad, presente, esta disgresión, en favor, de la sociedad, futura, que sabio, la compañía, de Bincocaya, da un ejemplo, que pocos, saben apreciar, el buen suceso, de su empresa, despertará ideas, y esto es aplicable, a tu cutunemo, no había agua, aquí, verdad, no había agua, bueno, aquí, le estamos dando la dirección, adecuada, para ser habitable, en todos sus puntos, esta tierra, una región, que parecía estar condenada, estoy parafraseando, a Simón Rodríguez, que parecía estar condenada, a ser desierta, perdone la sociedad, presente, esta disgresión, en favor, de la futura, la compañía, de tu cutunemo, estoy cambiando los términos, da un ejemplo, que pocos, saben apreciar, el buen suceso, de esta obra, de este trasvase, de este túnel, y de esta agua, despertará ideas, y llamará la atención, llamará la atención, de los venezolanos, aquí dice, de los peruanos, sobre un género, de industria, que debe ser, por largo tiempo, el objeto, de sus especulaciones, y el sujeto, de sus tareas, un género, de industria, en este caso, la producción, de alimentos, en este valle, tenemos que poner, también, pequeñas industrias, procesadoras, de los alimentos, que aquí producimos, tenemos que traer, mayor energía eléctrica, para el valle, hay que traer, por el mismo túnel, nos decía Yubirí, por ahí vamos a traer, el gas, y energía eléctrica, para darle a este valle, la mayor fuerza, el mayor potencial, socialista, para poner plantas, plantas, por ejemplo, de procesamiento, aquí se produce, sobre todo, hortalizas, hay que poner aquí, y yo les recomiendo, les recomiendo, y les pido, lo siguiente, como la tierra, es muy buena, aquí son tierras, tipo dos, Elías, ¿no? ¿verdad? y uno, tipo uno, y tipo dos, y ahora con el agua, eso vale oro, para producir alimentos, vamos a construir, en estas pequeñas lomas, en las, hay que terrasear las lomas, hay que poblarla, de árboles también, hay que reforestar, esas lomas, pero, ahí podemos, hacer terraza, en un futuro, no lejano, debemos empezar a planificar, ya, Nuri, tú también, por eso te invito, la ministra de ciencia, y tecnología, esta es la del satélite, ¿no la conocen? mírenla, ahí está, Nuri Jorihuela, la del satélite, y la de la ciencia y la tecnología, pues, entonces, oye, los gringos, iban a lanzar un satélite, los gringos, por eso les pasa por malintencionado, porque ellos estaban empeñados, en que nuestro satélite fracasara, ve, nosotros no queremos que ellos fracasen, pero hace poco, la NASA, lanzó un satélite, uuuh, puh, cayó al agua, les cayó al agua, el satélite, ¿viste? prendieron y, ruuuh, cayó, pum, se les despichó, ojalá que lo puedan lanzar pronto, nosotros estamos listos para el segundo, estamos trabajando ya, para el segundo, satélite, ¿tú qué crees? pues, que estoy mamando gallo, Venezuela va a ser una potencia, con el favor de Dios, con el favor de Dios, una potencia, vamos hacia allá, una humilde potencia, potencia por el conocimiento, por las luces, por la sociedad socialista, por la economía socialista, eh, tenemos todo para hacerlo, con humildad hay que decirlo, pero, ese es el objetivo, el desarrollo, pleno del país, quiero saludar, a los camaradas militares, el general, Euclides Campos Aponte, general de división, que ya, nos acompañó por allá, en Taiwaiwai, comandante de la cuarta división blindada, la guarnición militar de Maracay, él sustituyó, a un buen soldado, el general, Tineo Peña, Tineo Peña, desde aquí lo quiero saludar, Tineo Peña, lo conozco, como a ustedes, desde hace muchos años, compañeros de estos caminos, lamentablemente, una enfermedad, le ha afectado, al general Tineo, y es necesario, que se dedica, él no quería irse, Tineo, es tan soldado, Tineo, que él me dijo, mi comandante, no me quiero ir, le dije, bueno, pero es que tienes que ir a curarte, a que sigas un tratamiento, porque es una enfermedad delicada, ¿eh? y tenemos fe, en que va a superarla, pero él requería, tiempo, para dedicarse, a la batalla, por la vida, la batalla, por la vida, de esas enfermedades, que se presentan, sin aviso, ¿eh? Tineo, soldado, que Dios te ayude, estamos pendientes de ti, de tu familia, te saludamos desde aquí, buen soldado, Tineo, 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 y bueno, le pedí al general Campo Japonte, que viniera, a recibir, el comando, de la cuarta división, blindado, el general Campo Japonte, fue, el capitán, oficial de comunicaciones, de la insurrección militar, del 4 de febrero, de 1992, patria o muerte, de Campo Japonte, patria, socialismo, muerte, venceremos, tienen ustedes, un tremendo comandante, lo conozco, desde que era cadete, guariqueño, además, toca arpa, buen arpista, el viceadmirante, Diego Molero, está por ahí también, otro buen soldado, director, de la escuela, de formación, de oficiales técnicos, ayer, Molero, no me dejaron, pero yo, yo iba a llegar hasta allá arriba, en el buque Simón Bolívar, los cadetes suben, yo me empecé a subir, me dijeron, no, que no puede subir más, tú crees que yo hubiera llegado, Molero, tú también llegas allá, claro que sí, Juan, tú navegaste en el buque Simón Bolívar, sí, fue una de las primeras promociones, que navegó en el buque, cuando llegó a Venezuela, en los años 81, 82, bueno, ahora el buque estaba muy, muy mal, falta de mantenimiento, muchos años, lo hemos puesto, mejor, así me dijo el capitán, capitán costero, capitán de navío costero, costero, me dijo ayer, el buque quedó mejor, que cuando llegó nuevo, es parte de ese plan, de proyecto, de, de internalizar, nuestra industria, y mejorarla cada día más, la industria naval, llanca, diques y astillero nacional, eso lo iban a privatizar, ahora es un dique y astillero, que lo estamos, cada día, levantando más, gracias, molero, que nos dice Campo Japonte, ahora, en la guarnición de Aragua, otra vez, Campo Japonte, un saludo al pueblo, y a los soldados, si, mi comandante, bueno, como parte del, del pueblo uniformado, nos unimos a la alegría, del municipio de Zamora, de esta comunidad, por este proyecto, tan interesante, pues, que permitirá un desarrollo, de esta, de esta área, y que tiene una, una relación directa, con lo que es la soberanía alimentaria, y que además constituye, un ejemplo más, de como el petróleo venezolano, bajo la soberanía, el control, llega, a todos los venezolanos. Gracias, Julio Campo Japonte, muchas gracias. Ustedes, los comandantes de guarnición, junto con los gobernadores, donde hay gobernadores revolucionarios, y donde no los hay, bueno, trabajando con, el gobierno nacional, con los alcaldes revolucionarios, pero, las guarniciones militares, yo quiero, les pido, y les ordeno, que se incorporen al patrullaje, en búsqueda de tierras baldías, de galpones abandonados, de activos, que son del pueblo, y están en manos, en manos, de privados, abandonados, pónganse a buscar activos, activos, ¿para qué? para recuperarlos, y para convertirlos en bienes de propiedad social, y allí podemos, Euclide, poner a trabajar, también, debemos, a los batallones de milicianos, que ya no son de la reserva, acuérdense que la ley cambió, ahora es la milicia popular bolivariana, las milicias bolivarianas, ¿eh? Entonces, los milicianos, por ejemplo, ahí en el valle de Tupac, en el valle, en el valle de Taiwaiwai, allá, en el embalse, yo digo, miren, viendo del helicóptero, la belleza de ese embalse, yo lo conozco mucho, porque ahí nos parábamos, a veces, a mi esposa, mi primera esposa Nancy, la negra Nancy, y los tres muchachos pequeños, los mayores, cuando veníamos a Villa de Cura, salíamos a pasear por ahí, a jugar pelota, los fines de semana, yo jugaba pelota por todo esto, cuando era subteniente, teniente, estaba en Maracay, y después volví de capitán a Maracay, y otra vez a los paracaidistas, y después de comandante, así que yo, me siento tan de Aragua, como si hubiera nacido, allá, en esta tierra, en el corazón de Maracay, ahí nació mi hija mayor, cerquita de la Mastranza, César Girón, nació Rosa Virginia, un 6 de septiembre, era el año 1978, y comenzó a llenarme, ¡ah!, un baño de amor, los hijos, los hijos, los hijos, ayer lloraba, una mujer, y otra, y porque lloran, se va mismo en el barco, comandante, de bueno, llóralo, llóralo, pero asumamos, que los hijos no son nuestros, los hijos son del mundo, que vuelen, que naveguen libres, ¡Vivan los hijos! ¡Vivan nuestros hijos! ¡Vivan nuestras hijas! para ustedes en la patria, muchachos, y muchachas, y todo este camino, y todo esto que pasa, y pasará, el general Francisco Briseño Araujo, jefe del Estado Mayor, de la Cuarta División Blindada, está ahí, viejo paracaidista, y fue teniente, mi batallón Briseño, también Briseño Araujo, es la Isla Longa, y su helicóptero, comandante, la tercera zona aérea, y base libertador, la Isla Longa, una vez yo me conseguía a Longa, por allá en el sombrero, ¿te acuerdas? comiendo carne asada, una noche que estaban jugando pelota, ustedes, creo que habían perdido ese día, Longa es uno de los oficiales, también de la rebelión, revolucionaria, del 27 de noviembre, de 1992, comandado por, ese comandante Reyes, que está ahí, solito, ¿qué haces tú ahí solito chicos? el comandante Reyes, quiero que Reyes nos dé un saludo, el ministro Reyes, gobernador de Lara, por ocho años, y le entregó a Henry Falcón, la gobernación. Bueno presidente, primero un gran saludo, a la gente de Caragua, esa demostración de fuerza, que ha dado este estado, en una etapa bien difícil, porque recuperarse después de casi 10 años, bueno, no, que 10 años, como 15 años, de mandatos, que no hicieron más que, secuestrar, el inmenso caudal, y la inmensa esperanza, que tiene este pueblo paragüeño, pueblo con muchas potencialidades, muchas capacidades, y yo sé que en manos de Rafael Isega, pues se va a recuperar a gran velocidad, el tiempo perdido, ya no será tiempo perdido, sino tiempo de esperanza, y de mucho crecimiento, para este estado, y también, por supuesto, reconocer el trabajo, que ha estado haciendo el Ministro del Ambiente, el Ministerio del Ambiente, no solo aquí, en este túnel de trasvase, para este sistema de riego, sino lo que se está haciendo, en todo el país, el sistema de riego, esto hace ver, la gran importancia, que para nosotros tiene, la soberanía alimentaria, y no solo eso, sino también, cambiar, las relaciones de producción, que existen, y nuestro sistema económico, para hacerla verdaderamente, un sistema, que trabaje en función del colectivo, y que tenga como principios, y valores y fundamentos, los principios del socialismo, gracias. Gracias, gracias, ministro y amigo, comandante, uno de los comandantes, de la revolución, bolivariana, Luis Ramón Reyes, ¿qué dirá tu hermano a nivel, de lo que yo dije, se va a decir que es embuste, seguro que va a decir que es embuste, doy fe de que es verdad, nunca me batió, sino puro fao, ahora, estaba recordando, Luis Ramón, Reyes Reyes, que, allá en el estado Lara, nosotros conseguimos esa obra, paralizada, con problemas, incluso técnicos graves, porque esa obra, es una obra de gran magnitud, luego, no había recursos, la falla esa, ¿cómo se llama la falla? de Boconó, es la obra, un trasvase, cien veces más grande que este, cien veces más grande que este, para regar, el valle de Kibor, que es un valle, mucho más grande que este, no cien veces, pero, ¿cuánto es que tiene el valle de Kibor, cuántas hectáreas? el valle tiene 41 mil hectáreas, y vamos a regar 25 mil con el sistema, ¿ves? entonces viene el Yacambú Kibor, estamos trayendo, ahí el trasvase, es mucho más complicado, porque estamos trayendo agua, de la cuenca del Orinoco, a la cuenca del Caribe, porque esa agua del Kibor, del río, del valle de Kibor, por ahí cruzan, aguas que van hacia el Caribe, que van bajando, hacia, bueno, el Abra de Yaracuy, y más arriba el, ¿cómo se llama? el Aroa, Aroa, Boca de Aroa, correcto, correcto, entonces, es un túnel, ¿de cuántos kilómetros es? 24.5 kilómetros, ¿cuándo es que lo inauguramos? bueno, ya el túnel de trasvase está listo, ¿no? comenzamos ahorita a hacer, el aliviadero, y luego hacer las obras, de ingeniería, para el sistema de riego, y en el 2010, final del 2010, ya debe estar llena la represa, o el embalse, perdón, el embalse, y el sistema de riego listo, cuando vayamos a inaugurarlo, es porque el sistema de riego debe estar listo, y debe estar listo también el día, el reordenamiento de la tierra, nosotros no vamos a hacer una obra de tal magnitud, para beneficiar a cuatro terratenientes, no señor, hay que recuperar la tierra, redistribuirla, y es una tierra de propiedad social, socialismo, 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 bueno, aquí por ejemplo, yo le dije, Elía, Elía, vete para el Valle de Tucutunemo, ¿qué conseguimos? latifundio, ¿verdad? aquí donde estamos, ¿qué era esto? Elía, presidente, 500 hectáreas, así como usted la ve, totalmente ociosa, y, y pues, tierras de la nación, que fueron, siendo adquiridas a pequeños campesinos, por la vía del endeudamiento, los terrófagos, ¿verdad? y vean ustedes cómo están, poco de terrones, pues lo que hay ahí, casi ningún trabajo, casi ningún trabajo, ninguna inversión, parece tierra de cría chivo, y me perdonen los chivos, que son tan, tan sabrosas las carnes chivos, y la nación su chiva, ¿no? Ahora, ahora no, ustedes van a ver el cambio, tiene que verse el cambio, hay que dejar registro, Elía, aéreo, imágenes aéreas, fotografías, videos, de cómo está esto, y yo lo quiero ver dentro de un año, dentro de seis meses, vamos, con las manos, y el amor, de los trabajadores, el amor de los productores, las productoras, con la inversión del Estado, socialista, bueno, entonces aquí recuperamos, este latifundio improductivo, lo recuperamos, y ahora aquí va a funcionar, una unidad, un centro de producción, y de capacitación, para todo, para el beneficio de todo, el socialismo, una unidad de propiedad social, bueno, también está el general, el búfalo, Alexis, Hernández Rivero, porque aquí uno le dice, Hernández Rivero, y la gente dice, ¿quién es ese Hernández Rivero? ah, uno dice el búfalo, todo el mundo sabe, el búfalo, una vez el búfalo, era del equipo de rugby, ese cuento, yo lo he hecho varias veces, pero es verídico, yo era teniente, y él era alférez, o yo era capitán, como quiera, y teníamos un equipo de rugby, que inventamos allá, ¿te acuerdas? ese deporte no se practicaba, en la academia, lo inventamos, y entonces metimos al búfalo en el equipo, cinco nuevos, salieron para la enfermería, y yo los veo ahí, todos lesionados, con una muleta, y tal, y que les pasó recluta, que donde se cayeron ustedes, no, chocamos con mi alférez el búfalo, trataron de quitarle la pelota al búfalo, ¿qué tal búfalo? ¿cómo están mis brigadas de paracaidita? un saludo ahí, general, Alexi Hernández Rivero, la brigada está excelente, a sus órdenes, mi comandante jefe, ahorita sumado a, la alegría, del municipio Zamora, por este esfuerzo, que ha hecho, el gobierno revolucionario, y espero que, sigamos haciendo nuestras obras, para, el beneficio, de toda la población, bueno, gracias, gracias Alexi, Hernández Rivero, ellos son, apenas, una muestra, del nuevo, generalato, revolucionario, del nuevo, almirantazgo, revolucionario, de los nuevos, jefes militares, revolucionarios, socialistas, que no están aquí, para servirle, a la burguesía, que nos utilizó, compañeros, hay que recordarlo, con dolor y con pesar, para masacrar al pueblo, hace 20 años, ahora estamos aquí, al lado del pueblo, más nunca, los soldados venezolanos, nos separaremos, del alma, del corazón, del pueblo, venezolano, del pueblo de Bolívar, Coronel Freddy Pulga Barrero, él es comandante, de las milicias bolivarianas, de las milicias bolivarianas, del estado de Aragua, el agrupamiento número 3, mira, Pulga, Pulga o Pulgar, 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 hay que tener cuidado, lo que escriben, muchachos, es Pulgar, voy a ponerle la EDI aquí, qué cosa, con los detalles, hay que revisar bien, todo, Freddy Pulgar Marrero, mira Pulgar, Coronel Pulgar, ¿cuántas unidades tiene usted, bajo su mando, y cuántos milicianos, y milicianas? Bueno, dígame, ¿cuánto jefe? Tenemos, cinco batallones, de reserva militar, dos, aquí en el estado de Aragua, los cuales son, el batallón de reserva, batalla de Boca Chica, ¿ustedes por qué, siguen llamando reserva, si ya nosotros hicimos, el cambio de la ley, reserva militar, ¿cuánto jefe? ¿Está en la ley orgánica, de la fuerza armada? La reserva, correcto, es el concepto de la reserva, pero es que eso, eso hay que aclararlo, yo voy a aprovechar, para aclararlo, y para que lo aclaremos, la reserva militar, sí, correcto, luego, luego nosotros organizamos, las unidades de milicia, reyes, mándenme a buscar la ley orgánica, porque esto es, hay que aclararlo, ¿verdad? Hay que aclararlo, hay un concepto, hay un concepto, que agrupa, eso lo discutimos mucho allá, con el alto mando militar, pero veo, que todavía falta, que lo aclaremos, hacia todos los niveles, de comando, ¿eh? hacia todos los niveles, de comando, yo voy, a revisar de nuevo, el tema, ¿verdad? el concepto, y el desarrollo, del concepto, porque esto es como, voy a poner un ejemplo, bueno, el ejército, es el ejército, el ejército es, el nombre genérico, ¿eh? Ahora, yo le pregunto, al general Hernández Rivero, ¿cuántos batallones, la brigada de paracaidistas? Tres batallones, tres batallones básicos, correcto, de élite, batallones de élite, batallones de qué, de paracaidistas, de paracaidistas, infantería paracaidista, correcto, de infantería, él no dice, batallones del ejército, hay una generalidad, que agrupa a todos, en un nombre común, y un concepto común, ahora, hay la especificidad, los batallones, que conforman, el concepto general, de la reserva, son batallones, de milicias, no de reserva, de todos modos, vamos a revisar, de nuevo esto, porque, yo noto, que ustedes siguen, hablando de batallones, de reserva, son batallones, de milicias, que conforman, junto con otras, unidades especiales, el concepto, que agrupa, en la reserva, nacional, bueno, de todos modos, es para revisarlo, para revisarlo, y para, orientar un poco mejor, esta, porque esto es importante, muy importante, los batallones de reserva, son, un, un, un ente antiguo, que nacieron, que nacieron, o nació, nacieron los batallones, con un concepto, mira, que era, incluso, hay, había oficiales, que sentían, que era como una ofensa, cuando los mandaban, a la vieja, aquella reserva, oye, lo mandaron para la reserva, como me van a mandar, a mí para la reserva, no ve que tiene una connotación, de que está allá atrás, la reserva, es como el banco, pues está jugando banco, ¿me entiendes? ese es un concepto, hasta denigrante, de, sobre todo de oficiales, como usted, y como nosotros, que estamos en primera línea, no estamos, no estamos por allá, en reserva, por allá, pero, pero los nombres de las cosas, indican, mucho, porque los nombres son, parte, de la esencia, de las cosas, van, van, van condenando, algo, a ser algo marginal, ah, esa es la reserva, no, hay que sacar eso, definitivamente, de ese concepto, que era como, marginal, ah, la reserva, va, ahí para allá la reserva, no, la milicia, las milicias, es esa parte, de la fuerza armada, que está, más en contacto, directo, 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 con el pueblo, regado, tienen que andar, trabajando, por eso hablaba yo, de las unidades de milicia, productoras, que tienen que ponerse a producir, a sembrar, a cosechar, a manejar, industrias procesadoras, a trabajar allá, en Taiwaiwai, el proyecto aquel, del que hablamos, la idea, de unidades, para, para el turismo, para la siembra de peces, y el procesamiento, de la producción, la milicia, tiene que, integrarse a eso, de manera mucho más firme, y para ello, tenemos que trabajar conjuntamente, el gobierno nacional revolucionario, los ministerios, las gobernaciones, alcaldías, los comandos de guarniciones, los jefes militares, y no dejar a la milicia, como la antigua reserva, Campo Japón, que por ahí andan, a veces no, en la primera línea de batalla, muchas gracias, por el coronel Pulgar, un saludo, a todos los agrupamientos, de milicia, de esta guarnición, también está aquí, el coronel, de la guardia nacional, César Oliveros, de protección ciudadana, comandante, del destacamento 21, de la guardia nacional, bolivariana, y el coronel, Jesús Sánchez, Zuluarán, comandante, del cuartel, Abelardo Mérida, y jefe, del servicio de ingeniería, del ejército nacional, bolivariano, cuartel, Abelardo Mérida, y deje yo, enterrado, parte de mi corazón, en ese cuartel, bueno, William, William Lara, gobernador, después de ISEA, que es el de aquí, vamos a darle la palabra, al gobernador ISEA, ISEA, algún comentario, alguna reflexión, a ver, cómo te sientes, de gobernador, ahora, cuántos días, llevas ya, de gobernador, bueno, mi comandante, muchas gracias, buenas tardes, y una vez más, bienvenido al estado de Aragua, este pueblo, ha venido resurgiendo, poco a poco, y ha venido, y ha venido reconstruyendo, su esperanza, fueron, casi 18 años, desde aquel año 89, cuando, iniciaron el proceso, de elecciones regionales, y poco a poco, lamentablemente, se fue secuestrando, y enterrando, la esperanza del pueblo, por supuesto que, el trabajo es inmenso, mi comandante, y cada día, crece mucho más, porque este pueblo, ha venido, asumiendo, poco a poco, las batallas, ha venido, ganando batallas, en Aragua, la revolución, en términos electorales, está indicta, eso es bueno decirlo, a pesar de toda la traición, que este pueblo fue objeto, por parte del gobierno regional, que se fue, este pueblo, ha sabido entender, y ha estado allí, al frente del combate, para esta semana, estamos cumpliendo, precisamente, los primeros 100 días, de trabajo, mi comandante, y hemos venido, por supuesto, impulsando, una gran cantidad, de iniciativas, algunas se ven, de manera directa, algunas otras, no se ven tan, tan directas, como por ejemplo, el caso del sector salud, donde hemos venido, recuperando, espacios que eran, antes privatizados, mi comandante, la salud de Aragua, estaba semi privatizada, ahorita, todas las juntas directivas, de los hospitales, y de los centros de salud, ya fueron designadas, por el gobierno revolucionario, y estamos en ese proceso, nos sentimos muy contentos, de que esté acá, mi comandante, y estamos seguros, que vamos a contar con su apoyo, no solo, no para mí, sino para el glorioso pueblo de Aragua, este pueblo heroico, luchador, para seguirlo apoyando, en esta recuperación, de su soberanía, y en la construcción del socialismo. muy bien, dice, fíjate, hay que planificar mucho, hay que planificar mucho, sobre el mapa, sobre el terreno, fíjate, Aragua, yo siempre he dicho, Aragua tiene una posición, muy importante, ¿no?, y tenemos que convertirlo, en enclave revolucionario, fíjense donde comienza, el estado de Aragua, por aquí, por Ocumara de la costa, ahí, con salida al Caribe, y se alarga, hasta el corazón de Venezuela, aquí, muy cerca de, del sombrero, por aquí está el sombrero, ¿verdad?, y por aquí está el Calvario, que es el, el centro geográfico, de Venezuela, vean ustedes, es muy importante, por eso, que esté William Lara aquí, y que ustedes dos, no, no, que todos, pero ustedes son los líderes regionales, no nos dejemos vencer, por estos límites impuestos, por el pasado, y bueno, y que son parte de la división, bueno, como político territorial del país, esta es una sola región, una sola región, hay que integrarla, parte de Miranda, Aragua como eje central, el norte del Huarico, parte de Carabobo, e incluso parte de Cogedes, yo hace poco volé por aquí, en helicóptero, y íbamos volando bajito, Lago de Valencia, hasta el Pau Cachinche, por ahí pasamos, que, que tierras tan ricas, subutilizadas, y hay mucho latifundio ahí, hay que recordar, que en estas tierras, que son sabanas, y valles muy altos, de acumulación, de materia orgánica, con mucha agua, verán ustedes, los lagos, lagunas, acuíferos, etcétera, ríos por todos lados, aquí, 100 hectáreas, 50 hectáreas, improductivas, es un latifundio, 20 hectáreas, es un latifundio, entonces, no es justo, no es lógico, que nosotros estemos, como estábamos, solo recuperando tierra, por aquí, o por aquí, donde no hay ni camino, todavía, hay que hacer grandes inversiones, para llevar, las carreteras, el agua, la energía eléctrica, se inunda todo, mientras aquí mismo, cerquita de Maracay, cerquita de San Juan de los Morros, donde pasa una autopista, hay energía eléctrica, muy cerca, agua, vialidad, una gran población, que necesita muchos alimentos, entonces, tengamos aquí, 100 hectáreas, abandonadas, ¿cuántas que había aquí el día, o hay, aquí en este sitio, aquí donde estamos, 500 hectáreas, estamos recuperando, abandonadas, bueno, si tú ves un metro cuadrado, que esté abandonado, lo recuperamos, para ponerlo, a producir, gracias gobernador, y sea, cuente con todo mi apoyo, todo nuestro apoyo, para, adelantar, la revolución socialista, y construir el socialismo, en Aragua, y en todos sus municipios, aún en aquellos, donde los alcaldes, son de la oposición, vamos a trabajar, con el pueblo, uno, uno solo, que es el de, Cagua, el Sucre, municipio Sucre, que está allá, que veíamos, de la parte norte, de Taiwaiwai, que nos dice, el gobernador, William Lara, que vino, como es que dice la canción, traigo polvo del camino, traigo la espuma del río, William Lara, estoy contento de estar aquí, presidente, con usted, con el pueblo de Aragua, en compañía del alcalde, de la capital huariqueña, al municipio Rocio, porque este proyecto, significa dos cosas, capitales, para el norte del Huarico, primero, la optimización, del suministro de agua potable, a la población, de la capital, de San Juan de los Morros, y segundo, la posibilidad, de que así también, como aquí se va a desarrollar, un centro de regadío, para aumentar la producción, de hortaliza, algo similar, puede hacerse, a lo largo de la ribera, del río Huarico, alimentada ahora adicionalmente, por este trasvaseo, que es, el riego, el corazón, de la revolución productiva, que nosotros le planteamos, al pueblo huariqueño, y que el pueblo legitimó, con su voto soberano, el 29 de noviembre, como usted sabe, llaneros que es usted, llaneros que somos, el gran desafío que tenemos, vencer el latifundio, que es fuente de pobreza, de atraso, de miseria, de subdesarrollo, para nuestro pueblo, con un modelo, que nos permita, por una parte, modernizar la concepción, y la práctica de la agricultura, demoralizando, la tenencia, de la tierra, y asimismo, tecnificando, la agricultura, y la ganadería, en Huarico, todavía, en parte importante, del estado, practicamos, una ganadería, y una agricultura, atrasada, solamente producimos, en una época del año, cuando hay lluvia, pero el tiempo, de sequía, el tiempo de verano, no hay producción, se nos cae, por ejemplo, la producción de leche, en consecuencia, la producción de queso, no hay producción de cereales, con riego, asumiendo el modelo de calabozo, asumiendo este modelo, de tucutunemo, podemos lograr, producir alimentos, todo el año, aquello que decíamos, en la campaña, y lo sostenemos, que Huarico, en marzo, en pleno verano, tan verde, de maizales, de sorgo, como lo es, en pleno mes de agosto, como usted sabe, calabozo, junto con truena, en portuguesa, lidera la producción de arroz, en Venezuela, en calabozo, tenemos el sistema de riego, riego, huarico, modernizado por su gobierno, con el esfuerzo del Ministerio de Agricultura y Tierra, liderado por Ila Jawa, esto, que estamos logrando, el prodigio, el potenciamiento, de la producción de arroz, en calabozo, es lo que sueña el pueblo, del huarico, para el resto del territorio, huariqueño, a la par de calabozo, está ahora el sistema de riego, riego, rioquignados, soñamos, con tener en el resto, del territorio huariqueño, modelos similares, somos, ricos, en embalses, algunos de los cuales, no se le da ningún uso, por ejemplo, en la zona, del nororiente del estado, huarico, tenemos, embalses, que no usan, para nada, nosotros pensamos, que allí podría, Sarasa, Rivas, es un área, verdad, exacto, cuenca, hacia la cuenca de Lunari, correcto, bueno, mira, William, el tema está, el reto está, en que, tenemos que recorrer, el territorio, palmo a palmo, como ustedes lo han comenzado a hacer, y bueno, si hay un embalse, que no se usa para nada, hay que darle uso, pero de inmediato, en el corto plazo, en el mediano plazo, riego, agua, para la producción, el socialismo, William, pronto, quiero ir al huarico, invítame, bueno, estamos por concluir, Mercabén, junto con el Ministerio de Agricultura y Tierra, un centro, en el sombrero, mellado, un centro de procesamiento, almacenamiento de alimentos, para nuestro pueblo, está invitado, presidente, junto con Elías Agua, ahí tenemos varios, varios elementos, de un, una, un polo, agroindustrial, que están haciendo, ahí tenemos varios elementos, Elías, explícanos, pronto estaremos allá, vamos a buscar la fecha, William, y bueno, como lo dijimos durante la campaña, con William Lara, en la gobernación, bueno, llegó Chávez a gobernar el huarico, a co-gobernar huarico, con Rafael Izea, en la gobernación, llegó Chávez a gobernar en Aragua, porque en Aragua, no llegaba el gobierno nacional, o nos costaba mucho, el gobernador jugaba para otro equipo, en huarico, el gobernador jugaba para otro equipo, y todo el gobierno regional, esa era una cosa muy grave, por eso quiero, ponerlos de nuevo como ejemplo, a los pueblos de Aragua y Huarico, que con sabiduría y coraje, supieron romper esas caderas, y quitarnos de encima, esa especie de fardo que había aquí, ahora tenemos el compromiso, de ser más eficientes, y avanzar mucho más, en la solución de los problemas del pueblo, cuenten ustedes con todo mi apoyo, pleno apoyo, a Huarico, a Aragua, a todos los alcaldes bolivarianos, y a todo el pueblo, Elías allá en el sombrero, están haciendo un polo de desarrollo, tenemos ya la planta, la segunda planta saborizada de soya, tenemos la del tigre, ahora la del sombrero, una planta deshidratadora de hortalizas, y también de procesamiento de pasta de tomate, un almacenamiento, silos para almacenar cereales, y el inicio de la construcción de la fábrica de tractores PAUNI de Venezuela. Esos son algunos elementos, vean todo lo que están haciendo. Miren, yo de verdad que me siento, yo me siento, muy entusiasmado, cada día más, cada día más, porque están haciendo, es como cuando uno siembra, pues William, ustedes que son sembradores, yo recuerdo cuando sembrábamos maíz de niños, y uno veía las matizcas, al tercer día, a los pocos días, que felicidad, cuando uno veía, cuando uno ve brotar la siembra, los resultados del trabajo, pues, de estos 10 años, la siembra de los primeros 10 años, está brotando, está brotando, ahora hay que cuidarla, abonarla, expandirla, están naciendo, centros industriales, para procesar, pero no en mano de la oligarquía, que especula, acapara, explota, explota al trabajador del sector primario, explota al trabajador del sector secundario, que es el que procesa, y explota al consumidor, triple explotación, ese es el capitalismo, los que quieran, váyanse para allá, ese es el camino, al infierno, los que quieran patria y vida, vénganse conmigo, juntos todos, a construir el socialismo, ahora, pronto iremos por allá, Elías, vamos a poner una fecha, además, les anuncio lo siguiente, dentro de pocos días, ayer estuve hablando con el ministro Diosdado, de nuevo, chequeando, dentro de pocos días, vamos a iniciar, la construcción, del gran ferrocarril del Huarico, el gran ferrocarril del Huarico, a mí se me ha ocurrido llamarlo Arevalo Sedeño, en honor a ese gran huariqueño, guerrillero trasumante, se me ocurrió a mí, pero si ustedes tienen una propuesta, pregúntenle al pueblo huariqueño, a ver si está de acuerdo, a las comunidades, se me ocurrió a mí, conociendo la historia del gran huariqueño, que fue Emilio Arevalo, hay que estudiar la historia de hace 100 años, que tampoco la conocemos bien, bueno, ese ferrocarril, ustedes saben, que va a arrancar desde Anaco, perdón, desde Tinaco, Tinaco está por aquí, más o menos, y va a pasar por, al Huarico, por aquí, por dos caminos, Valle de la Pascua, hasta Anaco, aquí, hasta ahora lo llamamos Tinaco-Anaco, pero es el ferrocarril, para mí, es el gran ferrocarril del Huarico, claro que esto se va a unir, Tinaco se va a unir, al ferrocarril del centro, que ya estamos construyendo, de Puerto Cabello, pasando por aquí, por Valencia, Maracayla encrucijada, y ese va a pasar Juan de los Morros, todo eso se va a unir, esto es una red de ferrocarriles, el de San Carlos se va a unir, en este momento no tengo, el gráfico completo, del sistema ferroviario, pero, el de Puerto Cabello, va hacia Barquisimeto, eso ya estamos trabajando, reactivándolo, Barquisimeto a Carigua, ¿verdad? Luis, ¿verdad? Araure, ¿ah? A Carigua, correcto, Barquisimeto a Carigua, entonces, sin duda, que el de Tinaco, se va a unir, con a Carigua Araure, y esto va a ir rumbo a Varinas, y rumbo a San Cristóbal, una línea férrea, que de aquí de Anaco, va luego, luego a Maturín, y después tiene que llegar, a Tucupita, es el gran ferrocarril, del eje norte de Llanero, y este es el tramo, del Guarico, lo vamos a comenzar, William, en dos semanas, aproximadamente, estamos listos, para arrancar, listos, para arrancar, bueno, quiero decirles algo, el programa no va a ser muy largo, ya tenemos tres horas, quiero saludar, bueno, al alcalde, de nuevo, de Villa de Cura, y darle la palabra, señor alcalde, Aldo Lovera, del municipio, Ezequiel Zamora, vamos a darle la palabra, señor alcalde, tú estás recién electo, ahora, primer periodo, si tú eres un buen alcalde, bueno, ni siquiera bueno, si tú eres como, espero que seas, excelente alcalde, bueno, puedes ser reelecto, cuantas veces el pueblo quiera, es el pueblo el que decide, exactamente, el pueblo el que decide, bueno, y bueno, y está el partido socialista unido, que es el partido, partido de vanguardia, el de la revolución, lo mismo pasa con los gobernadores, ya nos quitamos aquello, de que el tiempo aquí quitaba gobierno, no, es el pueblo el único, que en Venezuela ahora pone y quita gobierno, el pueblo pone y quita gobierno, pone y quita gobernante, Aldo, adelante Aldo Lovera, bueno, comandante, aquí muy alegre, el pueblo de Zamora, y sobre todo, los valles del Tucutuneo, por esta gran obra, que se ha, que se está ejecutando, estamos en la primera fase, y esperamos, y estamos convencidos, de que pronto tendremos, las aguas del trasvase, en las cabeceras, del río Tucutuneo, nosotros, ya va corriendo, ahí va, ya, ahí va corriendo, nosotros tenemos, 2.600 hectáreas, que prácticamente, han sido, subutilizadas, y lamentablemente, aquí, lo que, los productores, que tienen el, el bienestar del agua, lo que producen, es sorbo y maíz, y ese sorbo y maíz, no se queda, ni siquiera en el municipio, sino que, yo, yo me pregunto algo, yo me pregunto algo, fíjate Aldo, bien bueno, porque, el, la revolución, tiene que basarse, en el conocimiento, el conocimiento, y la conciencia, y la ciencia, y la tecnología, estas tierras, son para sorbo, Elía, ¿verdad que no? No, son para sorbo, son para hortalizas, 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 hortalizas sobre todo, pero, eso es muy importante, que lo, que lo comentemos, y lo reflexionemos, el valle de Tucutunemo, no es para sembrar sorbo, exactamente, como tampoco lo es, el valle de Quíbor, no, hay que darle el uso, más adecuado a la tierra, según su potencial, sigue por favor, Roberto, además de eso, pues las cuencas, la cuenca estaba muy debilitada, se ha regado con pozos, y bueno, eso ha sido una calamidad, para los productores, que hasta ahora, tienen el 50%, por lo menos, de las parcelas improductivas, hay que resaltar también, que desde el año 83, no se había, no se recibía, un crédito, para los agricultores, del municipio de Zamora, y bueno, bien alegres, por esta maquinaria, que hoy usted, que está trayendo al municipio, y que le agradecemos mucho, nosotros, igualmente, por haber sido seleccionado, en el estado, como centro piloto, para el establecimiento, de las comunas, porque el valle de Tucutunemo, tiene entrada, por la victoria, por, lo maderí, que él también, y salimos también, por la vía del Nicual, hacia San Sebastián de los Reyes, entonces, queremos, también integrarnos, con esas comunidades, para ser, una gran comuna, en el municipio, y poder hacer, Loma de Níngeles, de que municipio, Santo Michelin, de Gerías, ajá, hay una mina, una explotación minera, ¿cómo está eso? Muy mal, mi comandante en jefe, ahí hay que meterle la lupa, nosotros estamos trabajando, las comunidades, de hecho, hay una suspensión, se está, suspendiendo, se suspendió el permiso, por el Estado de Aragua, por el Ministerio, del Ambiente, del cual nosotros, hemos tenido denuncias, con relación, a ese tema, las cuencas de los ríos, y por supuesto, el, todo el desperdicio, el desperdicio que tienen ahí, pues, está dañando, las cuencas de los ríos, y está contaminando, pues, pero ahí están explotando, sí señor, sí señor, ahorita está paralizado, porque, el, el níquel, está paralizado por los permisos, yo mandé a investigar eso, porque me llegó un informe, sobre la contaminación ambiental, y aquí, tenemos que frenar, todo, todo proceso, que dañe el ambiente, y dañe la vida, muchas escorias, mi comandante en jefe, bueno, ahora, al detenerse, nos permite, comenzar a revertir, los daños, de todos modos, Yubirí, eh, quiero un informe actualizado, de lo que ha pasado, en los últimos meses, con ese, con ese proyecto, del lomas de níquel, ya estamos a la hora, mi comandante en jefe, José Gregorio Díaz, para servirle, mi comandante en jefe, esa es una, para servirle también yo, compadre, a usted y al pueblo, si señor, fíjate, esa es una zona industrial, ahí hay una zona industrial, en tejería, que hay que, tú tienes que caminar, metro a metro, y ver, de quién es esto, de quién es esto, por qué esto está así, por qué esto está asado, de quién, uno a veces consigue, ahorita veníamos levantando, en el helicóptero, y yo le pregunto, allá, al gobernador, ¿qué es aquello? Al lado de Taiwaiwai, una chivera, una chivera gigantesca, cada vez que llueve, ¿verdad? ¿qué pasa con el agua? Pasa por esa chivera, por ese poco de hierro viejo, y cae al agua, eso contamina, eso no se puede permitir, a la orilla de la laguna, una chivera, chico, ¿eh? Esa es tierra para la siembra, y sea, hay que sacar esa chivera, de ahí, y ahí, sembrar, ahí, sembrar, producir alimento, producir peces, y, comandante, ahí tenemos el apoyo, de nuestro teniente, Rafael Izea, gobernador del estado de Aragua, que nos está ayudando mucho, a todos los alcaldes, brindándonos protección, y ayuda, y estamos trabajando duro, para eso, yo, eh, sigan trabajando, elaboren documentos, Izea debe, eh, recabar, todo esto, igual William Enguárico, y ahí está el ministro Reyes, que tiene la experiencia, además, de haber gobernado, un estado como Lara, durante ocho años, con grandes avances, para que me vayan pasando, pronto, los, los documentos, las ideas, las propuestas, socialistas, de cada alcalde, de cada alcaldía, de cada gobernador, de cada gobernación, de los pueblos, recogida, por los pueblos, no elaborada, en, en, en un laboratorio, en una oficina, encerrado, y una computadora, no, es la, el protagonismo del pueblo, porque esto es para el poder popular, aquí nace hoy un proyecto, del poder popular, en Tucutunemo, la comuna socialista, de Tucutunemo, bueno, gracias a los alcaldes, a los alcaldes, gracias a los alcaldes, miren, vamos a hacer un pase, que hace rato, como dice Fidel, está pendiente, ustedes son de qué, de consejos comunales, las mesas técnicas de agua, consejos comunales, de aquí, ya les, ya les voy a dar la palabra, después del pase, quiero, quiero que hablen también, los voceros, de consejos comunales, de las mesas de agua, etcétera, mira, vamos a hacer un pase, al municipio Mara, eso es allá, en el estado Zulia, al noroeste de Maracaibo, el municipio Mara, ¿por qué vamos a hacer un pase, al municipio Mara? porque nosotros seguimos, bueno, con el tema del agua, agua para todos, agua para la vida, agua para el consumo, agua para los alimentos, para producir alimentos, agua para la naturaleza, para el equilibrio y la vida, para el socialismo, allá en Cerro Cochino, así se llama, Cerro Cochino, aunque es un cerro muy bonito, ¿por qué le pondrían Cerro Cochino? ¿Ah? Los habitantes del sector, siempre se ha llamado, Cerro Cochino, bueno, en el Cerro Cochino, en el municipio Mara, en el estado Zulia, estamos inaugurando hoy, una planta potabilizadora, perdón, presidente, en los trabajos, perdón, corrígeme, por favor, sí, presidente, es para que usted vea, el avance que tiene, esa gran planta potabilizadora, que va a ser una solución definitiva, para el suministro de agua, hacia municipios, como San Francisco, Maracaibo, en su Enrique Lozada. Entonces, corrijo, me equivoqué, no la vamos a inaugurar todavía, en julio, en julio, sí, señor presidente, en julio, esta es otra, otra cosa, que yo le digo a los ministros, y a las ministras, nosotros, tenemos que hacer un esfuerzo mayor, yo lo hago, hasta donde me alcanza, el tiempo, la garganta, y bueno, todo esto, este equipo de a los presidentes, pero esto tiene que ser todos los días, por el amor de Dios, todos los días, y no solo por televisión, por radio, volantes, propaganda, la propaganda, Jessy, tú lo sabes, ministro Jessy, no es solo para la campaña electoral, no, esta es una batalla, de todos los días, de todos los días, propaganda, propaganda, contra propaganda, no ve que es como una, es como la artillería, cuyo objetivo es la mente del pueblo, Bolívar lo decía, la imprenta, es la artillería del pensamiento, es la batalla de las ideas, la oligarquía no descansa, todos los días, vean los periódicos de la oligarquía, aquí están, aquí están, todos los días, son noticias, bien pensadas, destinadas, a poner a dudar a la gente, a ponerla contra el gobierno, todos los días, fíjate esto, estos titulares, ellos están tratando, de generar una matriz de opinión, en relación, a que, Venezuela se está hundiendo, se está hundiendo, el país se hunde, dicen ellos, y además dicen, que vendrá una explosión social, que ellos quisieran que ocurriera, solo que yo le, ayer le recordé, a la oligarquía venezolana, el único que puede, conducir, producir, una explosión social, es el pueblo, no es la oligarquía, y si hubiera una explosión social, que yo estoy seguro, que aquí no la va a haber, sería, contra la oligarquía, no contra el gobierno, es un gobierno, que está unido al pueblo, unido al destino popular, bueno, entonces vamos a hacer el pase, nosotros seguimos, inaugurando, obras como esta, pero al mismo tiempo, se están construyendo, centenares de obras, pequeñas, medianas, grandotas, carreteras, autopistas, ferrocarriles, plantas potabilizadoras, colectores, etcétera, pero poco decimos, casi no decimos, lo que estamos haciendo, yo con esto doy el ejemplo, pero le pido a todos, que hagamos un esfuerzo mayor, todos los días, cada gobernador, cada ministro, diga, hoy que voy a anunciar yo hoy, ah bueno, yo me voy hoy en la mañanita, para allá, cuando estamos haciendo, el camino, que une, el caserío tal, con el otro, y allá, a lo mejor, no puedo llevar televisión, y transmitir en vivo, pero vamos a grabar, ahora en radio, es más fácil, vamos a transmitir en vivo, desde aquí, por radio, no sé qué, aquí estamos en la carretera, estamos inspeccionando, y le doy un saludo, a todas las comunidades, y hablan con las comunidades, las convocan, y sacan un papelito, informando la importancia, de la obra, y que el pueblo participe, en la obra, en el control social, de la obra, que no haya corrupción, que no haya retardos, en la construcción, de la obra, que beneficie de verdad, al pueblo, y no a una minoría, todo aquello, eso es la labor, de todos los días, bueno, cumpliendo con eso, hago el pase, a la planta, potabilizadora de agua, que se está construyendo, allá en Cerro Cochino, en el municipio Mara, del estado Zulia, que va a procesar, tres mil seiscientos litros, de agua por segundo, para, de los embalses, Tuley Manuelote, allá arriba en la montaña, para llevar agua potable, a varios municipios, Mara, San Francisco, Lozada, La Cañada, Padilla, y Maracaibo, incluso, ¿no? Entonces, estoy leyendo, lo que dice la ficha, que me han pasado, tres mil seiscientos litros, de agua por segundo, bueno, vamos a darle el pase, la ministra, Yubirí, quería decir algo, antes de dar el pase, a ver, Yubirí, esta planta, específicamente, viene del embalse, Tres Ríos, embalse, o el diluvio, que estamos compartiendo, con el sistema de riego, que está haciendo, agricultura y tierra, presidente, no es de Tuley, no, de Tuley, aparte del ecueducto, que se inauguró, para Mara, el doce de octubre, esa sí viene de Tuley, pero esta viene, del embalse, Tres Ríos, presidente, que como le digo, la compartimos, con el sistema de riego, del ministro, que está ejecutando, la planicia de Maracaibo, la planicia de Maracaibo, sí señor. Entonces, vuelvo a hacer el llamado a atención, a quienes escriben, esta ficha, no puede venir aquí, ni un solo error, eh, ni un solo error, hay que revisar muy bien, no se pueden equivocar, no podemos equivocarnos, en esto, eh, aquí dice, capacidad de procesamiento, tres mil seiscientos litros, de agua por segundo, proveniente, de los embalses, Tuley, Manuelote, no es así, ¿verdad? No, es del embalse Tres Ríos, el que inauguramos hace, varios años, en el 2005, allá, arriba, en, ¿cómo se llama? Perijá, en la sierra de Perijá, y del embalse Tres Ríos, es que hemos estado, eh, inaugurando, varias fases, varias etapas, del gran sistema de riego, socialista, de la planicia de Maracaibo, donde estuvimos con el presidente de Brasil, todo eso me lo sé yo, pero si me ponen aquí, Tuley, Manuelote, eh, entonces, oído al tambor, oído al tambor, porque entonces nos, nos confundimos todos, no, no debemos confundirnos, hay que tener mucho cuidado con esto, en los nombres de las personas, eh, los datos aquí, tiene que haber una revisión, una revisión, Luis, de calidad, pues, lo que llaman control de calidad, lo que a mí me van a entregar, eso tiene que estar bien revisado, una, dos, y tres veces, y consultado, mire, ministra, revise aquí, ayúdenos a ver, esto está correcto, todo lo que dice aquí está correcto, las cantidades, cuántas familias, eh, lluvirí, cuántas personas se van a beneficiar, eh, con esta planta potabilizadora de agua. Más de un millón seiscientas mil personas, presidente. Un millón seiscientas mil personas, es decir, es una planta mollejúa, para utilizar una palabra, muy utilizada por nuestros hermanos y amigos, allá en el Zulia. ¿Cuánto es la inversión? Entre el embalse, la tubería, presidente, que son setenta kilómetros de tubería, de dos metros, seiscientos milímetros, y la planta como tal, son setecientos setenta y un millones de bolívares fuertes. La planta únicamente está alrededor de setenta y un millones de bolívares fuertes. Es una inversión de gran magnitud, beneficio un millón seiscientos mil habitantes, bueno, mil seiscientos veintinueve empleos directos. Sí, señor. Cuatro mil seiscientos indirectos. Y hasta ahora lleva, según la ficha que me dan, ochenta y dos por ciento. De avance. De avance, la obra. ¿Para cuándo la inauguraremos, lluviría? Para julio, presidente. La tubería viene de China, presidente, ya nos llega el tercer embarque este mes, y quedan por colocar 30 kilómetros nada más, que se colocan en cuestión de dos meses. ¿Cuándo vamos a inaugurar el tramo que quedó pendiente de Falcón hasta Punto Fijo? Está previsto para el quince de este mes. Para marzo. Si nos dejan las lluvias, presidente, ha sido el único problema que hay ahorita. Está lluviendo mucho ya en Falcón. Sí, señor. Sí, señor. Pero está previsto para el medio de las... Nos dejarán las lluvias. Sí, señor. No, eso no será obstáculo. No, señor. Y en todo caso, si se retarda unos días, bueno. Pero está para el día de marzo. Se retarda unos días. Ese es el gran acueducto bolivariano de Falcón. Sí, señor. 180 kilómetros. 180 kilómetros. 180 kilómetros. Una obra gigantesca. Sí, señor. Agua para el pueblo. Agua potable para el pueblo. Eso es vida. Vida. Nadie sabe, nadie sabrá nunca cuántos niños murieron como producto de esos años de la Cuarta República en los que la mayoría de la población y sobre todo las poblaciones rurales no tenían agua potable. muchas veces agua contaminada que produjo daño a la salud de cuánta gente. Y no solo la vida, como muchos murieron por diarrea, ¿verdad? Amibias y no sé cuántas enfermedades, sino además daño al sistema digestivo, al sistema bucal, tan importante para, bueno, para la alimentación y la salud física y mental de los niños, los jóvenes, las niñas, la juventud y toda la población. Hay que tener conciencia de lo que esto, lo que esto significa, ¿saben? Porque en otros países han privatizado el agua. Sépanlo. Han privatizado los ríos. Han privatizado los lagos. Han privatizado los servicios de agua. Hay gente que para tomar agua potable tiene que pagar un ojo en la cara porque privatizaron todo. Aquí no. Eso no puede ser privado. Eso es para todos. Es propiedad social. Y el Estado se pone al frente de eso y le responde al pueblo. Y mientras Hugo Chávez esté aquí, esa será la dirección que le daremos al Estado Popular Revolucionario. Bueno, vamos a darle el pase que hace rato están esperando. Hace rato ¿dónde está la pizarra? ¿Te cansaste? ¿Te la llevó? No importa, ya te la llevaste. Vamos a darle el pase por fin. Esta gente habla mucho aquí. a Freddy Rodríguez. Él es el presidente de Hidrolago. Hidrolago. Quiero saludar a todos los trabajadores de las hídricas. Vamos a llamarlas así. Las empresas, las hidro. Ah, hidrológicas. Las hidrológicas, hidrocentro, hidrolago. Vamos a darle el pase pues a Freddy Rodríguez. Está también el alcalde de allá. Allá también hay alcalde bolivariano. Fue reelecto. Se llama Luis Caldera. Alcalde del municipio Mara. Esa es Tierra Guajira. Tierra Guayú. Y a Marilín Paz, vocera del Consejo Comunal El Uberal. ¡Adelante, Cerro Cochino! Allá está el Cerro Cochino. Sí, muy buenas tardes, señor presidente. Un saludo bolivariano, un saludo revolucionario de acá del estado Zulia, desde el municipio Mara. Estamos ubicados en uno de los componentes de ese megaproyecto denominado Winca. Este es un proyecto que contempla, como decía la ministra Lluviri, es un proyecto que contempla utilizar los potenciales hídricos que se están almacenando actualmente en la represa Los Tres Ríos que tú tuviste la oportunidad de inaugurar. Así que desde allí parten unos 70.5 kilómetros de tubería de 2.600 milímetros. Estamos hablando de casi 260 metros. Es una tubería también muy ejúa a la cual está a campo traviesa desde la represa Los Tres Ríos hacia este sector denominado Cerro Cochino. Esa instalación está en un avance de un 44% en la instalación de la tubería. Esta planta forma parte de ese componente denominado como le decía proyecto Winca. Winca en Guayunay que significa agua. Así que ese término lo hemos denominado porque la Guajira que tenía muchísimos años sobre todo lo que corresponde al municipio Mara y el municipio Insular Padilla estaba esperando esta solución y hoy día a través de este proyecto vamos a beneficiar cinco municipios lo cual permitirá solventar la deuda social que tenemos con estos pueblos. Así que el gobierno revolucionario lo que hemos denominado nosotros es la revolución del agua se hace sentir aquí en el Zulia había más de 30 años que no se realizaban obras de envergadura a los fines pues de compensar ese avance o esa explosión demográfica que actualmente está teniendo el estado de Zulia así que nosotros a través de este proyecto acá situado en este sitio podemos ver los avances de la planta que está en el orden de los 44% de ejecución esta obra está contemplada para potabilizar 3.600 litros de agua por segundo proveniente de la represa de los tres ríos sin embargo presidente quiero aclararle esta planta va a permitir un manejo versátil del sistema es decir nosotros por aquí muy cerca de esta planta proviene o pasa la tubería proveniente del embalse de Tule así que nosotros en un momento de emergencia pudiésemos estar incorporando también agua de Tule a los fines pues de compensar alguna deficiencia que se tenga en el municipio Mara o en el municipio Maracaibo así que esta planta nos va a dar muchísima versatilidad para el manejo de la distribución de agua en la ciudad de Maracaibo como en el municipio Mara así presidente esta planta consta de varios componentes estamos hablando que la parte inicial de esta obra donde se encuentran algunos trabajadores allí se instalan lo que son los floculadores donde se agrega una sustancia química que es el sulfato de aluminio regularmente ese líquido o granulado el cual permite que los los sedimentos que se encuentran en suspensión permitan unirse aglutinarse y después pasan a otro elemento otro componente que es el componente conocido como los sedimentadores importante resaltar señor presidente que aquí estamos utilizando una tecnología donde los proyectistas son venezolanos y donde se está implementando este sistema que permite acelerar la potabilización y reducir los costos operacionales motivado a que tiene una serie de láminas en los sedimentadores que permiten chocar los floculos con ellas y precipitar rápidamente para llegar al lecho de estos sedimentadores los sedimentadores tienen también a través de un sistema mecánico y computarizado permiten desplazarse lo que debemos denominado barrelodos o claritrack en términos ingleses que permite succionar con una especie de aspiradora el sedimento que se vaya sedimentando y acumulando en la parte baja esto luego de pasar este proceso pasa a 20 filtros el cual se encuentran al final de los sedimentadores y allí se da el proceso de filtrado para luego ir a un proceso de desinfección que se utiliza regularmente en el cloro a los fines pues de ya ir o entrar en el proceso de distribución de agua hacia los municipios antes señalados adelante comandante bueno ustedes pueden ver como ustedes pueden ver ese no es el programa de los robelos hasta cuando nos vamos a calar ese programa chicos yo firmé un decreto reyes reyes eliminando ese programa y el domingo pasado se estaban burlando de mi dijeron bueno el presidente firmó el programa llegamos por fin a la dictadura pero seguimos saliendo al aire hasta que llegue el ejército dijeron a sacarlo de ahí oye los tipos son atinados los tales Roberto vamos a darle un aplauso a Roberto Hernández Montoya y a Roberto Malaver yo mire de verdad que yo no me pelo ese programa no me lo pelo es un programa de fino humor y el humor es algo maravilloso maravilloso esta tarde hay programa tengo que llegar a tiempo para verlo si no fuera por los Roberto el aló presidente rodaría y rodaría hasta la medianoche los Roberto a ver que nos traen hoy que libro nuevo tienen hoy bueno entonces fíjate como ustedes pueden ver esta es una obra de gran magnitud todas las obras tienen una magnitud importante esta de aquí es de gran magnitud y de gran impacto yo quiero preguntarle a Luis Caldera el alcalde del municipio Mara alcalde bolivariano revolucionario Luis reelecto con una votación bastante alta por cierto allá en Mara tierra bolivariana el sur tierra bolivariana no se confunda la oligarquía táchira tierra bolivariana ah que hayan ganado la gobernación ah bueno eso es otra cosa eso es otra cosa eh no se equivoque la CIA que sigue no el imperio sigue pensando y tal yo ayer tuve que responderle a Obama porque siguen atropellándolo entonces yo me pregunto ¿hay un nuevo presidente en Estados Unidos o es Bush el que sigue mandando ahí? no se ahora no se ni me importa a mi no que me importa es que Venezuela es libre y será libre para siempre eso si es lo que a mi me importa y es lo que a nosotros nos importa lo demás como dijo José de San Martín utilizó esta frase seamos libres lo demás no importa nada allá Estados Unidos su presidente y su gobierno solo que el imperio tiene los días contados que no se han dado cuenta se los recuerdo el imperio yanqui tiene sus días contados se hunde el imperio yanqui y se acabará y saldrá de allí de la tumba de ese imperio saldrá vivo el gran pueblo norteamericano que es un pueblo hermano nuestro pueblo hermano el pueblo de los Estados Unidos ojalá digo yo ojalá Obama reflexione ayer ocurrió algo interesante estoy leyendo anoche que el director de la CIA le pidió perdón al gobierno argentino esa es una señal interesante porque la CIA arremetió contra no se cuantos países diciendo que en Argentina va a haber una conmoción y no se que más entonces el gobierno argentino respondió como debe responder ya Cristina me lo había dicho por teléfono viste lo que dijo la CIA mañana le vamos a responder no se que más y una respuesta muy firme ah entonces el director de la CIA llamó al embajador argentino en Estados Unidos para decirle que que era un error era un error y él lo dijo lo dijo bueno así como yo me equivoqué aquí dije que ya venía de ¿cómo se llama? no el diluvio no lo que yo leí fue que venía de de Tuley Manuelote el director de la CIA parece que leyó pero es una cosa no es lo mismo que uno lea algo que diga Tuley a leer algo al mundo que diga el gobierno argentino no se que más o el gobierno atacando un gobierno atacando un país esto no es ningún esto es un error inocente que se corrige fácil y rápido y no causa problema de ningún tipo pero hay que hay que ver lo que significa que sigan arremetiendo contra gobiernos como el de Venezuela contra pueblos enteros como el venezolano diciendo lo que han dicho en los últimos días que yo apoyo el narcotráfico que en Venezuela es el reino del narcotráfico ellos son los reyes del narcotráfico en Estados Unidos y nos acusan a nosotros y que aquí bueno la corrupción de militares a todos los militares aquí los tratan ellos de corruptos a todo el gobierno ¿sí? hay mucha más corrupción en Estados Unidos que aquí no tengo la menor duda corrompidos están esos gobiernos corrompidas a las fuerzas militares de Estados Unidos penetradas por el narcotráfico por asesinos y genocidas es la verdad entonces ojalá el presidente de los Estados Unidos si es verdad que viene con ganas de cambiar algunas cosas para el mundo bueno que nos sigan atropellándonos cada vez que nos atropellen o pretendan atropellarnos aquí responderemos con dignidad se oirá la voz de la Venezuela bolivariana se oirá nuestra voz no nos quedaremos callados ante ninguna ofensa fundamentada en la mentira que si nosotros apoyamos el terrorismo que si apoyamos a la guerrilla colombiana y apoyamos la muerte y apoyamos movimientos terroristas en Oriente Medio todas esas mentiras las sigue diciendo el gobierno de Obama entonces ¿qué es lo que ha cambiado? nada nada que cambie de verdad que le hace falta a su pueblo un cambio le hace falta a su pueblo un cambio y le hace falta a Estados Unidos un líder conviértase Obama en líder de ese pueblo y preocúpese por su pueblo por el hambre y la miseria y la pobreza en Estados Unidos la violencia las drogas la locura que ha invadido a sectores de esa sociedad el capitalismo ocúpese de Estados Unidos que tiene bastante problemas caballero Venezuela no es su problema ese es nuestro problema bueno Luis Caldera saludo al país un saludo al país y dino ¿cuál es el impacto para el municipio Mara? adelante Luis Caldera alcalde buenas tardes comandante recibo un saludo indígena y bolivariano desde el municipio Mara y de toda la región de la Guajira contento porque hoy estamos cumpliendo 15 días del renacimiento de la esperanza de la oportunidad de que estas obras de impacto social de impacto en la vida humana continuarán porque tenemos la garantía que en el 2012 el gobierno bolivariano que usted lideriza continuará por el tiempo que el pueblo quiera y más la Guajira venezolana que ha dicho sí en más de un 60% en los pasados comicios quiero decirle presidente que el éxito de esta obra demuestra que no es poca cosa lo que la revolución está haciendo por unos pueblos que los gobiernos de Pérez de Lucinchi de Caldera vendieron como los pueblos de América Latina y nosotros de rodilla en tierra decíamos que la mayor pobreza era la mente de quienes nos gobernaron por eso hoy San Rafael del Moján tiene agua potable gracias a la inauguración del proyecto Winca por eso hoy estamos viendo como esta planta se levanta para potabilizar más agua para la ciudad de Maracaibo para San Francisco para el municipio de Sus Enrique Lozada para el municipio Paez para Mara para el municipio Insular Admirante Padilla Freddy Rodríguez lo decía 44% esta planta pero en su conjunto tenemos más del 80% porque de los 90 kilómetros lineales de tubería ya 66 han sido instalados y ha permitido que algunas poblaciones ya tengan agua a las 24 horas del día pero la revolución se traduce presidente en más de 3.000 estudiantes incorporados a la misión Sucre que eran rechazados de nuestras propias universidades públicas en más de 2.000 bachilleres que han egresado a la misión Riva de más de 7 centros diagnósticos integrales en la Guajira venezolana más de 200 kilómetros lineales de asfalto una unidad de hemodiálisis es algo impensable nunca en la Guajira el hospital de Paraguaypoa que se está levantando es decir muchas obras y no es poca cosa por eso los indígenas de la Guajira presidente estaremos con el gobierno revolucionario y construyendo el socialismo del siglo XXI adelante presidente el municipio Amara es otro municipio de esos donde la revolución ha calado a fondo las victorias no bajan del 60% ahora yo le digo a ustedes vamos para el 80% William en Guárico vamos para el 80% en Aragua vamos para el 80% en todos los municipios para el 80% y así vamos profundizando el 80% de apoyo de apoyo pleno a la revolución al socialismo eso requiere una batalla dura ¿saben? porque como dijo Fidel un día ¿saben? no hay 4 millones de oligarcas en Venezuela ah bueno permíteme Luis Caldera y todos allá en la columna de Arangel hoy toca el tema ¿dónde está? por aquí está ajá hay otra columna que yo siempre recomiendo la de Antonio Aponte un grano de maíz ¿eh? ah el diario Bea sacó también aquí en la última la última página las líneas de Chávez ¿eh? 27F el parto revolucionario y la foto en blanco y negro ¿no? ¿saben? mira como manda Jesse en blanco y negro esto fue una rebelión popular lo que hubo la oligarquía ha hecho un esfuerzo para que el así como el 4 de febrero la oligarquía le dio y le dio y le ha dado ¿ves? desconociendo su importancia histórica llamándonos golpistas y a los del 27 no los militares golpistas traidores a la patria ¿no se acuerdan ustedes aquel adenco que gritó en el congreso muerte a los golpistas? y así nos han tratado toda la vida unos locos unos siguen llamándonos cuarteleros como si ser cuartelero fuera una una ofensa se dan cuenta los militares López Ramírez ¿sí? nos llaman no el teniente coronel creen que con ello me ofenden que ese es mi grado militar solo que les recuerdo que les recuerdo que mi grado militar ahorita no es teniente coronel sino comandante en jefe aunque le arda a los escuálidos ¿cómo le arde a los escuálidos? ¿cómo le arde a los escuálidos? ahora eso no es lo más importante yo soy un soldado los grados para mí no tienen importancia soy un soldado la esencia mía era de soldado entonces así como el 4 de febrero lo que ocurrió fue una insurrección militar revolucionaria es muy distinto a un golpe de estado ¿eh? el 27 de febrero no ocurrió el pillaje que ellos señalan no que los pobres salieron a saquear las ciudades y a robar no fue una insurrección popular revolucionaria ahí comenzó por eso yo digo 27F para hacerle honor a los mártires y al pueblo el parto revolucionario ahí nació esta revolución y nació como lamentablemente nacen todas las revoluciones aun cuando después toman camino pacífico como la nuestra pero nació con sangre y con dolor un día como hoy por cierto a esta hora casi mataron a Felipe Acosta ese soldado guariqueño rindo tributo a tu memoria Felipe Acosta Carles Felipe Acosta no te mataron compadre 20 años de tu muerte de tu viaje se fue con el pueblo el Catirio Acosta regó su sangre llanera generosa allá en el valle cayó lo mandaron a matar le tendieron una celada por eso yo le recordaba ayer a María mi hija y a Rosa lo que les decía cuando ellas eran niñas todavía y por aquí yo lo comento solo que no me daba más no me daba más espacio para seguir echando el cuento ¿no? pero resulta que yo le decía después a mis hijas y a mi hijo Huguito que eran niños cuando el 4 cuando el 27 de febrero era el año ¿qué? 89 Rosa tenía 10 años 11 años María tenía 8 y Huguito tenía 5 6 resulta que ellos tenían la china por eso yo le decía a ustedes me salvaron la vida muchachitos míos y quizás no estoy exagerando ¿no? aunque es una especulación pero ustedes saben que para estos días del 89 ya a mi me tenían muy vigilado muy vigilado y se me señalaba como el jefe de un movimiento lo cual era cierto solo que nunca pudieron probarlo pero a mi me dejaron allá en la profundidad del cajón de Arauca y me acusaron siendo yo mayor me acusaron desde la gobernación de Apure ahí estaba uno jadeco era gobierno de Lucinchi la DICIP andaba detrás de mi vigilándome inventaron que yo andaba ya en la guerrilla colombiana que andaba formando guerrilla con los indios yaruros yo me la pasaba con los indios yaruros con los cuivas pero era ayudándolo en su miseria y en su tragedia buscando a ver donde llevarle algo de comida ropa hasta la ropa de las hijas mías y de la mujer mía en ese tiempo uno le llevaba ropa de uno una bicicletica de juguito le la regalé a los niños allá porque ellos no conocen propiedad privada lo que es de uno es de todo socialismo el socialismo indo venezolano tenemos que alimentarlo esa tierra guajira es tierra socialista huinca esa tierra llanomani es tierra socialista ahora entonces ya me tenían vigilado vigilado me habían interrogado varias veces me buscaban la vuelta trataban de buscarme alguna falla para votarme del ejército o meterme preso pero en todo caso como no lograron eso nos golpeaban mucho para debilitar el movimiento y lo lograron lo lograron es decir un grupo de generales del alto mando llamaba a oficiales para decirle miren aléjense de Chávez miren aléjense de esto que ustedes sabemos que andan en algo muchachos lograron poner a dudar algunos empezó una guerra sucia contra mí dentro del ejército utilizaron oficiales Licea debe recordarlo López Ramírez también Luis también guerra sucia para dividirnos eh Ladisip se metió ahí en esa batalla y Acosta Carles el comandante Acosta Carles Felipe Antonio era de los fundadores del movimiento aquí en Maracaya los paracaidistas en el Samán de Huérez todos esos años y él era muy impetuoso y también lo andaban vigilando varios días antes del Caracaso nos vimos Felipe y yo en la academia militar porque yo daba clase ahí en unas horas de historia militar y él también éramos vecinos de aula y hablábamos y coordinábamos pero con mucho cuidado pero Felipe era muy impetuoso repito recuerdo que ese día me acompañó hasta la puerta de la academia y él andaba muy inquieto y me dijo compadre ¿cuándo es la vaina? y yo le decía hay que tener calma Felipe porque bueno no es el momento bueno está bien hay que esperar pero no esperemos mucho él andaba muy inquieto y además él se había infiltrado en Ladisip porque como él era paracaidista karateka boxeador era un soldado completo un combatiente completo era explosivista él era instructor de los comandos de Ladisip les daba clase de paracaidismo y todo y logró él era muy hábil infiltrar en Ladisip un grupo de gente a la que yo conocí casi todos murieron en extrañas condiciones civiles y yo ese día le dije Felipe ten cuidado y él me dijo en la puerta de la academia compadre pero duro yo me vine preocupado por lo que me dijo Felipe bueno a los pocos días fue el Caracas y a Felipe le montaron una trampa y lo mataron yo no tengo la menor duda son demasiados elementos que coinciden pero en los versos que le escribí llorando una noche como la de hoy hace 20 años que yo estaba brotado de lechina y no podía ni hablar y con mucha fiebre en mi casa yo decía Dios mío ¿por qué me mandaste esta lechina? mis hijas me la pegaron pero yo después le decía ustedes me salvaron la vida porque si yo no hubiese tenido la lechina yo estaba en Caracas algo hubiera hecho yo en Caracas no sé qué locura pero yo no hubiera ver aquel desastre yo volví a Caracas como a las dos semanas después del reposo no pude ir ni siquiera al entierro de Acosta de Felipe Acosta lo lloré desde lejos y le escribí y en los versos me salió del alma aquello que dice quien lo mató no imagina lo que vendrá en adelante ni la fuerza que ahora palpita dentro de la tierra madre en el alma de estos pueblos que tienen siglos con hambre luchando a tambor batiente contra el dominador infame mataron a Felipe Acosta a Felipe Acosta Carles oigan su grito que brota oigan su grito indomable en la boca del cañón cuando lancemos el ataque en la defensa enemiga cuando la quiebra el infante cuando rompan el sonido cien aviones de combate yo estaba anunciando la rebelión yo dije ese día bien nadie puede parar esta rebelión y nadie la va a parar cuando mil paracaidistas caigan en los terronales cuando hagan temblar la tierra cien divisiones de tanques y cuando la caballería lance su carga salvaje oigan a Felipe Acosta oigan su grito indomable sigues aquí con nosotros no te mataron compadre viva los mártires los mártires del parto revolucionario los mártires del parto revolucionario ahora Díaz Rangel aquí toca el tema del que estoy hablando que tiene que ver tiene que ver mucho con la revolución con la revolución oye porque aquí sacaron a tus rivales ya en Guarico mira Reinaldo ama chico Reinaldo quédate de cantor compadre no te metas no te metas en lo hondo sigue cantando Reinaldo no está frustrado se metió a lo hondo y yo se lo dije le va a pasar lo del con del guachano Reinaldo uno de los más grandes cantores de nuestra de nuestro folklore Reinaldo ama mi amigo mi amigo el cabino me enseñó a cruzar los ríos y me dijo que nunca fuera a llorar el bien sabe que la vida la llena de sorpresas y hay que perder y ganar no es bien y otros lloran todo tiene su final las estrellas pagarían las estrellas si con la mano se pudieran alcanzar entonces al final dice el camino y eso va mucho con nosotros mi amigo el camino pues me enseñó a cruzar los ríos el estero entonces al final dice como es ojalá nunca me canse nunca me canse para nunca regresar saludo a Reinaldo arma el complero de la sabana Reinaldo arma yo recuerdo Reinaldo Reinaldo que la canción de Reinaldo como nos ayudó sobre todo la canción bolivariana aquella canción que él le dedica a Bolívar como es que dice William tú que eres cantor allá este ah como es que dice ah como es latinoamericano bolivariano hoy es el bicentenario la paz del soberano que vive virtud latinoamericano tanto que Simón luchó para poder libertarla vuelve Bolívar y desenfunda tu espada que solo tú puedes salvarnos del tirano bolivariano hoy es el bicentenario esa canción la sacó Reinaldo para el bicentenario William vamos invita a Reinaldo a conversar invítalo no ya lo invitaste a conversar con esa gente si hay que hablar el diálogo a ver William que nos dice incluso él nos acompañó en la feria de Valladapasco la feria de la Candelaria cantó contratado por el gobierno regional claro yo recuerdo cuando salí a la cárcel en Saraz andábamos recorriendo los llanos y pasó alguien en una camioneta y dio la vuelta y se asomó no se bajó pero fue un gesto yo estaba montado en un camión un camioncito hablándole al pueblo cuando bajan el vidrio una camioneta que pasaba Chávez Reinaldo Armas saludo y siguió son hombres de esta sabana y de esta tierra y aquí saludamos a Cristóbal Jiménez Reina Lucero la reina de Aragua Lucero de Venezuela de Santa Cruz de Aragua es Reina Lucero Reina Lucero Reina Lucero Reina un beso para ti bueno fíjense lo que yo estaba hablando allá que ustedes están oyendo en Mara ese municipio bolivariano quien sacó más votos más porcentajes allá o aquí 60 en Aragua 60 en Zamora 71,4 71 le ganó Zamora a Mara a Mara bueno y en Sabaneta sacamos 80 y pico Sabaneta Sabaneta compadre pero fíjate por allá en del Tamacuro sacamos 100 en un municipio 90 y pico casi 100 es el poder la conciencia del pueblo ahora que es lo que pasa eso a mi lo que hace es comprometerme mucho más con ustedes comprometerme y aún allá donde no ganamos también es mi compromiso ahí en Cagua vaya mi compromiso con el pueblo de Cagua ese es un pueblo nuestro que hay que trabajarlo mucho hay que trabajarlo lo mismo lo mismo pasa de eso estaba yo hablando lo mismo pasa en el Zulia el Zuliano es un pueblo bueno entonces hay que hay que trabajar mucho para ganar esas gobernaciones el Táchira ahora dense cuenta lo que está pasando en el Táchira en el Zulia unos gobiernos que no hacen nada por esos pueblos corrupción atropello atropellan a los médicos cubanos por allá amenazaron con detener a los cubanos que andan con muchos venezolanos y unos chilenos haciendo circo el circo del sur las casas de los abuelos barrio adentro esos 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 adecos y esos copellanos son el pasado pero bien bueno digo yo que hayan ganado en algunas gobernaciones primero porque se los respetamos Miranda ahí está este gobernador el alcalde mayor metropolitano eh mintiendo mentiras mintiendo votando gente miles de personas mujeres embarazadas personas con discapacidad ah bueno quieren volver al pasado ese es el pasado no y no volveremos al pasado ahora hay que trabajar con más inteligencia y no solo en campañas electorales no la propaganda es todos los días el trabajo ideológico es todos los días el trabajo de cuadro pero en todas partes no solo en el partido el trabajo de propaganda es para todos a los sectores medios hay que quitarles el miedo que algunos tienen que se los han inyectado la confusión que tienen eh que cuando uno habla de propiedad social por ejemplo algunos creen que es el que le vamos a quitar las casas o que el que tenga dos casas le vamos a quitar una o que el que tenga este un carro nuevo se lo vamos a quitar o que el que tiene una computadora sus hijos se lo vamos a quitar o el que tenga una pequeña granja o pequeña propiedad se la vamos a quitar no 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 crean esos cuentos de camino esos son los cuentos de la oligarquía para defender sus intereses no para los defenderlos del pueblo entonces fíjate lo que dice aquí de Arangel ve voy a leerlo explicaciones y precisiones ah porque la semana pasada él escribió habría que leerlo de la semana pasada ve él dice eh él hizo un ejercicio allí acerca de la distribución del voto por sectores sociales A B C D él dice aquí lo siguiente creo que esto es lo más importante para efecto pero recomiendo que la lean completa y lean la del domingo pasado porque se complementan las dos dice aquí en cuanto a los factores que explican leo la votación del no en los estratos D y E que son los más pobres él calcula que son más de tres millones de votos por el no en los estratos D y E dice además de los señalados el domingo pasado me advierten razonablemente sobre el factor cultural son varias décadas de democracia representativa de cuarta república de prédica de prédica anticomunista etc que tienen que haber contribuido a formar conductas maneras de pensar y de opinar nada fáciles de erradicar ese como la paja es el malojillo el pensamiento cuarto republicano adeco profundo capitalista hasta en los pobres es difícil de erradicar es como el malojillo muy importante es la cultura los valores que nos inyectaron fíjate Omar Marcano dice hizo circular por internet una fundamentada opinión sobre la influencia de los medios particularmente de la televisión que el ministerio de comunicación e información debería conocer Jesse búscame esto Reyes también esta opinión de Omar Marcano por internet miren yo les digo una cosa y lo digo sin que me quede nada por dentro como decía como se llama quien era el que decía eso era un animador un locutor Carlos González gracias Carlitos González sin que me quede nada por dentro miren el apoyo al gobierno y a la gestión que este soldado conduce según las encuestas una y la otra y la otra está más o menos entre un 60 a veces rosa el 70% ponle 60 pues ponle 60 si no fuera por estos medios de comunicación que están en manos de la oligarquía y que atacan tanto y atacan y mienten y manipulan y los errores nuestros que los los exageran casi siempre el apoyo al gobierno a la revolución y a la gestión que yo dirijo rozaría estoy seguro estaría estaría en mucho más de 80% estoy seguro ahí hay todavía un tramo de gente que está confundida que logran confundirlo porque que los ricos y los ricachones van a apoyarme no yo estoy seguro que no pero nunca algunos ahí hay una minoría un 10% más o menos que son unos patriotas que habría que hacerle una estatua a toditos allá en los próceres a los ricos chavistas habría que hacerle una estatua pero los hay por distintas razones no por distintas razones siempre los hay un grupito pues consciente no que se liberó de de que del veneno que ven la realidad pues ahora que un grupo como dice Diarrangel de 3 millones de venezolanos que viven en el estrato D y E pobres pobres o en los estratos digamos de menor poder adquisitivo sigan votando por el pasado eso es para que lo pensemos bien ¿eh? para que porque no hay 5 millones de ricachones en Venezuela no hay afortunadamente ¿no? entonces él dice aquí que hay un conjunto de opiniones por internet entre ellas la de Omar Marcano que que habla de la influencia de los medios de televisión sobre la mente de los venezolanos son 8 millones sigo leyendo de venezolanos sigo leyendo aquí son 8 millones de venezolanos que reciben mensajes de la televisión por suscripción pero esa cantidad aumenta a 13 millones si se suman los ilegales y se estima en 10 millones esos televidentes en niveles D y E muestra zonas en muestra zonas en todo el país donde no llega la televisión de señal abierta pero si llega la de suscripción no llega el canal 8 en señal abierta ni vive llega el cable todavía en muchas partes del país eso el satélite ahora tenemos que apurar eso Nuri los programas del satélite aquí llega la señal abierta no llega no llega aquí al valle de Tocotone entonces aquí tenemos que poner una antena Nuri una antena satelital vamos a ponerla cuando la ponemos Nuri presidente quería comentar primero este alón presidente está viajando por el satélite de Simón Bolívar hay que decirlo nuestro pueblo tiene que saberlo el satélite lo estamos usando en forma plena ya CanTV en este caso telecomunicaciones está empezando a desplegar antenas y las estamos fabricando en el país presidente lo que es muy importante bueno yo quiero poner una aquí es correcto ahora Omar Marcano la persona referida en este texto trabajó en el programa Venezaduna es una persona que trabaja conmigo en el Ministerio de Cienciología y por eso con esa propiedad maneja ese análisis entonces házmelo llegar por favor dile Omar claro fíjense yo subrayo lo que dijo la ministra Nuri es muy importante los venezolanos y venezolanas debemos saber y recordar siempre que ahora tenemos allá arriba a 30 mil kilómetros ¿no es? 36 mil kilómetros el satélite de Simón Bolívar ¿ve? y que esta señal por el Canal 8 a los presidentes y los programas del Canal 8 y Vive Televisión están saliendo por el satélite Simón Bolívar para Venezuela y toda la América Latina toda la América Latina ya no tenemos que andar alquilando satélite y pagando un ojo en la cara Fidel tú estás viendo allá a los presidentes estoy seguro que lo está viendo por el satélite Simón Bolívar que baña toda la América Latina y el Caribe ahora entonces ¿qué pasa? les voy a explicar esto rapidito porque hay que explicarlo Nuri aquí no llega la señal abierta del Canal 8 pero ahora con el satélite va a llegar la señal por satélite ¿por qué? seguramente aquí por la zona montañosa ¿verdad? no entra la señal normal abierta como ocurre en muchas otras partes del país pero ahora estamos fabricando unas antenas unas antenas que son más o menos de este alto ¿no? algunas son de varios tamaños hay de varios tamaños depende del tamaño del terreno de la comuna en este caso la ponemos en ese cerro por ejemplo la antena en la señal de satélite llega a la antena y de la antena se distribuye a toda la la comunidad al valle Tucutunemo o sea el valle Tucutunemo puede tener y va a tener su antena satelital para conectarse con el Simón Bolívar y que le llegue toda la señal a las viviendas de ustedes a las viviendas del pueblo bueno esto es muy importante para que llegue la señal nuestra ahora dice aquí Díaz Rangel y yo quiero llamar la atención sobre esto el caso de la radio la radio debe merecer estudio especial aunque hoy no se sabe hasta donde llega su capacidad de influir en la formación de las opiniones y de las conductas de la gente no existen estudios de esa influencia ni siquiera mediciones confiables de su penetración pero es de suponerlo con los centenares de emisoras AM y FM y ahora vale la pena preguntar ¿se han estudiado los contenidos alcance y la eventual influencia de las radios comunitarias y a propósito ¿cuántas se parecen a las radios comerciales? en fin creo que se trata de un asunto que merece el mayor análisis Jessy Chacón vamos vamos a ponernos a analizar esto y vamos a trabajar conjuntamente cada alcalde en cada municipio haga un análisis ¿cuántas radios hay aquí? ¿cuál es el contenido? cada gobernador en su estado respectivo y vamos a hacer el mapa de la guerra mediática el mapa de la guerra mediática los periódicos ¿cuántos periódicos maneja la oligarquía en Aragua? ¿cuántos manejan el municipio Zamora? cada municipio el internet por ahí también hay guerra de ideas por internet es una es una batalla de todos los días yo les ruego que nos pongamos al frente de esta batalla todos gobernadores alcaldes consejos comunales comunicadores comunicadores todos todos impresores que hagamos libros folletos a lo mejor aquí en Tucutunemo el día debemos poner una radio radio Tucutunemo claro radio Tucutunemo pero es una radio revolucionaria revolucionaria y un periódico un periódico que a lo mejor comienza así con dos hojitas dos hojitas que circulen por todo esto una televisión a ver por favor ponle allá mi compadre el micrófono que dices tú buenas tardes presidente buenas tardes hermano mi nombre es Alexander Farrer soy el presidente de la fuerza de la arena de motorizados aquí en Zamora como vanguardia nosotros aquí en Zamora hay una televisión comunitaria la cual no se le dio el pase para poder transmitir este evento este magno evento para todos los zamoranos y por qué no se le dio el pase a quien ustedes se dirigieron no se sabe presidente no puedo dar esa información yo sé que estuvimos allá en la puerta estuvimos con la gente todo el pueblo allá afuera de hecho allá en la puerta quedaron muchísimas personas esperando poder entrar aquí claro yo aprovecho para como que te llamas Farrer Alexander el presidente de los motorizados de aquí correcto yo siempre le digo al ministro Jesse lo siguiente y ellos coordinan y a la casa militar al ministro Luis esto no es un acto de masa o sea hay que tener claro que el aló presidente no puede ser convertirse en un acto de masas entonces a veces cuando bueno se llena de tanta gente que el programa se hace en una ocasión tuvimos que suspenderlo pero presidente es lo que le estoy diciendo nuestra nuestra televisión la única que en Zamora por primera vez tenemos una televisión en Zamora y no puede entrar aquí y otra cosa que quería también expresar presidente pero espera un segundo óyeme óyeme yo quiero que tú me oigas bien quiero explicarme bien estoy tratando de estoy tratando de mirar el problema separando su parte lo que tú planteas lamentablemente digo yo digo yo y lo seguiré diciendo porque ya lo hemos vivido este programa tiene ya 5 o 6 años y entonces es un programa de radio y de televisión que a veces lo hacemos encerrado allá en un estudio a veces lo hacemos en el consejo de ministros a veces lo hacemos aquí porque estamos en el valle de Tucutunemo pero si si entrara aquí todo el mundo y se viniera una masa de gente el programa no es el programa sería otra cosa eso es lo que quiero explicar y yo estoy seguro que la sabiduría popular lo entiende lo entiende entonces tenemos invitados 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 bueno hasta la capacidad que nos dé el set que llaman no este espacio aquí este pequeño espacio y tal ahora el otro tema es el de la radio correcto entonces yo por favor pido a Jessy que ustedes conversen a ver que pasó pues si yo estoy seguro que si usted se hubiera coordinado con tiempo no no entiendo porque no se le puede dar acceso a ellos no a ver que nos dice el ministro Jessy a ver Jessy es importante aclararlo porque aquí no tenemos ninguna ninguna norma que le impida incluso al programa se pegan radios hasta escuálidas y transmiten y eso es libre señal libre que dices tú precisamente como en el programa lo presente nosotros manejamos una serie de cámaras que son parte de la producción siempre a quien quiere transmitirlo nosotros le entregamos la señal libre es decir la televisora de aquí de Zamora puede agarrar la señal libre que está agarrando el 8 que está agarrando vive que está agarrando Telesur y distribuir en Zamora lo que no hacemos nosotros porque de alguna forma altera el programa es meter más cámaras dentro del set porque siempre se nos han presentado problemas correcto eso es correcto eso es correcto y yo estoy de acuerdo nosotros no podemos traer aquí 100 cámaras pues y una cámara aquí y otra cámara allá y no estamos transmitiendo en señal libre y ustedes se pueden pegar esa señal a ver que nos dice pero yo no quiero que pasemos aquí el resto del programa en este no bro que se reúnan y analicen el problema para que no se siga repitiendo otra cosa que queremos decirle que tenemos tres años tratando de organizar lo que es la fuerza motorizada de Zamora pero ese es otro problema pero ese es otro problema respóndeme lo que te dije porque quiero aclarar si tienes alguna respuesta sobre lo que dijo el ministro que opinas tu no tiene razón en cierta parte presidente en cierta parte en cual no tiene a ver porque yo le veo razón en todo a ver cual tu no le ves dime lo que pasa es que ellos no tienen microondas no tienen servicios de microondas es una televisión muy pequeña y no tiene el alcance pero por eso es que ellos querían estar aquí queríamos estar aquí transmitiendo directamente desde aquí no se puede compañero sencillamente no se puede ya se explicó no podemos no podemos porque imagínate tú que aquí vengan bueno 50 100 emisoras comunitarias a transmitir no nosotros ofrecemos sin costo alguno la señal libre a las emisoras de radio de televisión bien sea privada pública regionales nacionales incluso te digo más hay emisoras de televisión y radio en centroamérica en suramérica que transmiten a los presidentes en este momento en muchos países están transmitiendo el programa a veces lo transmiten todo a veces una parte van y vuelven etcétera en cuanto a la fuerza motorizada que tú estabas diciendo eh que tienen varios años organizándola bueno y sea atiéndelo conversen ustedes el alcalde ¿no? y denle ahora ahora organizando la fuerza motorizada la fuerza motorizada o la fuerza campesina o la fuerza de la juventud ustedes tienen que hacer un el pueblo tiene que seguir haciendo esfuerzos muy grandes para organizar esa fuerza y nosotros solo facilitar la organización y sobre todo la unidad de las distintas corrientes sociales y populares ¿qué nos dice el gobernador odisea? Sí mi comandante con respecto al tema de los motorizados el mismo año pasado venimos impulsando un trabajo para la organización de todos los sectores sociales pero con una agenda política no solamente el tema inmediato de cada quien sino la agenda política con la idea de la construcción del socialismo interactuando entre los sectores no cada sector por su lado y con respecto al tema de las comunitarias precisamente venimos impulsando una política desde la gobernación primero levantando el diagnóstico conjuntamente con MISI con otro organismo para saber cuántas tenemos en Aragua cuántas verdaderamente tienen la característica comunitaria para luego impulsar un trabajo presidente de fortalecimiento para que ellas se puedan convertir en su nivel en parte de la red comunicacional del estado bien, correcto entonces yo te pido y sea que tú hables con los compañeros de la emisora Jessy averíguate bien bueno vamos a apoyarla ya que tú dices que es muy pequeña que no tiene vamos a ver cómo los apoyamos para que sigan creciendo y tengan cada día más capacidad de transmisión de comunicación etcétera bueno tenemos allá en Mara a Freddy Rodríguez a Luis Caldera en aquella obra tan importante que estamos presentando al país la planta potabilizadora Marilín Paz vocera del Consejo Comunal El Uberal 1 que nos tiene que decir para despedir el pase allá en Cerro Cochino adelante Marilín Buenas tardes señor presidente mi nombre es Marilín Paz y tengo a cargo la coordinación general del Consejo Comunal Indígena el Uberal 1 nosotros somos uno de los sectores que estamos beneficiados por el proyecto Winka y más aún con el con esta planta potabilizadora que se está empezando con buen pie gracias a nuestro alcardia a su esfuerzo a su tren de trabajo con esto pues se van a minimizar muchas enfermedades que durante muchos años ha venido sintiendo nuestra población por el agua de cisternas que tiene muchos residuos mucho sucio entonces nos sentimos muy contentos acá los marenses y les damos este llamas bueno le damos las gracias por este apoyo del gobierno central de este proceso porque por aquí por Mara pasaron desfilaron Pérez Caldera con un chorro de agua en la Plaza Bolívar que nunca nos llegó a nuestras tuberías jamás fue pura mentira de esa gente los cuales nunca volverán presidente se lo aseguramos aquí en Mara porque aquí tenemos nuestro corazón rojo rojito muchas gracias adelante presidente gracias Marilín vamos a darle un aplauso pues bien fuerte a esta mujer Zuliana Marilín Paz del municipio Mara y esa bonita intervención que ha hecho llena de de amor llena de paz llena de conciencia nunca volverán gracias Marilín gracias Caldera el alcalde gracias Freddy Rodríguez el presidente de Hidrolago a todos los trabajadores que están allá pónganme por favor las cámaras que vimos unos trabajadores que están laborando hoy domingo por la tarde a los trabajadores que están allí la fuerza obrera que está trabajando allá en Cerro Cochino ahí están vamos a darle un aplauso a esos trabajadores y trabajadoras la clase obrera organizados todos trabajadores motorizados mujeres campesinos estudiantes el poder popular nos despedimos pues de Cerro Cochino y esperamos pronto ir por allá cuando dijiste en julio en julio a inaugurar el avance de la obra ¿qué porcentaje lleva? por separado 40 pero está separado por tubería y por y por la planta como tal todo va a estar listo para julio presidente en promedio como un 80% presidente correcto bueno en julio Dios mediante estaré estaré estaremos terminando y ojalá yo pueda ir a inaugurar esa gran obra una obra de gran impacto hace poco inauguraba me estoy recordando el embalse y el sistema de agua allá en el guapo en el guapo recuerdo que me estaban explicando se dejó todo una se hizo una obra para hacer la toma para una tubería para riego ¿no? Elías se está trabajando ahí el proyecto del guapo para el riego vamos a comenzar hay que comenzar rápido ahí es donde digo que no debemos perder tiempo y no debemos dejar el plan productivo para después sino tiene que ser en paralelo en paralelo ahora que vamos a comenzar en Miranda esa otra gran obra del tú y cuatro desde ahora mismo Elías trabajando en coordinación agricultura ambiente ciencia y tecnología el pueblo las comunidades los consejos comunales el poder popular hay que ir trabajando desde ahora mismo los proyectos productivos socialistas de cada obra así lo estoy diciendo por más pequeña que sea una carretera yo les hago la pregunta donde está el socialismo de esa carretera no se trata solo de hacer carretera que es lo que pasa si nosotros hacemos lo que vamos a hacer William el ferrocarril del Guarico y además le dije a Diosdado quiero que retomemos el proyecto del par vial guariqueño para convertir esas viejas carreteras del Guarico en una autopista una autopista que tenga que tenga doble doble como se llama doble doble avenida doble avenida par vial par vial ahora que ocurre que pasaría si nosotros hacemos esas obras como hemos hecho muchas sin alterar la estructura socioeconómica a quien beneficia de verdad a los grandes productores a los terratenientes y al pueblo pobre que no tiene tierra como lo va a quien lo va a beneficiar que no tiene factores de producción una carretera por el llano hace poco pasamos por una en Apure y yo hice la pregunta y de una vez buscamos la respuesta rapidito la carretera beneficia a todos está bien está bien pero beneficia en un 90% a los terratenientes y a Juan Canejo y al pata en el suelo lo beneficia porque ahora puede caminar a lo mejor sobre el asfalto cosa que para un llanero llanero no es ningún beneficio más bien es un daño porque se quema la planta el pie nosotros los patas en el suelo caminamos con la pata pelada por la sabana o a lo mejor puede andar bicicleta sobre el asfalto más rápido ese es el beneficio pero los los grandes propietarios son los que terminan favoreciendo este es un ejemplo de Tucuturema si nosotros no intervenimos en esta tierra aquí ese chorro de agua quien beneficiaba de primerito por donde salía al terrateniente no a los pequeños productores granjeros a la propiedad familiar a la propiedad comunal que es una propiedad que la revolución no solo defiende impulsa y quiere impulsar yo quiero impulsar cada día más la propiedad familiar la propiedad comunal de cuatro diez familias agrupadas propiedad para ustedes y para sus hijos pero para el beneficio de todos bueno entonces de esa manera de esta manera vamos creando el socialismo con estas obras de infraestructura ahora tenemos pendiente aquí también me informan la entrega de maquinaria verdad ajá donde están los voceros de los consejos comunales a ver qué están haciendo ustedes aquí a ver allá la compañera ustedes pueden sentarse cuando yo los llame para que no los tengan ahí por favor ajá allá la compañera que se levantó por allá micrófono consejo comunal allá al fondo la de la gorra compañera dónde están los micrófonos corre compadre vocera de consejo comunal de Tucutunemo buenas tardes mi presidente Dios lo bendiga amén tú cómo te llamas Micaela Carrillo Micaela se votó tiempo estaba con usted presidente mire ya le dije mi nombre ¿verdad? estoy nerviosa ayer yo conocí una Micaela pero que es italiana que está de visita una diputada o sea todavía está en delante de las cámaras a ver soy presidenta del Banco Comunal del Nuevo Progreso ¿dónde queda eso? aquí en el Valle de Tucutunemo el sector El Espinal Banco Comunal el Nuevo Progreso ese mismo ¿cómo está ese Banco Comunal Micaela? oye tengo casi dos años voy a cumplir dos años el 15 de abril tenemos cuatro proyectos de los cuales hemos ejecutado dos y tenemos dos en espera ¿cuántos ustedes han recibido en recursos? en recursos 150 150 Bolívares Fuerte 150 150 mil será ok ok sí 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 150 mil Bolívares Fuerte ¿verdad? han recibido el Banco Comunal ¿y qué obras han ejecutado Micaela? mira con los primeros 30 que recibimos rehabilitamos una casa quinta que teníamos allá abandonada y la rehabilitamos ¿para qué? ¿para qué esa casa? mira ahí está funcionando la oficina del Consejo Comunal la dotamos de computadora que no teníamos fotocopiadora ahí hacemos las asambleas de ciudadanos ahí nos reunimos dotamos de sillas está funcionando un espacio donde se están unas computadoras de la escuela donde está trabajando la escuela tenemos barrio adentro también que lo dotamos también con lo que es la parte de salud ya que no tenemos un ambulatorio ¿ahí en esa casa? sí señor tiene 6 habitaciones oye es un caserón entonces sí tiene más de 100 años esa casa ah una casa antigua sí sí la rehabilitamos la rehabilitamos y la pusimos bien bonita qué bonito ojalá yo pueda llegar hasta allá un día ajá a tomar café por lo menos sí sí mira Micaela y el segundo proyecto ¿cuál fue? de 120 bolívares 120 mil bolívares fuertes construimos dos jaulas de clase un espacio para comedor que todavía nos hace parte la dotación un baño y a donde está funcionando la habitación ¿eso es para qué? para la escuela para la escuela pero con esos 120 construimos eso y dotamos el espacio de salud allí tenemos camillas silla de ruedas todo lo que necesitamos los primeros para los primeros auxilios correcto bueno salud y educación ¿ve? ok salud y educación mire presidente quería hablar con ustedes respecto a ese espacio que tenemos ahí ¿cuál espacio? ajá de salud el de salud ajá ¿sabes que allí nosotros hasta donde pudimos con los recursos que nos quedaron nosotros traíamos los médicos y los llevábamos dos días a la semana y hasta ahorita bueno ya lo que pudimos hasta donde pudimos colaboramos ¿verdad? en lo que es la comunidad ¿de dónde traen los médicos? de aquí mismo del baño de Tocotunemo del sector La Lagunita y del sector Los Varios entonces la condición que nosotros nos puso el coordinador de los médicos cubanos era que o sea que los fuéramos a buscar y los viéramos o los lleváramos ¿y ahora qué pasó? bueno no no tenemos recursos para yo tengo un carro ¿verdad? gracias a a los beneficios de este gobierno revolucionario pero ahorita yo lo tengo accidentado y acuérdense que este es un trabajo a honores entonces lo tengo accidentado y no entonces lo que tienen es falta de transporte para los médicos para los médicos para que puedan pasar su consulta allá ese es un problema miren correcto Micaela fíjate ese es un problema que se repite en muchas partes Huarico también lo tiene sobre todo en estos estados tan amplios como estos territorios tan amplios yo siempre he dicho que a los médicos cubanos por supuesto un médico no va a caminar 100 kilómetros para ir de un pueblo a otro como bueno lo puede hacer pero ¿cuánto tiempo tardaría? no entonces Reyes Reyes Mantilla Olivero que me debe estar oyendo el viceministro Aldo Muñoz yo siempre he dicho lo siguiente yo voy a poner un ejemplo extremo Luis extremo pero que es válido por ejemplo para el estado Apure o el estado Amazonas o el del Tamacuro yo ando ahí en un helicóptero ese helicóptero no es mío ese helicóptero es de la república solo que el presidente lo usa pues para eh con bastante regularidad ahora ese helicóptero yo lo uso no todos los días no todos los días si ese helicóptero llamado presidencial hiciera falta para mover los médicos cubanos o venezolanos de un sitio a otro en el valle de Tucutumeno o en el Huarico porque hay que llevarlo de calabozo hasta la China y Palenque por allá a moverlos rápido porque en un plan de rotación eso se planifica no solo no estoy hablando de una emergencia no planificar eh para que ellos tengan más capacidad de acción porque ese es como la tubería pues el agua está estancada ahora tú abres una tubería o unos canales a bueno corre el agua igual pasa con los médicos si tú le proporcionas a los médicos de barrio adentro facilidades para el transporte ellos pudieran cubrir un mayor radio de acción entonces estamos obligados el señor alcalde el gobernador vamos a apoyar allí ustedes y vayan por todos los municipios y sea preguntando donde más hace falta ese tipo de apoyo y no solo el transporte apoyo para bueno la alimentación la ración tipo combate que los médicos tienen que comer la vivienda de los médicos cubanos los médicos venezolanos los estudiantes de medicina integral comunitaria el pueblo ha dado un gran apoyo a nuestro camarada cubano el pueblo debe seguir dando cada día más apoyo como el que dice Micaela pues pero fíjate ya no puede porque el carro se le accidentó hay que ayudarla que repare el carro también que le puede ayudar a arreglar el carro bien presidente que le arregle a ver que le pasó al carro se pichó un cauce no aparentemente es el croche es un centauro presidente es un centauro ah un carrito centauro hay que ayudar ok mire presidente bueno esos son los ejecutados los que ya están ejecutados ya dimos memoria y cuenta ahorita nos informaron de Futa Comunal que nos aprobaron otro que nosotros hicimos que es de un centro de abastecimiento lo que pasa es que nosotros tenemos un mercal comunal dentro de esa casa comunal también funcionando entonces hicimos un proyecto donde vamos a construir ese centro de abastecimiento que va pasamos el mercal comunal a ese centro de abastecimiento donde va a estar más grande bueno donde se va a satisfacer gran parte del baño bueno Micaela muchas gracias los felicito a ustedes mira ya va espérate ya va ya va mira el último proyecto que estamos esperando Rancho por Casa tenemos el 2007 esperando nos dijeron que salimos de la data pero estamos esperando los recursos inclusive hablé con el presidente del INDI ayer que tuvimos la oportunidad y le damos la gracia porque verdad ahora podemos ver que se están acercando y podemos conversar con ellos y presentarles la anomalía también quisiera saber presidente si cuándo se va a empezar porque sabe que el agua va para allá pero queremos saber también cuándo el agua va a empezar a llegar a los sectores acuérdense que empezamos ahorita un trabajo bueno que es lo de los tractores vamos a tener los implementos vamos a tener los créditos pero nos falta el agua presidente bueno bien bien gracias Micaela tomen nota de día para responder lo del agua pues todo es un proceso verdad vamos inaugurando el sistema de trasvase ahora ahora viene el sistema de riego que hay que empezar a construirlo los pequeños canales no entonces ustedes reúnanse con todo aquí es donde yo insisto la información hay que informar al detalle a la comunidad esas preguntas la respuesta a esas preguntas deben deben irse dando deben irse difundiendo por papelitos por ahí es cuando la radio comunitaria el papelito verdad los voceros cuando se habla de vocero vocero es el que tiene voz todos tenemos voz pero hay algunos que reciben la misión fundamental de vocear noticias explicaciones ese papel también de los voceros tanto el tema de los motorizados como el tema de ahora el sistema de riego para todo el valle que es el próximo paso el próximo paso que ya está entiendo previsto ¿no Elías? ¿cómo es eso? a ver que nos dice Elías de todos modos y comenzar a distribuir el sistema de riego parcelario pues a cada uno no se oyó porque el micrófono no tenía salida se oyó una parte nada más la siguiente etapa es conectar hacer una conexión del canal a través de una ¿cuándo comienza esa etapa? ya estamos terminando el proyecto y se debe comenzar en un mes aproximadamente bien yo digo lo siguiente digo lo siguiente digo lo siguiente nosotros tenemos que buscar la máxima eficiencia lo máximo lo máximo fíjate que el agua llegó al valle de Tucutuneno pero no hemos hecho los sistemas de riego para llevarlo hasta el último rincón del valle ese es un error ¿ves? ese es un error es un error nosotros tenemos que ser profundamente autocríticos yo tengo varios años diciéndole a Reyes y a Elías trabajemos con tiempo porque el valle de Quibor es mucho más grande que este no vaya y no debe ocurrir que llegó el agua al valle de Quibor pero ah bueno hay que empezar a hacer el sistema de riego no por el amor de Dios eso tiene que ser en paralelo ¿ves? en paralelo ¿sabe qué hace falta allí entonces? el trabajo coordinado entre los ministerios la planificación integrada entre los gobiernos el nacional con el regional el municipal el poder popular todo junto porque el pueblo organizado hace mucho puede hacer mucho bien orientado las milicias la fuerza armada los ingenieros ¿cuál está el coronel de los ingenieros? ¿cuánto no pueden hacer los ingenieros militares con el pueblo? a lo mejor con una modesta máquina ¿ves? porque hay canales terciarios y más allá que se hacen en jamano con una pala pico con palas y pico que no necesita un trabajo de ingeniería ¿no? muy articulado ¿verdad? muy avanzado quiero decir ah pero si yo soy parcelero y me dicen mira en base al plan que tenemos aquí de riego por aquí hay que hacer un canal de tanta profundidad y tanto de ancho bueno háganlo ustedes el poder popular bueno empezamos a trabajar pero si a la gente no se le dice no se le orienta ¿cuál va a ser el canal secundario? el canal terciario etcétera bueno entonces ocurre lo que aquí estamos viendo hoy estamos inaugurando una gran obra pero ahora faltan las obras menores pequeñas Elías ¿cuándo comenzamos a construir los sistemas de riego secundarios los canales los canalitos etcétera? 30 días bueno estamos comprometiendo la palabra en comenzar en 30 días pero esto no debe seguirse repitiendo ustedes tienen que reunirse y ver el mapa nacional ¿dónde estamos haciendo esto? ¿dónde estamos? porque porque miren lo mismo nos pasó allá en el guapo terminamos el embalse terminamos el embalse ahora ahí quedó en potencia el sistema de riego pero no existe todavía tampoco ¿verdad? hay que hacerlo ya hay que andar adelante al asunto todos ustedes tienen que trabajar pero muy muy estrechamente coordinado agua represa embalse sistemas de riego planes yo ratifico que con estas observaciones lo que quiero es que todos entremos en una nueva dinámica de integración de bueno del pensamiento y el trabajo la planificación de manera horizontal entre los ministerios y distintos entes porque todavía tenemos muchas fallas allí entre un ministerio y otro y dentro de los ministerios incluso anoche Nuri me hacía una exposición de una reforma cambios que ella quiere hacer en el ministerio de ciencia y tecnología le dije tiene luz verde que en vez de no sé cuántas instituciones ella lo va a fusionar algunas correcto y aquí no podemos permitir que haya ni una sola institución trabajando por su cuenta no es así articulado como el cuerpo humano quien ha visto que este dedo trabaja por su cuenta o la mano esa mano se mueve y hace lo que el cerebro quiere que haga si usted ve que la mano se le mueve sola y se le va para arriba y lo ala bueno compadre busque un médico verdad o amarre la mano o si usted va caminando y resulta que una pierna va para adelante y la otra quiere ir para atrás como hago yo con esta pierna Dios mío o quiere correr y no puede o quiere caminar y el cuerpo arranca a correr o quiere caminar para la izquierda pero no el cuerpo se va para la derecha la naturaleza lo indica debemos integrarnos todos en lo horizontal en los planes ejecución de planes y en lo vertical en los distintos niveles de gobierno el nacional el estadal el municipal el parroquial y el poder comunal las comunas el poder popular y todo debe ser poder popular pero en distintos escalones insisto en eso insisto en eso para sacar el mayor provecho a lo que estamos haciendo el máximo provecho desarrollar el máximo potencial para la vida la pregunta que hizo la compañera es clave en un mes comenzamos y yo quiero Reyes hacerle seguimiento yo voy a seguir viniendo al valle de Tucutunem voy a seguir viniendo gobernador usted también hágale seguimiento y me va llamando me va informando venga por aquí quédese un día tres días los alcaldes usted tiene que venir a vivir para acá alcalde ponga una choza claro los alcaldes no pueden estar solo en la capital Villa de Cura en un palacio allá en una casa de gobierno ponga una choza aquí una choza un puesto de comando y a caminar y hablar con toda la gente tomar nota y hacer un informe hablar con el gobernador oír al pueblo oír al pueblo oír al pueblo aprender del pueblo porque el pueblo es el que manda nosotros somos subordinados al pueblo es del pueblo el poder bueno vamos a entregar las máquinas maquinarias agrícolas a Elías ahora si vamos a entregar las máquinas del gobierno revolucionario a través del fondo para el desarrollo agrario socialista Fondaz recibe la asociación cooperativa Banco Comunal Luz Brillante Juanita Pérez de Boller reciben cinco tractores cinco rastras dos sembradoras dos abonadoras marca venirán dos pulverizadoras y por un total de setecientos setenta y cinco mil bolívares fuerte es la primera entrega y luego a la cooperativa Banco Comunal Los Bagres siglo XXI recibe Julio César Llanes Llanes Melchor presidente de la cooperativa reciben esos son los tractores ¿no? cinco tractores Elías tú no me dijiste que esto aquí se va a conformar la unidad socialista Pedro Camejo son dos componentes presidente explícanos bien mientras me tomo un café hay que explicar bien las cosas yo soy fastidiosísimo ¿saben? pero es para que todo quede claro porque yo como dije ahora que esas maquinarias son de la unidad Pedro Camejo y lo dije porque tú me lo dijiste entonces ahora veo que vamos a entregar a la cooperativa la cooperativa no es lo mismo que Pedro Camejo entonces vamos a explicar Elías sí presidente va a funcionar una unidad de Pedro Camejo con 16 tractores y 4 cosechadoras y a 3 consejos comunales constituidos no es cooperativa sino a los consejos comunales son unidades comunales de mecanización se le va a entregar 5 tractores aquí dice asociación cooperativa banco comunal Los Bagres los bancos comunales tienen la figura de cooperativa por ley y aquí dice asociación cooperativa banco comunal luz brillante es que por ley los bancos comunales están organizados como cooperativas pero responden al consejo comunal y los tractores son de propiedad comunal eso significa que hay que revisar la ley de los bancos comunales ¿ves? porque la cooperativa hay que aclarar esto la cooperativa no es que sea mala no yo no digo eso solo que debe quedar claro que una cooperativa es una forma de propiedad privada entonces si yo le entrego un tractor a una cooperativa eso es propiedad privada no es malo no es malo solo que no podemos confundirlo A es A y B es B ¿verdad? no es que la A es también una B o la mano izquierda es izquierda y es derecha no es izquierda y es derecha y las dos hacen falta las cooperativas nos hacen falta ¿no? y sobre todo cooperativas rumbo al socialismo no para explotar a los demás pero ya a mí me ha pasado que le ha entregado tractores a cooperativas y terminan explotando a los demás convirtiéndose en los nuevos capitalistas ¿eh? los nuevos ricos ojo ustedes no lo van a hacer ¿verdad? comadre 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 Juanita y comadre Julio ¿qué van a hacer ustedes Julio con esos tractores? vengan para acá vamos a mirar el valle mira es ahí el valle Tucutunemo ¡Viva Tucutunemo! ¿cómo está Julio? ¿cómo está? Juanita Juanita la lavandera lavaba en venezolano cantaba Lee Primera suban para acá pues denle café aquí a mi compadre a mi comadre ajá oye que cerro tan bonito ¿cómo se llama ese pico ahí? la teta de Villa de Cura como las tetas de María Guevara allá en Margarita hay un cerro se llama las tetas María Guevara teta de María Guevara compadre te vamos a amantar la esperanza que cerro tan bonito ¿verdad? ¿cómo se llama ese? ¿no sabe? cerro bonito ajá entonces mira ¿quieres café? la comunidad le mandó ¿qué me mandaron? ¿qué me mandaron? no déjame mi café San Miguel acá un regalo de de los bagres San Miguel de los bagres la asamblea ciudadano que se reunió anoche los bagres quedan las afueras de Villa de Cura es la capital de Valle de Cotunero tiene 8500 habitantes y 1700 pero yo por ahí yo por ahí he pasado varias veces usted estuvo ya antes de ser presidente claro en un estadio es ahí mismo por cierto usted en mal estado el estadio en mal estado el estadio en mal estado señor alcalde bueno arreglen ese estadio yo estuve en el estadio en un acto yo recuerdo de los amargos tocamos bastante por ahí donde Andrés tú era presidente en el MBR 200 yo recuerdo en San Carlos que no sé si llegaría a la mano ¿tú que tocas harpa? no yo soy el percusionista ¿de qué? de la fundación Marca de Venezuela a Randa a Randa claro bueno y ahora fíjate ¿qué van a hacer ustedes con esos tractores? bueno lo primero que vamos a hacer nosotros por lo menos en los agres es hacer una asamblea de productores para que hagan la planificación ellos mismos porque eso es de propiedad comunal ¿entendrán? y la asamblea ciudadana y bueno ellos planificarán pues cómo se van a mover esas máquinas y por dónde vamos a empezar ya que este mes de marzo empieza a acomodar aquí las tierras ¿cuántas hectáreas ustedes tienen disponible? aquí en los agres en los agres bueno nosotros tenemos allá el año pasado tuvimos una porque sabe que desde el 83 no han crédito aquí en el Valle de Tucutón entonces nos llegó un poquito de revolución por medio de mi interés en esa tecnología que fue Víctor Salinas por el Fundacite Arago está en una cuestión ¿esas son las cadenas productivas? que por cierto nos cargan locos ahorita ya está ayudando al pueblo y nos lo tienen allá como quien dice perreado presidente ¿pero por qué lo tienen perreado? yo no sé qué pasa allá que lo tienen ahí están los productores lo cargan así como quien dice ¿pero quién lo carga? allá la gente parece que hay escuario ahí bueno ese es el trabajo político de las comunidades pero el hombre sí está arrepiado trabajo de las comunidades ahí está la ministra que tome nota ¿no? ahora ¿qué proyectos qué proyectos tienen aquí sigo con este ruidito aquí vale qué proyectos tienen aquí de cadenas productivas Nuris tú estás al tanto en el valle sí presidente ciertamente lo que él comenta tenemos pónganle sonido allá ¿sí? dale sí presidente hay varios proyectos en la zona y bueno estamos como le comentaba anoche trabajando para articular redes de redes en este momento estamos profundizando las redes de innovación productiva y seguiremos en forma articulada ahora con agricultura y tierra y todo el proyecto de ambiente en el tema de ¿cómo se llama el compañero de allá? Víctor Salina Víctor Salina que lo tienen perreado dice este a ver ¿cuál será la causa? bueno entonces ustedes reciben cinco tractores cinco rastras dos abonadoras dos sembradoras y dos pulverizadoras ¿y cuánto es esto? total en total setecientos ochenta y cuatro mil bolívares coma nueve casi setecientos ochenta y cinco ¿y en cuánto tiempo van a pagar ustedes eso? bueno nos dan un año muerto y después ya hemos hecho varios talleres con fondas y ahorita estamos de la mano de codo a codo todas las instituciones que están haciendo vida ahorita en todo el Valle de Tucutuén y más el acompañamiento porque tienen que ir diciéndole a uno también mire están haciendo estos malos ¿entiendes? es como la cosa uno tiene que estar supervisando ¿cuántas hectáreas van a sembrar? aproximadamente nosotros estamos trabajando en base a doscientas hectáreas ¿qué van a sembrar? ¿qué van a sembrar? bueno ahorita tienen cada uno un proyecto de carabota y otro proyecto de maíz pero la gente sabe que no siembra carabota en invierno porque se le puede perder usted sabe que uno conoce aquí cómo es la cuestión en cambio el maíz aguanta un poco más la pela y entonces se le puede como quien dice este o sea tomate no se puede sembrar ahorita en invierno tampoco o sea nada de esas se pueden hacer ahorita en invierno porque el agua las daña se mete en maíz y van a sembrar entonces puro maíz no maíz es un ciclo y después cuando después que salga el maíz en norte de verano se siembra carabota que se puede en maíz no se puede hay que discutir mucho todo eso y planificar una una de las una de las características del modelo socialista es que debe ser planificado hasta el detalle y en este caso no es una planificación impuesta desde arriba sino que ustedes mismos la tienen que hacer claro en coordinación el alcalde ayuda el gobernador el instituto de tierra el banco agrícola todas las instituciones coordinadas ¿verdad? tú tienes que operarte si no tienes telillo le sale misión un milagro para allá para que Fidel ajá dime Juanita nosotros a raíz de eso eso que usted está diciendo la organización ¿verdad? a raíz de una visita que nosotros hicimos al trasvase en el 2006 ¿verdad? nacieron muchas inquietudes ¿verdad? y la ingeniera en ese momento ahí por infraestructura la ingeniera Mayra Núñez ¿verdad? y su ayudante ya nos abrieron un espacio nos abrieron un espacio en el trasvase y nos dieron a conocer todo aquello que hoy en día es una realidad una bendición ¿verdad? entonces ¿qué sucede? que en ese momento hubo muchas inquietudes porque cuando uno consigue a alguien que oye que uno le brinde ese cariño y esa parte de escuchar nuestros problemas empezaron a nacer unas mesas técnicas llamadas mesas técnicas hoy en día del trasvase Tauiguay Valle de Tocotunemo donde tenemos una planificación ya ¿verdad? o sea o sea una mesa técnica sí pero del trasvase del trasvase Valle de Tocotunemo Tauiguay que nace de las necesidades que teníamos ambos valles ¿verdad? de los cuales se hicieron 30 reuniones se hicieron varias desde hace 8 meses ya nos estamos reuniendo y de allí cuando llega Pondá y cuando llega Pedro Camejo ya nosotros estamos iniciados en esas mesas técnicas con personas aparte de las ingenieras tenemos de la misma comunidad de Santa María que tenemos un compañero Julio que nos ha ayudado favorablemente en planificación estamos el comité de ambientes del banco del consejo comunal del cortijo hay gente con productores también de los bagres y han ido engranando cada uno de los sectores ¿verdad? se ha ido engranando para nacer eso que se dice comuna pero yo tengo una inquietud con referente a eso o sea nosotros necesitamos apoyo mucho apoyo como consejos comunales a consolidarnos verdaderamente porque todavía hay mucha apatía todavía hay muchas fallas ¿verdad? y es un grupo que en verdad queremos salir adelante con el apoyo del presidente que usted nos ha dado entonces sucede que las instituciones tienen que estar acompañándonos todo el tiempo ¿verdad? y una vez nosotros hablando con Pedro Camejo con Fondá que verdaderamente mira nos han escuchado nos han apoyado han estado de brazo partido todos estos días con nosotros las instituciones por parte del comité de tierra ambiente todos ellos ¿verdad? ¿y cuál es la institución que tú me quieres tomar? bueno que o sea que para que nazca la comuna señor presidente tenemos que estar más consolidados a nivel de consejo comunal o sea que hay una buena solidez porque si nosotros nos levantamos en brazo o sea en una buena en algo movilizo o sea nos vamos a estrellar si no hay buena base exactamente nada se puede construir correctamente y por eso que estamos planificando en esas mesas técnicas de los cuales muchos compañeros de ellos hasta el presidente del INDI pudo escuchar nuestro planteamiento ¿verdad? el gobernador ICEA me explicaba que él ha seleccionado lo veníamos hablando del año pasado ha seleccionado un conjunto de proyectos pilotos para formar las comunas sin mal no recuerdo dos proyectos urbanos y dos rurales tres tres urbanos y tres rurales y uno de los rurales es precisamente el valle Tucutunemos ahora ciertamente estamos aquí estamos aquí un poco por eso movido movido por lo que el gobernador nos ha informado por la obra que se ha terminado en una primera etapa ahora falta el riego pero por supuesto que ustedes tienen que jugar un papel protagónico nosotros somos como facilitadores orientadores acompañantes acompañantes como ustedes bien lo han dicho ahorita está el equipo promotor o sea electoral y promotor del consejo campesino por la ley de seguridad y alimentaria usted manda y nosotros cumplimos la orden y ya inmediatamente por medio de Fundaciti Aragua y en el interés de esa tecnología se contrataron unos dinamizadores que están trabajando en cada sector entonces nosotros queremos que se potencialice o se doble la carga para ir haciendo esa divulgación de trabajo fuerte en eso tú tienes cuántos años 41 41 tú tienes 30 en eso lo que quiero decir es que en eso se nos irá la vida consagración a la unidad popular a la construcción desde las bases como ustedes dicen algo muy sabio que se puede construir si no hay base Simón Bolívar decía en Cartagena cuidado con las repúblicas aéreas ah no que no aguantan una ventolera vamos a entregar los documentos vamos a entregar los documentos señor alcalde una denuncia un comedor cerrado gobernador claro esa es función de los poderes locales y ahí están las madres procesadoras que trabajaron en todas las elecciones madres procesadoras atiéndanlas y si hace falta la gente lo agres bueno yo estoy dispuesto a ayudarnos en lo que haya que ayudarnos vamos a terminar por favor Banco Comunal Los Brillantes Juanita Pérez aquí está el documento del Fondo de Desarrollo Agrario Socialista donde está el presidente del fondo venga acompáñenos donde está el ministro venga acompáñenos por favor para entregar estos recursos que yo lo decía hace poco este es dinero que no es mío tú sabes ¿cómo estás? ¿cómo es que te llamas tú? Ricardo Sánchez Ricardo Sánchez el día ya veníamos juntos trabajando esta mañana miren este dinero ese capital no es mío no es de Ricardo ni es de Elías es de todo el pueblo solo que un tractor no lo puede manejar 20 millones de personas entonces viene lo que llaman la administración de los recursos eso es la economía hay una crisis económica en el mundo debemos tomar conciencia de ello y asumirlo Estados Unidos está en una crisis espantosa Europa ¿eh? algunos países han quebrado en los últimos meses Venezuela no quebrará y aquí estamos ratificando nuestro compromiso con ustedes los productores los que están en la tierra la tierra debe ser para el que la trabaja para el productor para el trabajador y este capital y nosotros seguiremos haciéndolo ¿no? distribuyendo los recursos entre quienes más lo necesitan realmente así que a nombre de todo el pueblo yo le entrego le hago entrega a Juanita que nos ha hecho unas interesantes reflexiones ¿no? ella es la vocera del banco comunal luz brillante le hago entrega el documento y allá están cinco tractores cinco rastras dos sembradoras dos abonadoras y dos pulverizadoras y que Dios los acompañe y que levantemos la comuna de Cucutumeno la comuna Banco Comunal y ahora a Julio Llanes Julio Llanes Melchor presidente del Banco Comunal Los Bagres siglo XXI cinco tractores cinco rastras dos abonadoras dos sembradoras y dos pulverizadores marcas actos el mismo setecientos ochenta y cuatro mil novecientos aquí falta un cero fíjate aquí falta un cero son setecientos ochenta y cuatro millones dame un lápiz ahí para ponerle otro cero que le falta aquí aquí falta un cero ¿cómo está el tuyo ahí? también le falta o aquí le falta una coma ya va ya va son setecientos setenta y cinco millones ¿verdad? correcto setecientos setenta y cinco mil entonces aquí es que falta una coma esto es una coma esto es una coma por eso que los errores confunden hay que tratar de no cometer errores y si se cometen corregirlos como estamos corrigiendo aquí son setecientos ochenta y cuatro mil novecientos cincuenta y tres bolívares fuertes te entrego a nombre de todo el pueblo Julio para beneficio de todo el pueblo el pájaro guarandor me dice tú saludemos al pájaro guarandor gracias Julio gracias Juanita muchas gracias bueno adelante gracias compañero compatriota miren el valle tucutunemo ha llegado el agua ha llegado la maquinaria ha llegado el socialismo ahora construyámoslo construyámoslo el socialismo muchas gracias por este regalo por este obsequio este obsequio más bien eh lo voy a guardar San Miguel Arcángel bueno vamos a ponerlo aquí ahora fíjense son las cuatro de la tarde cae el sol en el valle de tucutunemo y les digo lo siguiente el gobierno bolivariano continuará ejecutando obras para beneficio del pueblo no voy a detallar toda esta lista larga de obras que estamos haciendo en Aragua para el agua relleno sanitario en Aragua camiones compactadores todo esto el ministerio del ambiente la misión árbol y en todo el país esta semana próxima ustedes saben que he designado y quiero agradecer todo el esfuerzo y el trabajo de Jaiman Eltrudi en el ministerio de planificación desde aquí mi agradecimiento a Jaiman Eltrudi a su esposa que está a punto de dar a luz un feliz parto y que tengan un niño no sé si es niño o niña ah niña una hermosa niña que está por nacer del matrimonio de Jaiman su esposa bueno y he designado dentro bueno de los cambios que con regularidad un manager hace en el equipo al doctor Jorge Giordani ministro de planificación y desarrollo y pido para él todo el reconocimiento y el apoyo del gobierno nacional los gobiernos locales los gobiernos populares el gobierno popular bien esta semana próxima estaremos trabajando mucho el tema económico empeñados como estamos en navegar en medio de la crisis mundial los escuálidos que andan diciendo que Venezuela se hunde se van a quedar con las ganas Venezuela no se va a hundir los que andan diciendo que Venezuela va a entrar en una crisis económica se van a quedar con las ganas este alón presidente es solo el inicio o el reinicio más bien bueno de el impulso en construcción en inversiones para el bienestar social para el progreso nacional solo pido a todos los venezolanos que sigamos uniéndonos que sigamos fortaleciéndonos que sigamos trabajando dedicándonos al trabajo al estudio para darle vida cada día más a la revolución bolivariana comenzando como estamos el tercer ciclo 2009 2019 tenemos un video video clip preparado especialmente para este programa de hoy en un día en un día fresco y bonito en el valle de Tucutunemo hoy primero de marzo llegó el mes de marzo mes bonito el de marzo este aló presidente de hoy número trescientos veinticinco desde Tucutunemo preparamos un video especial motivado a esta fecha histórica vean ustedes la belleza del valle ahora llegó el agua se estaba secando el valle llegó aquí la revolución bolivariana llegó el agua llegó la maquinaria el crédito organización popular la comuna alías la comuna y aquí en estas tierras recuperadas vamos a organizar los centros de producción socialista bien yo quiero venir pronto de nuevo a Tucutunemo voy a seguir viniendo porque esto quiero que se convierta en un territorio del futuro igual William allá en Huarico escoge proyectos pilotos para concentrar esfuerzo allí videoclip en honor al veintisiete de febrero de mil novecientos ochenta y nueve cuando comenzó esta revolución bolivariana hace veinte años con la canción de sangueo pero aquí me pusieron sangueo para el regreso ay Dios mío y por qué me entregan lo que no es traten de no equivocarse porque ustedes se equivocan y yo me equivoco por consecuencia lógica verdad porque yo tengo un guion y me voy guiando me van guiando traten de guiarme bien siempre eh bueno entonces repito repito comienza de nuevo el videoclip sobre el veintisiete de febrero y una canción y una canción y una canción especial de y una canción de lloviznando cantos que fue compuesta especialmente para esta ocasión y se llama un veintisiete de febrero día de rebelión popular vamos pues desde aquí que viva Venezuela que viva Aragua que viva Zamora la villa de cura que viva que viva que viva que viva el socialismo adelante con el veintisiete de febrero el veintisiete de febrero de mil novecientos ochenta y nueve por las calles corre la sangre botas gorilas pisan la carne el pueblo grita de rabia de hambre lucha se luta se ahoga se parte voz del imperio que oprime que arde los asesinos la orden imparte perseguir para restar posturar y matar secuestrar a llenar a burlar disparar a la peste con los perros y con tal plantear el mal con silencio de la iglesia hecha en tierra jame ya por las paredes atraviesan balas dos cincuenta despedas señalmas vuelan y por los balcones lanzamos los muertos cuentos saqueos comida por vida ley de fuga tiros sin gracia cuentas pendientes de policías se cobran a plomo en media vía el pueblo grita el pueblo señala al asesino que escondió su cala carlos andrés eres culpable llegó la hora que pagues tomar desde que el pueblo grita el pueblo despedida la hora de despedida la hora de la hora de despedida la hora de la hora de despedida 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 la hora despedida la hora de despedida la hora despedida la hora de despedida la hora de despedida de despedida despedida de